Saludamos de nuevo a nuestra compañera Guadalupe Madrigal, Lupita, te encuentras en Mazatlán, Sinaloa, en el lugar donde uno de los lugares de México, tanto en Durango, en Coahuila también, donde se van a ver de manera pues muy directa porque van a ser totales, cuéntanos. Así es, Torrón también se va a ver muy bien. Bueno, pues nada más quiero que vean la cantidad de personas como que van pasando las horas. Les decía que aquí son las 7.58 de la mañana, pero desde las 6 de la mañana ya había gente aquí, además de la que ya se quedó a dormir sobre el malecón, muy cerca de la playa, algunos de los jóvenes sobre todo pusieron sus casas de campaña y se instalaron aquí. En el parque de las ciudades amigas, pues miren conforme va pasando las horas, vean la cantidad de personas que se están reuniendo ya en este punto. Algunos equipos de astronomía han puesto ya telescopios, investigadores. Aquí les decía, les contaba que no solamente está la gente de astronomía de Mazatlán, hay gente de astronomía de todas partes del mundo. La afición y el gusto, el conocimiento por encontrar planetas ha hecho que se forme una comunidad enorme en todo el país. Entonces los investigadores están en el Instituto del Mar haciendo las investigaciones pertinentes. Lo que se verá en los libros que tendremos en los próximos años, la información que comprobarán respecto a este halo solar, la corona solar, que es la que van a medir, van a trabajar los científicos. Pero miren, quiero que vean, cuando nosotros nos ponemos los lentes, que seguramente ya todos tenemos, por lo menos uno en casa, vean cómo se ve el sol. Estas imágenes que ustedes están viendo es del sol en este momento. Y los científicos, astrónomos nos están dando a conocer que ya se notan por ahí algunas manchas. Estas manchas o puntos negros es el preámbulo de lo que veremos. Los científicos ya empezaron a hacer sus mediciones. Estas manchas solares solamente se pueden ver con estos filtros que todos tenemos ya en casa. Por lo menos debemos de tener uno, Esteban, uno de ellos. Pues muy importante que cuando ocurra el eclipse no lo miren directamente. Pero los que ya tienen los lentes, pues es súper emocionante poder ver cómo se ve en este momento el sol, la penumbra. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla en el momento en que amaneció aquí en Mazatlán. Todo eso se está midiendo, se está estudiando. Los científicos, los astrónomos se están viendo. Les contaba, por ejemplo, el comportamiento de los peces, el comportamiento de las aves. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en el ambiente? ¿Baja la temperatura? Sí, sí baja la temperatura. Y vamos a tener una temperatura similar al momento en que ocurre un atardecer a las 11 de la mañana, tiempo local de aquí de Mazatlán, que es cuando se va a cubrir totalmente el sol. Y bueno, ya están anunciando en este escenario que está en el parque de Ciudades Hermanas, muy cerca de la costera. Aquí estamos a pie del malecón, digamos. Y este gran escenario, ahí van a subir 60 músicos, sobre todo son jóvenes de la orquesta de Mazatlán, que estarán tocando temas de las guerras de las galaxias. Esa noche los estábamos escuchando, que estaban ensayando. ¿Se imagina la marcha en el momento en que empiece a las 9 de la mañana, tiempo local? Ya están citando para que estemos atentos al firmamento y comencemos a dirigir los telescopios. De tal manera que nosotros estamos aquí pues muy contentos, muy emocionados. Se transmite, se contagia esta emoción porque hay padres de familia que vivieron el eclipse de 1991 y quieren que sus hijos vivan esta experiencia. Jóvenes que por primera vez lo experimentarán y muchos otros que pues desafortunadamente lo veremos porque el próximo 2052 quizá pues no nos va a tocar, es un hecho. De tal manera que este fenómeno es maravilloso y ha congregado a la comunidad científica, pero también a la sociedad en general y todos juntos están aquí transmitiendo información. Se están los científicos acercando con los jóvenes para mostrarles, para enseñarles. Y ahí es donde escuchamos esto de las manchas solares que ya aparecen en el sol esta mañana. Mi reporte, Esteban. La verdad que se va a poner de alarido eso porque entre la música, entre el escenario, entre el fenómeno astronómico, la verdad que eso va a ser una locura. Y vivirlo ahí pues se te queda grabado toda la vida, aunque hay que recordar y no está de más, que háganlo con las medidas que ahí mismo se las han de estar mencionando y pues no lo hagan. No se arriesgue, no tiene por qué, pero sí están en el mejor lugar, de verdad. Qué bárbaro, qué envidia me da. Vámonos con Itzel, está en la ciudad universitaria. Itzel, cuéntanos cómo está el ambiente por ahí, porque ahí también se va a ver en las islas, ¿no? Pues Esteban, son las 9 de la mañana con 4 minutos y ya tenemos gran cantidad de personas que están colocándose para el picnic bajo la sombra. Así se llama el evento que va a realizar la Universidad Nacional Autónoma de México con diversas actividades culturales y musicales aquí en las islas de Ciudad Universitaria. Las actividades comienzan en poco más de una hora a las 10.20 de la mañana con la Conferencia Magistral México Bajo la Sombra de la Luna Eclipse Solar 2024. A las 11 de la mañana habrá una meditación guiada y armonización sonora. Y a partir de la una de la tarde, todas estas personas que vemos en imágenes de Edith Pérez podrán... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya están en el plano astral o qué? Es que aquí hay para todo, Esteban. Los que vienen en la onda espiritual, los que creen más en la ciencia, aquí hay para todos actividades. Y también habrá música para todos estos jóvenes que han colocado ya algunos manteles, algunas sábanas, algunas telas. Es momento de vender huevos duros, ¿no, Itzel? O sea, de repente, en los picnics, ¿qué se usa en el picnico? Mantita. Una red de boli. Una canasta. Miren, les voy a enseñar algo que están vendiendo aquí en Ciudad Universitaria. Raquetas de badminton. Estos lentes que tienen el filtro ISO 123-2, que tiene la certificación para poder observar de manera directa al sol. Estos lentes los están ofreciendo en 50 pesos, además del picnic que ustedes estaban observando en pantalla, donde ya están colocando la comida y hasta están comprando paraguas, algunos sombreros por los rayos del sol tan fuertes que se sienten ya a esta hora de la mañana, pues también se están preparando con los filtros necesarios y poder disfrutar de este fenómeno. ¿Son gratis los lentes? Que 50 pesos cuestan, Esteban. Los están ofreciendo en 50 pesos aquí en las islas de Ciudad Universitaria. Muchos ya están preparados y ya los traen. Claro. Sí son legítimos porque también aquí no falta el clásico Vivales que vende unos lentes que supuestamente jalan y pueden... Artesanales. Sí, no, que los hagas, o sea, unos piratitos que te dejen sin gatón. No, no, no. No, eso no estaría padre, ¿no? Pues la mayoría aseguran que cumplen con este requisito de transmisión, que es el filtro para la observación directa al sol. Esperemos que así sea. Aquí hay gran cantidad de personal de Ciudad Universitaria vigilando esto, Esteban. Bien, estamos al pendiente y les tenemos todos los detalles. Muy pendientes en el picnic bajo la sombra de la UNAM. Un hecho histórico. Vámonos. Vámonos a lo siguiente. Y como le hemos estado comentando, este eclipse total de sol es un evento histórico que no se va a repetir hasta el año 2052. Podrá apreciarse en su totalidad desde tres estados del país. Va a ser Sinaloa, en Durango y en Coahuila. El puerto de Mazatlán, donde nos enlazamos hace un momento, será el primer lugar donde se va a apreciar desde las 9.51 hasta las 12.32 del mediodía, alcanzando su fase total a las 11 de la mañana con 7 minutos. Las fases máximas en Durango y Torreón van a ser a las 12.14 horas y 12.19 horas respectivamente. Y aquí en la Ciudad de México se va a apreciar de manera parcial, su punto máximo será a las 12 del mediodía con 14 minutos. Hora de aquí, de la Ciudad de México, del centro, aquí de la Ciudad de México, para que 12.14 va a ser aquí. No, pues sea un poco más temprano porque es que tengo cosas que hacer. No, ¿qué necesitas? Ahorita marco a la NASA. Uno está pidiéndolo en buena onda que si se puede adelantar el eclipse. No, no, no se puede, Esteban. 12.14. Acomoda tu día con esa hora. Qué forma, ¿eh? Y bueno. Uno pide buena onda y no se puede. Todas las actualizaciones en tiempo real sobre la cobertura NMAS, Gran Eclipse 2024, están en live blog de NMAS.com.mx. ¿Le va a tocar a Carla Iberia? Sí, justamente. Pero Carla Iberia. Carla Iberia se pone muy nerviosa con los eclipses. Puedes ingresar a cualquier hora, dispositivo, y puedes conocer cada detalle de este acontecimiento porque donde estés, estamos. Ya sabes de tu móvil, ya sabes de Instagram. La mejor manera de verlo es aquí en Foro TV, de verdad, con la explicación profesional, científica, responsable, y las imágenes seguras. Claro. No tienes por qué ir a jugarte la córnea viéndolo a ver a un lugar donde a lo mejor el que te vendió los lentes no era del todo bodefiar. Es que ese es el problema, que luego salen los chicos estos revendedores. Claro, los al azar los andaba revendiendo. No me digas eso porque yo tengo uno de los al azar. Se los dice a tu hija. No, tiene mi hija. Ah, güey. Ya veré si son piratas. Yo prefiero, de verdad, ahorita, rentarle un casco de soldador a tu hija. No déjale a la regina que no lo vea mejor. Oigan, y para conocer más sobre el eclipse solar, nos platicará los detalles el físico y divulgador científico de la UNAM, Sergio Régules. Vamos a ver lo que nos dice. Hola, yo soy Sergio de Régules, soy coordinador científico de la revista ¿Cómo ves? de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Estoy aquí para contarles que este lunes 8 de abril va a ocurrir un eclipse total de sol visible en partes de nuestro país, de Estados Unidos y de Canadá. Un eclipse total de sol ocurre cuando la luna en su danza con la tierra alcanza a ponerse exactamente en el lugar del cielo donde se encuentra el sol, cubriéndolo por completo. El eclipse va a empezar, las partes importantes del eclipse van a empezar, digamos, alrededor de las 11.45, 11.50 horas del centro de México. Y la totalidad, que es los breves minutos, 4 o 5 minutos durante los cuales la luna tapa totalmente al sol, van a estar ocurriendo en torno a las 12 y cuarto hora del centro. Pónganle y quítenle unos cuantos minutos. Los momentos de totalidad, para quienes tengan la suerte de verlos, son de una belleza sobrecogedora, de pronto se hace de noche, es muy interesante. Pero creo que lo más importante que hay que decir también es que nunca se debe mirar al sol directamente sin protección, ni con eclipse, ni sin eclipse. En general no se debe mirar al sol, solo se debe mirar durante el eclipse, digamos, con lentes de protección garantizados, que oscurezcan muchísimo la luz y que protejan de la radiación infrarroja y ultravioleta que les puede quemar las retinas. E incluso con estos lentes, por favor, no miran al sol más de unos cuantos segundos cada minuto, digamos. Pero fuera de estas recomendaciones, disfruten el eclipse, es un espectáculo muy hermoso. Te imagínate esto, porque tenemos ya científicos de esta capacidad, del maestro que nos enseñan, lo predicen, sabemos qué va a ocurrir. Imagínate antes que de repente tú no sabías y de repente se hacía de noche, y se hacía de noche a los tres de verdad. La apocalipsis, ¿no? Sí, no, la verdad que se asustaban mucho y por eso eran tan importantes en las épocas antiguas los eclipses. Así es. Elizabeth Mavil se encuentra en Teotihuacán, en el Estado de México. Adelante, Elizabeth. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenos días. Buenos días. Pues sin duda las zonas arqueológicas de toda la República Mexicana, pues también van a ser puntos obligados para que miles de personas, pues quieran presenciar este fenómeno astronómico. Comentarte que desde hace varios minutos hay mucha gente que ya está llegando aquí a la zona arqueológica de Teotihuacán. Y bueno, pues como ustedes lo han comentado, se espera que a las 12 con 14 minutos sea el punto máximo de observación cuando el sol se oculte un 79%. Es el máximo que se verá en toda esta zona centro de la República Mexicana. Inicia 10.55, punto máximo 12 con 14, y a la 1.36 de la tarde terminará este eclipse solar. Ustedes hablaban mucho, Esteban, de la protección, que la gente no se confíe. Y es que le pido a mis compañeros que ubiquen, pues estas personas que están vendiendo estos collares de obsidiana. Ellos te ofrecen justamente un pedazo, un fragmento de obsidiana, y te señalan que con esto puedes ver de manera segura el eclipse. Ahí la recomendación es irte con lo que han dicho los científicos, con lo que ha mencionado la propia Secretaría de Salud, y bueno, pues buscar que el filtro sea un filtro certificado y que no se confíen a observarlo con cualquier otro artefacto, ya que sabemos que los daños pueden ser permanentes, Esteban. Así es que, bueno, pues ya la gente se está acercando, muchos también aseguran que hay que venir vestidos de blanco, que al igual que cuando entra la primavera, la energía de este día va a ser una energía muy especial. Hay gente que viene a meditar, hay gente que viene a pedir a los cuatro elementos, y por supuesto, pues a recibir esto que ellos dicen, es una carga energética muy especial. Es súper especial, con eso estás cargado, si de por sí, si de por sí, cuando es el equinoccio, se van y se cargan ahora con eclipse, mi hija, no, estás del otro lado. 100% fútbol, vámonos. No, 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 estás del otro lado, exacto. Así es. Oye, pues de verdad que es un gran lugar, de verdad, para todos los que les gusta compaginar el efecto astronómico con estas cosas prehispánicas y todo eso. Creencias también, energía. Pues sí, la verdad que no está de más, y los turistas están de estar felices ahí, ¿no? No, hay mucho, mucho, mucho turista que vienen, si de por sí son visitadas las pirámides de Totihuacán, en estos fenómenos, pues mucho más, ¿no? Exactamente. Porque como dicen, aprovecha para llenarse como de energía. ¿Y a dónde nos vamos, Dani? Vámonos ahora con Carlos Guerrero, reportero de NMAS, quien se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México, donde también ya vemos como que cada vez va llegando un poco más la gente. Luis Carlos, platícanos cómo está el ambiente ahí. Muchísimas gracias. Pues sí, efectivamente, poco a poco comienza a llegar la gente al Zócalo Capitalino, uno de los puntos que se espera sean más concurridos para poder observar este eclipse total solar, que iniciará alrededor de las 10.55 de la mañana y tendrá su punto máximo a las 12 del día con 15 minutos. Habrá cuatro minutos de total obscuridad, de acuerdo a lo que dicen los especialistas. Y en estos momentos ha comenzado a pasar la gente. Todavía observamos pocas personas. Sabemos que va a haber un evento aquí en la Plaza de la Constitución y que estarán entregando algunos lentes. Ojalá que las personas que alcancen a llegar puedan recibirlos y de esta manera poderlo observar de manera segura. Quienes no tengan sus lentes, pues sí estarán corriendo un grave riesgo para la salud, por lo que es mejor no voltear hacia el cielo. Así las cosas en la Plaza de la Constitución. Seguimos muy atentos. Muy buenos días. Perfecto. Gracias, Carlos. Tócalo. Y otro punto de reunión en la Ciudad de México es la Plaza de las Tres Culturas. Ahí está Jetsi Valder, reportera de NMAS. Adelante, Jetsi. Con tu información, ¿qué ambiente se vive ahí? Si hay gente, no hay gente, cuéntanos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Así es, nos encontramos en este icónico espacio de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. En estos momentos todavía, bueno, pues, se encuentra vacía. Es un punto en donde se espera que llegue gente porque lo pueden apreciar. Pues también tenemos la parte de las ruinas, pero se encuentra una explanada. Y este día, además, las condiciones han sido perfectas. El cielo está despejado. Es una zona en donde se espera que toda la gente que vive aquí en Tlatelolco se acerque. Para poder observar este fenómeno astronómico. Pero también muchísimos turistas que suelen venir a este punto de interés. Hacíamos mucho énfasis también en esto de la certificación de los lentes. Nosotros, pues, ya los tenemos también listos. Lentes que sean certificados porque mucho se hablaba antes de que se podía ver. Pero mucho se realizó en el 91, pues, con estas botellas que son color ámbar para observarlo. Y eso es algo que resulta peligroso de acuerdo a lo que han dicho también los especialistas. Entonces, muy importante hacer énfasis en tener sus lentes, en hacerlo de forma certificada. Nosotros, por supuesto, pues, estamos listos también aquí para poder observarlo. Incluso con estas medidas de seguridad, también lo recomendable es verlo únicamente por algunos segundos. Y, bueno, pues, posteriormente dejar descansar la vista también para evitar cualquier daño. Así las cosas en lo que es la Plaza de las Tres Culturas. Nosotros, por supuesto, pues, vamos a seguir muy pendientes de esta cobertura. Pues, sí, la verdad que muy buena recomendación. Sobre todo que, pues, la mejor manera de verlo es la televisión. Y aquí, pues, a través de foro, lo van a ver totalmente tiempo real. Ajá. Que va a ver exactamente bien explicado. Y nada de qué hay. Tres segundos. Nada de tres segundos. Tres segundos y no. Vamos a un corte y regresamos. No, es lo que le dije. 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 hay gente que ya trae mantas, ya se ha instalado algunos están acostados otros llevaron sillas otros sentados ¿usted de dónde viene? y aquí de Mazostana, media cuadra de aquí perfectamente, no me puedo quejar ¿por ahí señor, de favor? sí, desde luego, 82 años y espero que el siguiente me toque también sin duda alguna, claro que sí el próximo eclipse total va a ser en el 2052 por supuesto que el señor le puede tocar será un fenómeno también extraordinario, ¿verdad? bueno, pues aquí ya estamos viendo cómo están los astrónomos instalando sus telescopios quiero decirles que aquí hay telescopios profesionales de los caseros de los que les regalaron los amigos los que regalaron a los jóvenes de cumpleaños y que lo esperaron utilizar en esta ocasión tan especial pues aquí están todos reunidos jóvenes, niños de todas las edades hay gente reunida en este punto Mazatlán tiene un malecón que mide 7 kilómetros de longitud sí, es uno de los más largos de los más extensos que hay en el mundo 7 kilómetros en el Pacífico Mexicano y bueno, pues todo el malecón está cerrado entonces ustedes se imaginarán a lo largo de 7 kilómetros la cantidad de jóvenes personas con telescopios científicos y otros de la sociedad civil que están esperando este momento son miles 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 gente de todas partes del mundo al final del malecón está la Universidad Nacional Autónoma de México el Instituto de Ciencias del Mar en donde un grupo de astrónomos científicos están haciendo las investigaciones que ellos se tienen programadas pues desde hace muchos años el halo solar la corona solar es lo que van a medir cuánto qué temperatura tiene y todas esas cosas solamente se pueden medir y hacer cuando hay un eclipse total como el de hoy vamos a estar haciendo recorridos por todos estos sitios es súper interesante lo que van a hacer de investigación los científicos otro grupo de buzos ya están adentro nadando en el fondo del mar del océano pacífico para ver el comportamiento de los peces en el momento en que ocurra este eclipse otro grupo de biólogos van a verificar checar estudiar el comportamiento de las aves de tal manera que hay mucho que ver aquí en Mazatlán regreso con ustedes otro punto donde se puede observar el eclipse de sol es Durango desde ahí nos informa Rafael Trejo reportero de Nema Rafa volvemos contigo cuéntanos cómo va esto hay más gente cuéntanos qué tal Esteban te salió con mucho gusto nos encontramos exactamente en el centro histórico de Durango esta plaza que tenemos a la vista se llama cuarto centenario donde pues como vemos ya está prácticamente todo listo para la observación de este eclipse total de sol aquí algunos científicos de la UNAM como vemos ya están colocando cinco telescopios para ir observando pues este eclipse en sus diferentes fases la primera de ellas como sabemos va a iniciar aproximadamente a las 10.55 de la mañana pero además pues uno de ellos también va a estar proyectando la imagen de este fenómeno a través de una pantalla gigante que ya se instaló también aquí en esta explanada y que se espera pues se ha visto por aproximadamente 500 personas que acudan a este punto del centro histórico habrá también una ceremonia prehispánica que de hecho ya en este momento inició se trata de un grupo de danza porque bueno pues para ellos nos platican este eclipse representa la terminación de un ciclo y por supuesto el nacimiento de la luz con otro ciclo y bueno pues en este momento de hecho nos vamos a acercar con el astrónomo que está a cargo de las actividades en este punto de Durango vamos a tener el eclipse pues de forma total es un eclipse total de sol que pues lo vamos a tener presente primero Dios hasta este 30 de marzo del 2052 aquí visible en México ahorita tenemos pues ya dispuestos nuestros equipos vamos a transmitirlo a una pantalla donde así mismo pues lo vamos a transmitir en vivo y es importante que las personas lo observen de manera segura hay que acatar las recomendaciones que vamos a y que se ha estado dando desde pues aquí en Durango el eclipse parcial de este 14 de octubre los invito por favor si ya tienen sus lentes hay que tomar en cuenta la cédula del ISO que llevan estos mismos la nomenclatura es muy importante hay unos que sí son piratas pero vamos a tomar en cuenta el factor cromático del disco solar en este caso si el sol al poner nuestros lentes bueno principalmente independientemente de cualquier cédula y mica que lleve nuestros lentes nosotros sin ver el sol nos vamos a poner primero nuestros lentes y vamos a ver el sol si lo vemos muy amarillo blanco o verde no hay que usarlos por más de 3 o 5 segundos muchas gracias ya lo escuchamos Esteban aquí se va a poder observar este eclipse de una manera segura ya sea a través de estos telescopios que ya se han instalado o bien a través de la pantalla gigante instalada en esta plaza cuarto centenario del centro de Durango es el reporte que tenemos Esteban Rafa de verdad vamos a estar muy pendientes porque hay gente muy especializada gente muy comprometida y que lo lleva esperando esto desde hace muchísimos años como estos compañeros que acabamos de entrevistar que la verdad que es te voy a decir eso que dijo es bien importante porque muchas veces te pueden vender unos lentes que no tengan esta regularización que se necesita esta reglamentación y entonces dice que si lo ves que es azul ya los trae pintados no dijo que si se veía amarillo o verde que mejor ni lo vean oigan y está todo listo también ahí en el planetario Luis Enrique Erro desde ahí nos informa Álvaro Márquez reportero de NMás ¿cómo estás Álvaro? cuéntanos ¿cómo estás? buenos días hola ¿cómo están? muy buenos días pues sí realmente muchísima gente la que está formada ya desde hace varias horas al exterior de estas instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en el planetario Luis Enrique Erro y es que pues sí derivado de este acontecimiento de este eclipse solar 2024 pues muchas familias literalmente adultos niños adultos mayores también pues se han formado aquí afuera de la avenida Wilfrido Macius justamente pues para poder disfrutar de este acontecimiento de esta aventura pues cósmica justamente en el Instituto Politécnico Nacional por supuesto las recomendaciones no pueden faltar de hecho pues se está exhortando a todas las personas el antes durante y después sobre todo para los accesos principales es únicamente por el acceso principal hay que cuidarse hay que estar atentos y sobre todo también pues hay gente que se le está colocando unos distintivos porque hay un cupo limitado y bueno pues justamente pues personal del Instituto Politécnico Nacional pues está colocando estos estos stickers en ese lugar tan tan padre y tan especializado y tan técnico cuál va a ser la mecánica es únicamente estar ahí adentro va a haber una explicación cuál es el motivo de estar dentro del planetario pues mira durante o lo que han dicho es que hay que seguir estas recomendaciones hay estarán marcados perfectamente los lugares y sobre todo los ángulos en donde van a poderse colocar y sobre todo también si tú me lo permites hola cómo estás muy buenos días digo yo sé que cómo va a estar la dinámica más o menos estamos en vivo para Foro TV estamos dando el acceso a dos mil personas es el aforo que tenemos proporcionado por Protección Civil estamos entregando un sticker numerado para que puedan accesar claro y adentro cómo va a estar la dinámica tenemos varias actividades tenemos telescopios tenemos proyecciones y tenemos préstamo de lentes certificados para el eclipse me parece perfecto cuál es tu nombre Omar Serna Omar Serna muchas gracias ahora sí y bueno pues parte de esta actividad entonces ahora sí a disfrutarlo cuidarse en compañía de todos y bueno pues parte de este panorama en el que sí mucha gente pues ya está ya está formada estaría sabroso que en el planetario ves que te tiras te dan tu almohadita que estarlo viendo que lo proyecten ahí en el planetario sería de alarido ahí sí con unas cubas digo no no es cierto vámonos vámonos gracias Álvaro volvemos contigo más adelante seguimos aquí en el parque de las ciudades amigas en donde ya hay una multitud reunida en espera de que inicie el eclipse solar quiero decirles que desde muy temprano eran las 6 de la mañana y ya había gente esperando el momento culminante de este eclipse que va a ser a las 11 de la mañana hora local ya están algunos ocupando las sillas se pusieron se pusieron más de 500 sillas en este frente a este escenario que ustedes ven al fondo en donde la orquesta sinfónica de Mazatlán va a tocar temas como de la guerra de las galaxias temas cósmicos para que acompañen esta 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 mañana esta mañana que va a tener noche porque a las 11 de la mañana empezará a cubrirse totalmente el sol es el momento cúspide el momento culminante el momento tan esperado por todos muchas personas 32 años vivieron aquel 1991 el eclipse que se vio en gran parte del país y que ahora repiten esta experiencia y otros que están esperando verlo por primera vez muchos jóvenes están ya instalados aquí algunos con casas de campaña desde el aire seguramente ustedes podrían ver como se ven muchas sombrillas pero las sombrillas ahora se pasaron de la playa esperado y vemos a la gente que está llegando señoras que traen este a sus hijos traen algunos de ellos ya vienen preparados con sombrillas con sillas todos traen sus lentes aquí en el el instituto politécnico nacional está regalando lentes ellos están regalando miles de lentes a todas las personas que están asistiendo a este punto trajeron estos lentes porque además es súper importante no debemos olvidar que hay que ver este fenómeno astronómico con precaución solamente se pueden ver con un filtro especial hace un momento estábamos nosotros viendo este como se veía el sol y no sé si ustedes lo tengan por ahí pero ya mandamos estas imágenes le pusimos un filtro a nuestra cámara una de nuestras cámaras porque traemos varias traemos un equipo increíble traemos muchas cámaras filtros nos hicimos de eso desde hace ya meses para estar preparados y que todos ustedes pudieran ver bueno pues los astrófonos que estaban reunidos aquí nos dijeron ya vieron cómo se ve el sol bueno pues así se ve vean lo que es como color rojo intenso naranja y ellos con sus grandes telescopios profesionales pueden ver ya que en este momento ya están apareciendo unos puntos negros esos puntos negros solamente se ven en este momento previo a lo que es el eclipse los astrónomos ya los están estudiando la gente grita aplaude porque empieza ya va a empezar ya este espectáculo que tiene la orquesta sinfónica de Mazatlán preparado anoche los escuchamos ensayar y es fenomenal cómo se escuchan 60 jóvenes que van a estar tocando en este punto para amenizar este momento hay un misticismo alrededor por supuesto gente que viene vestida de blanco con algunas ropas rojas chalecos blusas algunas pulseras rojas porque bueno es parte también de la mística que el día de hoy muchos tienen que hay que traer alguna prenda de color rojo y hay que venir vestidos de blanco pues así están aquí todos ellos el sol está fuerte está muy fuerte la temperatura debemos de tener una temperatura un poquito menos de 30 grados pero quiero decirles que a las 11 de la mañana cuando ocurra este fenómeno va a bajar la temperatura va a ser como si estuviéramos en una tarde noche en Mazatlán el puerto más importante para ver el eclipse en este 2024 y en donde se han reunido científicos de todo el mundo se han hecho seis puntos de observación a lo largo de siete kilómetros que es lo que tiene el malecón de Mazatlán seis puntos de observación o sea seis puntos como este que ustedes están viendo hay a lo largo de siete kilómetros muchísima gente ha tenido que caminar varios kilómetros quiero decirles porque desde las seis de la mañana cerraron la circulación y además ya tienen preparado el municipio que a las 11 poco antes desde las 11 de la mañana bueno ya desde las 9 de la mañana que es cuando convocaron no va a haber energía eléctrica en el malecón en todas estas lámparas que hay instaladas a lo largo del malecón no va a haber luz eso para que el fenómeno se vea sin ningún problema no sé si podamos ver los niños que están instalados aquí jóvenes que están con sus mamás traen mantas traen gorras agua traen todo para 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 estar disfrutando de este momento ustedes de dónde vienen de aquí de Mazatlán de aquí también esta es la primera vez que lo vas a ver tú no yo ya vi uno parcial el año pasado y en el 2017 pero el total no no el total nunca me ha tocado uno está muy emocionado usted porque estoy con lo va a ver por primera vez claro que sí es mi alumno casi mi hijo sí pero estoy feliz porque lo van a ver él y todos los que no lo han disfrutado nunca cuéntenos para los que no lo vimos en el 91 cómo fue sabe que yo estaba trabajando 17 años pero trabajaba allá y no me tocó más que ver cuando se oscureció pero dentro del establecimiento donde estaba trabajando fue algo sensacional claro que sí pero ahora lo voy a disfrutar al 100 porque nos dieron el día verdad es lo mejor sí que aquí en Mazatlán no tuvieron trabajo no 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 tuvimos los maestros ni los alumnos pero el resto sí tuvieron verdad no yo no no hay clases no hay clases oye volteen para que nos vean este porque nos estamos transmitiendo para N más a todo el mundo y les estamos contando que Mazatlán es como el centro del mundo no porque todo el mundo sabe que aquí se va a ver mucho mejor el eclipse claro que sí y siempre ha sido el centro del mundo pero ahora pues con mayor razón Mazatlán siempre regreso con ustedes al estudio el municipio de Durango aquí en la plaza cuarto centenario donde pues ya está prácticamente todo listo para la observación de este eclipse total de sol aquí algunos científicos de la UNAM como vemos pues ya están colocando los primeros telescopios para ir observando el eclipse en sus diferentes fases la primera de ellas como sabemos va a comenzar aproximadamente a las 10.55 de la mañana pero además pues uno de ellos también va a estar proyectando la imagen de este fenómeno astronómico exactamente a través de una pantalla gigante que ya se instaló también en esta plaza principal aquí a la espera de que se ha visto aproximadamente por 300 personas que ya acudieron a este punto muy cercano al Palacio Municipal de Durango habrá también una ceremonia prehispánica por parte de un grupo de danza que bueno pues nos comentaban que para ellos representa un eclipse la terminación de un ciclo y el comienzo de otro ciclo a través del nacimiento de la luz de tal manera que bueno pues aquí se va a poder observar este eclipse de una forma completamente segura de hecho ya estamos viendo aquí a muchas personas que está en el eclipse esta mañana muy buenos días yo soy de aquí de parte de turismo del municipio vamos a estar viendo lo que es el eclipse solar con este telescopio de aquí yo voy a estar encargado de esta zona para que se acerquen las personas y pues tengan la oportunidad de verlo sobre todo porque es muy importante tomar en cuenta algunas recomendaciones que es no observar el sol de manera directa ¿verdad? si no tienen que observarlo de manera directa ya sea con algún telescopio que traigan individualmente o ya con los lentes para el eclipse especiales que les vamos a brindar aquí en la oye ¿y qué te parece la experiencia de ver por primera ocasión este fenómeno astronómico? pues para mí es una experiencia muy bonita ya que es la primera vez que voy a ver un eclipse directamente desde un telescopio y pues nada pues estoy agradecido de que se me haya brindado la oportunidad de verlo muchas gracias amigo pues ya lo escuchamos aquí en la explanada al cuarto centenario del centro de Durango se va a poder observar este eclipse de una manera completamente segura ya sea a través de estos telescopios o a través también de esta pantalla gigante que ya ha sido instalada en este punto principal es muy importante como escuchamos vamos a atender sobre todo las sugerencias de observación del eclipse de entrada pues verlo a través de un filtro solar desde el día de ayer aquí en Durango se han comenzado a repartir diferentes lentes justamente para ver de manera segura este fenómeno natural nunca se debe de hacer de manera directa sobre todo para evitar pues algún daño a la vista y de esa manera disfrutar pues este momento histórico en el que literalmente llegue la noche en pleno día con este eclipse total de sol hay que recordar que el último en México se registró exactamente en 1991 y hoy será un momento histórico de hecho aquí tenemos Alfonso Morales él es astrónomo y nos va a explicar de qué manera se va a observar el eclipse total de sol aquí en Durango Alfonso el eclipse total lo vamos a ver perdón con el eclipse aquí en Durango lo vamos a ver de forma total va a tener una duración de 3 minutos 47 segundos con nuestros equipos vamos a estar proyectando la imagen a través de una pantalla primero Dios y pues vamos a estarle tomando tanto fotografías al mismo proceso bueno pues al mismo disco solar ya eclipsado por el disco lunar vamos a tener otros cuerpos astronómicos en nuestra perspectiva una conjunción más o menos por así decirlo de Júpiter con el cometa 12 Ponce Brooks Venus Mercurio Marte e incluso Saturno que son de los cuerpos astronómicos más vistosos espero lograr observarlos y pues igual transmitirlos platícanos específicamente este eclipse en qué va a consistir pues este eclipse pues sí es histórico no tenemos uno total aquí en México desde el 11 de de junio julio bueno del 91 si esperamos ver varias cosas raras y así mismo pues tener otra otras investigaciones que se puedan concretar porque pues los eclipses son ciertos laboratorios naturales que podemos tomar en cuenta para varios fenómenos naturales o sea en la astronomía todo está conectado completamente pues es naturaleza la astronomía es las leyes que erigen los astros pues por el estudio con métodos con modelos matemáticos así es que pues pues a grosso modo vamos a lograr ver cosas peculiares y lograr comprar otras cosas de ser posible primero muchas gracias astrónomo camable pues ya lo escuchamos aquí en el municipio de Durango este eclipse total de sol tendrá un tiempo de duración aproximada de 3 minutos con 47 segundos y bueno pues los científicos ya lo escuchábamos van a estar analizando no solamente el cambio de clima sino también pues incluso el comportamiento de las personas el comportamiento por supuesto de algunas especies de animales así es que bueno pues aquí en Durango centro ya vemos prácticamente todo listo para iniciar esta observación de este fenómeno astronómico pues ya prácticamente en unos minutos más el reporte que tenemos bueno y ahora vamos con mi compañero Roberto Piña gracias Rafa gracias continuamos en esta cobertura para todos nuestros amigos de redes a través de foro estamos en el bosque urbano acá en Torreón y bueno vamos a dar un recorrido de lo que es esta zona esta parte que la NASA ha escogido como su sede oficial para realizar su transmisión a través de redes sociales también de este eclipse total de sol que comenzará a las 10 de la mañana con 59 minutos es el primer contacto que la luna tendrá pues empezando a cubrir el sol y a las 12 del mediodía con 16 minutos se estará cubriendo el sol en su totalidad vamos a hablar con parte de la gente especialista que se encuentra en este lugar para que nos explique acerca del eclipse y del equipo que están montando en este lugar que les digo en donde también se han instalado astrónomos científicos que van a estar muy al pendiente también de este eclipse muy buenos días ¿cómo se llama usted señor? Víctor Hugo Cabrera Peláez Víctor Hugo ¿de dónde nos acompaña? Planetario de Puebla oiga Víctor Hugo pues háblenos de qué se trata qué es lo que estamos viendo en este cuadro mira en este cuadro tenemos un reloj de sol muy especial muy especial de verdad admiro el gobierno o el planetario o quien lo haya diseñado porque aquí en estas líneas están las trazas de cómo varía la sombra del sol si nosotros nos vemos aquí está un agujerito pequeño donde va a pasar el rayo del sol y este rayo dependiendo de dónde esté a lo largo del año va a subir o bajar al norte o al sur eso está muy muy interesante nos marca la línea de su paso cenital nos marca la línea del 8 de abril o sea esta placa la diseñaron justamente para hoy que es algo sumamente difícil y raro de ver y de aquí hacia allá son las horas desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde entonces nuestro eclipse va a proyectar una sombra a partir de aquí unos minutos antes de las 10 y va a terminar pasando por esta línea exactamente va a terminar acá a las 14 horas nuestro máximo del eclipse lo esperamos por esta zona y aquí también es un método de observación solar increíble que no lo había visto y que me sorprendió que lo tengan ustedes aquí en Torreón felicidades de veras es muy muy interesante muchas gracias por explicarnos y bienvenido siempre a la comarca lagunera que espera del eclipse un fenómeno único o sea es una emoción interesante el tener un eclipse entonces bueno ya vimos que la matemática existe que la pueden predecir y entonces pues también ahora nos toca verlo verlo no solamente en su trayecto a lo largo sino en medio de la sombra que es en donde estamos nosotros en el centro del eclipse muchas gracias y que disfrute el fenómeno igualmente ahí está aparte de la gente de astrónomos científicos expertos que están acompañándonos también en esta zona amigos de redes sociales que están ya pues listos para presenciar este eclipse nos acompañan gente del exterior de la república mexicana también de dentro del país que vienen a presenciar este fenómeno natural que tuvo a la expectativa a los laguneros desde pues hace muchos meses la ocupación hotelera en este momento es al 100% ya no cabe más ya no cabe nadie más en la comarca lagunera buenos días ¿de dónde nos acompañan ustedes? somos de Colombia esta comisión que estamos acá venimos de Bogotá de la olimpiada de astronomía y astrofísica mi nombre es Cristian Góez director de la olimpiada de astronomía colombiana y vicepresidente de la red de astronomía de Colombia y todos nuestros compañeros que son de la universidad nacional del observatorio del campamento orión Mario Ben tenemos un campamento astronómico certificado por astroturismo también en Colombia Cristian ¿por qué está nublado? estoy asustado voy a ver si o no el eclipse vamos a mostrar imágenes del satélite en vivo y en directo es una corriente nubosa que está viniendo desde Mazatlán pasando por Durango y la zona de aquí de Torreón pero pues nuestro pronóstico si pueden hacer un acercamiento acá podemos ver el desplazamiento de la masa nubosa y pues hay buen hay buen indicio porque si nos ubicamos aquí en la región de Torreón y es esta parte acá ¿cierto? o sea hay buen indicio buen indicio paciencia la astronomía es una ciencia de paciencia perfecto ¿qué esperan ustedes del eclipse? ¿cuántos han presenciado? ¿andan cazándolos alrededor del mundo? ¿qué pasa? hemos ido a Argentina hemos ido a Chile hemos ido a los Estados Unidos en el 2017 también el año pasado organizamos en conjunto con toda Colombia el de el anular de sol en el mes de octubre y hace poquito el penumbral de luna aunque no era mucho pero bueno ahí vamos cazando eclipses tenemos unos instrumentos para medir aquí esta mochilita las condiciones meteorológicas y para medir la calidad del cielo perfecto filtros para transmitir en Colombia en vivo también Cristian Cristian pues muchas gracias y bienvenido le presento también a Mario Mario ¿cómo te ha tratado la comarca lagunera Mario? increíble muy bonito aquí los paisajes que ustedes tienen la calidad humana ya es la segunda vez que estoy aquí en México son personas increíbles y ahora unidos por la ciencia que siempre da una excusa para conectarnos con el mundo muchas gracias por la invitación de verdad gracias Mario que la pasen muy bien y bienvenidos aquí a la comarca lagunera pues es parte es parte de lo que se vive aquí en el planetarium en el bosque urbano ya listos con nuestros lentes especiales miren para observar también el eclipse de estos lentes hay colgados alrededor de los jardines también del bosque urbano una persona hasta se trajo a su gallo aquí pidieron prestado un gallo del museo del algodón aquí en Torreón para que cuando pues se vaya a oscurecer supuestamente este gallo pues va a cantar a empezar a cantar y a marcar pues la oscuridad del día entonces son varias varias cosas y varios detalles que nos tienen bien entretenidos aquí en el bosque urbano es el reporte que tenemos desde la comarca lagunera seguimos con más seguimos con más con Jacio Valdés Roberto Piña así es continuamos con esta transmisión a través de las redes sociales de NMAS y yo me encuentro pues desde un lugar céntrico aquí en la Ciudad de México ya lista con estos visores que conseguimos pues con antelación para poder apreciar este fenómeno astronómico es la plaza de las tres culturas en Tlatelolco en donde bueno pues convergen bastantes puntos de la historia de México y que en donde también tenemos pues la parte arqueológica la explanada ya se encuentra lista y bueno pues también en un día que ha amanecido completamente despejado con las condiciones ideales hay que seguir todas estas recomendaciones aquí a pesar de que bueno pues no hay un evento programado si se espera por las condiciones de que es una explanada que participen los vecinos incluso bastantes turistas que se llegan a acercar a este punto de interés pues para poder apreciar este eclipse total que dará inicio a las 10.55 de la mañana poquito más de una hora nosotros por supuesto estamos listos y recordar cuáles son las recomendaciones porque anteriormente bueno pues parte de las creencias indicaban que este eclipse y otros más pues podían ser vistos con estas botellas ámbaro a través del reflejo del agua y esto es incorrecto de acuerdo a lo que han señalado los propios especialistas la forma idónea y eso por tan solo unos segundos son estos visores como los que les mostrábamos al inicio de este enlace que tienen una certificación muy importante también haberlos conseguido pues en lugares en donde estén seguros ya que también se ha dado el caso de la venta de este tipo de lentes pero que no cuentan con la certificación aquí en la plaza de las tres culturas bueno no no se lleva a cabo al momento la venta se trata de imágenes en vivo de mi compañero Guillermo Carrillo y bueno pues por supuesto vamos a seguir muy pendientes todavía podemos observar una explanada vacía aunque como repetíamos pues en su mayoría se trata de vecinos quienes vendrán a este punto hay otros lugares como el Zócalo Capitalino como las islas en Ciudad Universitaria en donde sí se han llevado a cabo pues estos eventos y que se tienen programados y en donde incluso pues en algunos puntos también continúa la venta de estos visores otra de las recomendaciones o otro de los usos que se pueden utilizar es compartir estas gafas y es que también lo que se recomienda es a pesar de traer estos visores estos lentes no ver al sol directo de forma continua pues por tiene que ser únicamente por algunos segundos entonces estos también se pueden compartir si es que se está apreciando este fenómeno astronómico en compañía de familiares y pues así la situación sin duda un evento bastante esperado el último de ello lo tuvimos en julio de 1991 pasarán unas décadas más en donde se pueda volver a tener este fenómeno en donde pues la luna se interpone entre la tierra y el sol nosotros vamos a seguir aquí muy pendientes y bueno pues ahora los dejo con mi compañera Elizabeth Mavill nos encontramos en una de las 193 zonas arqueológicas de nuestro país en todas va a haber presencia no tan solo de especialistas quienes van a analizar un poco más de este fenómeno que ocurre cada 30 años o más sino también miles de visitantes tanto nacionales como extranjeros aquí en las pirámides de Teotihuacán desde hace aproximadamente una hora desde las 8 o 9 de la mañana las personas han comenzado a llegar vemos que muchos están subiendo las primeras escalinatas de esta pirámide y muchos otros bueno pues todavía están esperando en los pasillos o bajo la sombra para que se acerque un poco más la hora de presenciar este eclipse recordemos que el punto máximo en todo lo que es la parte central de nuestro país va a ser alrededor del mediodía este eclipse total de sol en el estado de México bueno pues va a comenzar en esta ocasión a las 10.55 de la mañana y 12 del día con 14 minutos va a ser el punto máximo de obscuridad para esta región de nuestro país se ocultará el sol en un 79% a la una de la tarde con 36 minutos este eclipse total de sol va a terminar y bueno pues por supuesto que es un espectáculo muchísimas personas no pueden dejar de ver y para ello pues se están dando cita hasta este punto como lo pueden apreciar hay mucha gente que ya viene preparada no tan solo con gafas de sol con sombreros con bloqueador para protegerse del intenso sol que ya se siente desde estos momentos sino también vienen preparados con estas gafas con estos lentes especiales que les permitan mirar por algunos segundos directamente al sol y de esta forma pues apreciar el eclipse que se vivirá este 8 de abril hay mucha gente que también ya se encuentra vendiendo artesanías vendiendo productos a todas las personas que van a llegar a lo largo de esta mañana hasta este punto y bueno algo que ha sido tradicional de aquí de las pirámides de Teotihuacán son los collares de obsidiana señor muy buenos días buenos días señorita oiga cómo funcionan los collares de obsidiana pues eso es un filtro es una piedra de obsidiana que permite para ver lo que es el fenómeno con esto podemos ver directamente al sol perfectamente que se puede ver todo y sin ningún que le lastime la vista pues es una forma segura digamos de ver el eclipse perfectamente así lo han hecho otros años hace 30 años por ejemplo claramente así lo hemos hecho y ha dado resultados ¿qué les dice la gente que tanto se animan a comprar esto? pues si lo han llevado mucho porque pues es una cosa que hay que ver el fenómeno y con esto se quedan admirados ¿más o menos el precio de cuánto a cuánto van estos collares de obsidiana? de precios hay pequeños y grandes que estos le valen por ejemplo 150 pesos ¿y el más grande cuál sería? ¿o hay más pequeños? hay más pequeños como por ejemplo como este un poco más pequeño ¿y con ese es suficiente? para poderlo apreciar también se puede apreciar con ese ¿me regalaría su nombre señor? Agustín Sánchez muchísimas gracias pues ahí lo tienen esta forma tan peculiar de cómo se puede observar aseguran los artesanos de esta zona de las pirámides en el Estado de México que es una forma segura para ver el eclipse por supuesto la recomendación es que se haga con filtros de seguridad con los lentes que así han sido ya aprobados por los especialistas pero bueno pues esto es parte de las artesanías que este día se están vendiendo aquí al pie de la pirámide del sol en Teotihuacán vemos decenas de vendedores que se han preparado desde muy temprano y vemos también cómo la gente está llegando a este punto vestida de blanco muchos dicen que así como con la llegada de la primavera hay una energía especial en las pirámides bueno pues también el día de hoy con este eclipse total de sol habrá una energía especial y por ello también han llegado hasta este punto para hacer algunos rituales algunas meditaciones y por supuesto para cargarse de energía vemos como ya hay decenas de personas que han comenzado a subir ya las escalinatas de esta pirámide muchos niños que hoy no fueron a la escuela y que han venido con sus padres con sus familiares para poder ser testigos pues de este fenómeno astronómico vemos también adultos mayores personas que seguramente vivieron el eclipse de 1991 y que bueno pues seguramente recordarán lo que se vio lo que se vivió en aquella ocasión mucha gente que está llegando y que seguramente mientras más se acerque la hora de este eclipse pues llegarán hasta este punto aquí en el estado de México para poder apreciar este fenómeno astronómico son 193 las zonas arqueológicas de nuestro país en muchas habrá algún tipo de conferencias de cátedra de observación con telescopios y bueno pues en muchas otras como lo son las pirámides de Teotihuacán pues simplemente visitantes nacionales y extranjeros que llegarán con la finalidad de apreciar ya sea por primera vez por segunda ocasión también este eclipse total de sol mucha gente que trae cámaras ya con algunos lentes preparados para poder ver de frente al sol sin que se dañe la óptica mucha gente también que trae un tipo de caretas que trae algún tipo de material que aseguran bueno pues es óptimo para poder apreciar este fenómeno astronómico y bueno pues sin duda algunos de los más interesados en ver lo que ocurrirá hoy en punto de las 10 55 de la mañana serán los niños niños que por primera ocasión podrán ver el eclipse y que ya están presentes hola buenos días oye como te llamas Ángel Ángel que es lo que traes en las manos unos lentes de eclipse ya para ver el eclipse si es la primera vez que tú ves un eclipse cierto no sé un eclipse total es la primera vez que te va a tocar no habías nacido cuando el otro que esperas ver que te emociona de ver por primera vez este fenómeno no sé la luna poniéndose en el sol y en las pirámides como te imaginas que se va a ver que se va a sentir pues yo imagino que se va a sentir frío porque la luna cubre el sol ok sabes que se va a poner de noche si te emociona ver esto si si con quien vienes el día de hoy no ok pues muchísimas gracias pues ahí lo tenemos son decenas de personas que vienen en familia que vienen en grupos para poder ofreciar este fenómeno y bueno pues ya lo veíamos el pequeñito es la primera vez que va a vivir un eclipse total de sol y con esa emoción viene perfectamente equipado con sus gafas especiales para poder apreciar y para poder vivir con toda seguridad este fenómeno al igual que él pues cada vez llegan más y más niños con sus familias con sus papás esperando pues ser partícipes de este fenómeno que ocurre aproximadamente cada 30 años y que este 8 de abril tendremos la oportunidad de apreciarlo en el centro de la República Mexicana le pido a mi compañero Gabriel Tinoco que nos muestre la entrada justamente a esta zona arqueológica vemos como ya hay grupos de turistas reunidos en esto que será pues un día histórico a nivel internacional y vemos también pues como mucha gente todavía está ingresando por la puerta número 2 que conduce a esta zona arqueológica dispuestos a vivir y a disfrutar este lunes 8 de abril pues esto que será algo único algo que hará historia algo que los libros de texto ya pues lo hablaban lo nombraban hace 30 años y bueno pues hoy la gente viene preparada justamente para vivir y para apreciar este fenómeno nos vamos a acercar a otras de las personas que también llegan el día de hoy en familia para poder vivir este eclipse llegan perfectamente equipados para pasar pues varios minutos aquí señora muy buenos días preguntarles que esperan del día de hoy muy buenos días señorita que esperamos pasar un día agradable usted recuerda como fue el eclipse anterior si estaba en el aeropuerto se oscureció un fenómeno natural increíble y tener la oportunidad de vivirlo aunque sea un 74% con quien viene el día de hoy con mi señora esposa que me acompaña aquí 35 años de casados imagínese ya es el segundo que pasan juntos entonces ya 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 es el segundo así es ok me regala su nombre Miguel Ángel Rodríguez servidor que amable pues muchísimas gracias gracias pues ahí lo tenemos toda la gente que ya llega compartiendo experiencias de cómo fue el eclipse pasado y bueno pues dispuestos a vivir este eclipse total de sol 2024 así las cosas desde la zona arqueológica de Teotihuacán en el estado de México 192 zonas arqueológicas más que se van a abrir el día de hoy al público para que la gente pueda apreciar y pueda vivir esto un eclipse que en el caso del centro de nuestro país pues permitirá que se obscurezca el sol en un 79% recordemos el punto máximo pasado el mediodía 12 con 14 minutos y alrededor de la una de la tarde con 36 minutos este fenómeno llegará a su fin así las cosas y un saludo desde la zona arqueológica de Teotihuacán vámonos a ver esta siguiente cápsula donde Julieta Fierro física astrónoma y divulgadora científica de la UNAM explica en forma didáctica el proceso de este eclipse de lunes existe una coincidencia extraordinaria de la naturaleza y es que el tamaño aparente del sol y de la luna son iguales cuando la luna tapa delante del sol y lo cubre hay un eclipse total cuando no lo cubre totalmente el eclipse es parcial en realidad la luna cabe 400 veces en el diámetro del sol pero está 400 veces más cerca y por eso lo logra cubrir para ver un eclipse de sol vemos el lado noche de la luna la luna como cualquier objeto del sistema solar va por la vida con su lado día y su lado noche los eclipses suceden cuando estamos viendo el lado noche de la luna si si la luna está más cerca de nosotros pues el eclipse dura más que si está más lejos y el del año pasado la luna estaba mucho más lejos y por eso se vio un anillo alrededor del sol el eclipse del año pasado la luna estaba un poco más lejos y no logró cubrir totalmente al sol fue un eclipse anular este año va a ser un eclipse total y por eso es tan sorprendente porque no vemos a la luna porque es un lado noche y de repente se va cubriendo el sol pues se va a ver un anillo de fuego que se llama la cromósfera del sol que es un anillo rojo que es la parte de dos millones de grados del sol y después se va a ver la corona el viento del sol más extendido la luna se va a mover a lo largo de nuestro país empezando por Mazatlán y terminando en Coahuil y después se va a mover hacia Estados Unidos en todo el país se va a ver como un eclipse parcial y desde Mazatlán hasta Piedras Negras se va a ver como un eclipse total en la Ciudad de México se va a tapar el sol solamente el 70% del disco y va a durar cuatro minutos y va a ser a las 12 del día con 44 minutos muchísimas gracias que bien explicado de verdad didácticamente ay mira nada más que guapo yo ya estoy no sé esto no es para verse guapo es para protegerse yo pensé que ibas a un concierto de Luis Miguel para ver lo único que veo es un foco ahí arriba pues es lo que debes de ver hay alguien preparado Esteban con sus lentes están certificados y lo estuve haciendo toda la noche puse a toda la familia hacer este con papel cerofán en Lula me la regaló a Gina con sus tutoriales exacto saludo a Guadalupe Madrigal quien se encuentra en Mazatlán Sinaloa cuéntanos ya hay más ahora si ya no cabe la gente me imagino Lupita no hombre está esto cada vez está llegando más gente viene de gente de todos los municipios cercanos a Mazatlán de Culiacán de que ha venido de la Ciudad de México de distintos puntos del país y también de otras partes del mundo pero a esta hora quiero decirte Esteban que ya está prácticamente al 90% de la capacidad de este parque con gente ya en esto lo que ustedes están viendo ahora son aficionados gente de la Sociedad Astronómica de Mazatlán que desde temprano vinieron a instalar sus equipos de astronomía han puesto telescopios estos algunos de ellos son profesionales y han empezado a hacer ya las observaciones del sol porque a esta hora Esteban quiero decirte que ya la gente está utilizando sus lentes sus filtros solares y ya están comenzando a observar el sol y ya se ve totalmente naranja nosotros tenemos filtros en nuestras cámaras especiales con los que podemos regalarles la imagen que si ustedes se quieren preguntar ¿Cómo se ve el sol en este momento? Aquí lo tienen lo tenemos que ya tiene unos puntos negros con los telescopios más profesionales obviamente se ven y eso es lo que nos están contando los astrónomos los que tienen unos telescopios de gran alcance ellos pueden observar ya estas manchas pero hay gente de astronomía de geofísica de ciencias del mar de la universidad de colorado gente que se ha quedado aquí desde muy temprano hicimos el enlace con ustedes de temprano y vieron la cantidad de gente como se ha ido reuniendo cada vez más trajeron mantas trajeron gorras las sombrillas playeras ahora ya no están en la en la playa ahora están aquí en el parque se están cubriendo del sol tenemos una temperatura por ahí de los 27 grados centígrados y totalmente despejado pero cuando sea le dice total esteban quiero decirte que se va a cubrir totalmente y va a bajar la temperatura y aquí están algunas personas observando los árboles porque les llama la atención este momento en que las aves van a regresar a sus nidos en el momento en que suceda la totalidad del eclipse total se cubra totalmente eso será alrededor de las 11 de la mañana hora local hora de Mazatlán así las cosas Esteban gracias Lupita el tema es que no se nuble porque ahí si sería muy de una desilusión para la gente que lo quisiera ver pero al parecer ahí en Mazatlán hay poquita nube no hay mucha nubosidad y va a ser totalmente visible y la temperatura digo 27 grados bajo el sol se va a estar un poco pesadito pero ahí está bueno para vender ahorita ponerse a vender unos vuelve a la vida también los vendedores van a hacer su domingo ahí unas cocadas uff que rico y bueno cientos de personas ya se encuentran reunidas en Ciudad Universitaria y desde ahí precisamente nos va a informar Itzel Cruz reportera de NMás que yo creo que también ya en ese punto se encuentra más lleno adelante inaugurada a las 10 de la mañana con 4 minutos la segunda edición del picnic bajo la sombra aquí en las islas de Ciudad Universitaria efectivamente ya muy pocos espacios para albergar a decenas de personas que siguen llegando al sur de la Ciudad de México para poder observar este fenómeno astronómico que no ocurre desde 1900 antes profesores especialistas que están aquí algunos cubriéndose con paraguas por los fuertes rayos del sol que se sienten ya sobre las islas hace años también va a ser su primera vez de la pequeña Regina Regina saluda a todos en el expreso de la mañana y cuéntanos qué significa para ti observar por primera vez un eclipse total de sol pues se me hace muy muy padre porque no vamos a poder presenciar este fenómeno en muchos años y pues estábamos todos muy emocionados de verlo ¿por qué decidieron venir tú y tu familia aquí a Ciudad Universitaria? pues porque se nos hizo muy padre desde México aquí vivimos muchas gracias Regi pues la primera vez de Regina y mía observando un eclipse total de sol desde las islas de Ciudad Universitaria lleguen todavía quedan poquitos espacios pero por supuesto que van a poder colocar un mantelito poder traer alguna bebida algún alimento un refrigerio y escuchar la conferencia que empieza en ocho minutos la primera conferencia es una de las actividades que van a realizar aquí dentro de la UNAM para explicar por qué se va a realizar el día de hoy este evento y cómo funciona si en clases normales no hay suspensión de clases ¿verdad? están tomando clases seguramente los profesores les van a dar un pequeño espacio para observar los delicaditos tomando clases aquí en Ciudad Universitaria bien bien por todos ellos pues que con toda precaución disfruten de este evento que no van a poder ver hasta dentro de hartos años después y van a decir en aquel entonces van a decir yo lo vi yo lo vi en el 2024 fui estaba en la UNAM y ahora ya soy licenciado bueno Elizabeth Mavil se encuentra en Teotihuacán en el Estado de México adelante con tu reporte Elizabeth ¿qué tal Esteban? muy buenos días pues aquí ya somos modelo más atrasado nuestro segundo eclipse aunque el primero pues estaba en la primaria y la verdad no recuerdo mucho lo que pasó y bueno pues aquí conforme avanza el tiempo ya faltan escasos 40 minutos para que de inicio este eclipse total de sol comienzan a llegar porque se verá tapa el sol no sé no sabes pero te emociona pues mira aquí está Esteban ya tiene sus lentes que dicen lentes seguros para ver directamente el sol ¿me regalas tu nombre? soy Mateo gracias Mateo pues ahí lo tienes Mateo bien acompañado están dispuestos para vivir exactamente este eclipse total de sol gracias saludos a Mateo gracias Dani y otro punto de reunión aquí en la Ciudad de México es la Plaza de las Tres Culturas y ahí Dani Esteban que gusto retomar comunicación porque nosotros ya estamos listos tan esperado como hemos escuchado es aquí la Plaza de las Tres Culturas pues un sitio en donde se conjuga tanto la arqueología este sitio quienes están esperando salir pues para ver este fenómeno son precisamente los vecinos en su máximo esplendor a las 12 con 14 minutos es cuando se espera que bueno pues ya comience la llegada de más gente y también incluso pues algunos para observar este fenómeno pero también otra de las recomendaciones sobre todo para quien asiste a algún evento en estos que ya veíamos bastante llenos o que va a ir a una explanada o incluso en la azotea pues cuidarse también y protegerse del sol de los rayos del tiempo que van a estar expuestos porque bueno pues ya comienza a subir la temperatura así las cosas desde este pues a tomar en cuenta las recomendaciones que hemos estado hablando durante a largo de todo el programa y vámonos con car muchas gracias Esteban pues ya ha comenzado a llegar la gente para poder apreciar este fenómeno desde este punto de la capital del país ya podemos observar en estos momentos unas vallas metálicas y la forma en que la gente podrá observar este eclipse de manera segura este eclipse no será total aquí en la Ciudad de México será parcial al 74% iniciará a las 10.55 de la mañana concluirá alrededor de la 1.30 de la tarde y el mayor punto de oscuridad se podrá apreciar a las 12 del día con 14 minutos así que bueno pues si quiere venir hacia el Zócalo adelante hágalo todavía hay espacio para poder llegar pues bien a este lugar y si no tiene lentes en la Ciudad de México bueno Carlos pues la verdad que ahí está muy preparado todo sobre todo el tema didáctico que pues forma parte también de un evento y lo vivan que lo que lo entiendan también lo que está sucediendo y que vean que no somos el centro del universo también que cualquier astro más pequeño que nosotros nos nubla el sol y cuando no hay sol ni en la Ciudad de México está padre por los animales claro la reacción de todos los animales que también hemos estado comentando que ellos se percatan de esto a ver Francisco ¿cómo estás? en lo que antes conocíamos como zoológico de Chapultepec que ahora es el centro de conservación de vida silvestre de Chapultepec vale la pena destacar esa diferencia ya no únicamente es venir a observar sino es preservar las especies claro pero estoy con Alberto Lascuaga director de este centro sin duda que tu opinión es importante ¿qué es lo que vamos a poder ver aquí entre tantas especies? son 150 especies con un aproximado de 1500 individuos ¿qué es lo que podemos ver Alberto? pues mira realmente no esperamos cambios tan drásticos en el comportamiento de los animales recordemos que la Ciudad de México nos va a tocar de manera parcial este evento y en un eclipse como tal también son cambios muy rápidos no es lo mismo que las especies son nocturnas o crepusculares que de hecho la mayoría son crepusculares es decir actúan de corto fotoperiodo pero también eso tiene que ver la temperatura y es un cambio gradual que se va dando entonces en un eclipse el cambio es muy rápido entonces realmente si hay algunos animales que podrán dirigirse a zonas de descanso pensando que ya está anocheciendo o que cambiarán algunos comportamientos pero realmente no va a ser algo tan evidente por el tiempo tan corto también que se va a dar y que va a ser parcial en la Ciudad de México gracias Alberto a los caos o las coagua bueno debo decirte que aquí atrás están las avestruces también por ahí si tenemos suerte veremos alguna jirafa hemos visto una pareja de avestruces y también por ejemplo hay una tortuga de orejas rojas un poquito más a la izquierda Javi a ver si nos las puedes mostrar a Javier Ramírez abajo en un estanque las especies con el sol en este momento buscan un poquito de cobijo bajo la sombra vale la pena destacar que me han hecho saber que en unos antílopes una familia de antílopes vale la pena destacar que esos antílopes que te voy a mostrar me decían que van a tener un comportamiento similar al que están teniendo en este momento cuando ya tenemos un poquito de sol te darás comportamiento va a ser muy similar al que tengamos hay que recordar que en la forma para protegerte los ojos vale la pena destacarlo no voltear a ver únicamente encontramos este te lo voy a mostrar ya estaban agotados el ideal es sombra 14 son cristales que van en la careta de un soldador pero finalmente pueden ayudarte un poquito o al menos a nosotros para cubrir los lentes de las cámaras y poder mostrar lo que se va a apreciar aquí en un par de horas que sin duda que será interesante Esteban antes de que fueras estudiante y estuvieras en las islas viendo el eclipse te aseguro que estuviste aquí siendo niño en el bosque en el bosque de Chapultepec de verdad siempre ha sido fanático del zoológico de Chapultepec y hay que ver a las águilas porque las águilas son las únicas que ven directo al sol ándele sin duda y no la de la América gracias Francisco vamos a un corte y regresamos son las 10 seguimos con más aquí a través de las redes sociales de Universitaria papitas sándwiches chilaquiles tamalitos los jóvenes acompañados por sus familias algunos tu nombre mi nombre es Yasmín Yasmín te vemos con tus amigas planearon el mi mamá siempre me contó que vivió esto en los 80 y es algo que yo quería vivir de la misma forma en la que ella lo hizo entonces me emociona mucho estar con mis amigas disfrutar este momento especial que todo salga muy bien y que lo disfrutemos al máximo como se prepararon para hoy a ver cuéntenos un poquito esto que nos va a preparar a ver vamos ahora de este lado muchas gracias Yasmín bueno nosotros estudiamos en la Facultad de Derecho entonces nos habían anunciado que iba a haber este picnic entonces pues nos preparamos comprando papitas estudian en la Facultad de Ciencias y él nos consiguió los lentes que se supone que eran los más seguros que son creo que los hay Paola por favor enséñenos los lentes para que los conozcan los lentes que están autorizados sus imágenes el certificado con el que cuentan es ISO 12312-2 es un filtro para la observación directa al Sol chicas les agradecemos disfruten mucho el día de hoy que padre que están aquí viviéndolo entre amigas y ahora del otro lado le voy a pedir a Eric que nos muestre el escenario de esta segunda edismera conferencia México bajo la sombra de la luna eclipse solar 2024 a las 11 de la mañana y en unos minutitos más en aproximadamente con algunas sombrillas con paraguas porque los rayos del sol están fuertísimos en esta zona al sur de la ciudad de México además de traer sus gafas solares ya también escuchábamos a estas jóvenes la mayoría cuentan con los filtros correspondientes y autorizados para observar de manera directa al sol lleguen hidrátense bien pónganse bastante las islas de ciudad universitaria donde ahí lo estamos observando no solamente hay estudiantes hay también familias completas que vienen de diversas partes de la república mexicana incluso del estado de México han viajado han llegado desde temprano a agarrar un buen lugar ya otros con toda la información desde hasta el señor de sosomo que en la alcaldía es capozaco en la ciudad de México ahí nos informa Ramcar Cruz Ramcar muy buenos días cuenta que está sucediendo ahí ¿qué tal? Esteban Ulises muy buenos días pues ya la gente está ansiosa esperando que dé inicio pues este eclipse solar que empezará en los próximos minutos y comenzará a atravesar tierra mexicana podrás observar pues la gente ya está lista esperando para poder ingresar aquí al parque de sosomo al lago donde pues podrán observar presenciar eso sí con todas las medidas de seguridad utilizar los lentes aunque traigan los lentes adecuados solamente pueden hacerlo 10 segundos descansar son las recomendaciones que dan las autoridades de protección civil y bueno como podrás observar se encuentran aquí familias enteras pues ya listas para poder presenciar este eclipse que comenzará cerca de las 10 con 50 una larga fila que ya se está formando aquí Esteban en el parque de sosomo en la alcaldía de Azcapotzalco donde pues la gente ya está lista para poder presenciar este eclipse solar que en los próximos minutos comenzará nos vamos a sacar a las familias muy buenos días desde que hora llegaron aquí estamos desde las 9 y media 9 y media ya para presenciar el eclipse si ya listas usted hace 33 años lo alcanzó a ver no ya no muy joven si mi mamá mi mamá si lo vio ella dice que si se acuerda que les cuenta pues que si que fue una experiencia muy padre para ella y ahora pues la vamos a presenciar nosotros con nuestros hijos están emocionados si ya listos para verlo si pues este es el ánimo Esteban de escenas de familias para poder presenciar este eclipse aquí en el lago del parque de sosomo que estaremos atentos se encuentra aquí personal de protección civil de la alcaldía de Azcapotzalco y bueno estaremos atentos de cómo se lleva a cabo y se va realizando este eclipse que se prevé pues dure a las personas adultas gracias Ramcar y aquí tenemos a un usuario de lentes de eclipse que no aquí adentro no no aquí no se va a ver no adentro no adentro no en espacios cerrados tampoco lo debes de ver oye también yo creo que yo soy tan importante que quiero que el sol me vea a mí no a yo a él oigan aquí en el foro TV vamos a directa al eclipse solar causa daños irreversibles de acuerdo con la Secretaría de Salud y la UNAM los rayos ultravioleta pueden afectar de manera irreversible los rayos convencionales porque no protegen contra la radiación ultravioleta usar el que también afectará la mácula de los ojos por la exposición a los rayos ultravioleta usar radiografías o rollos fotográficos como pantallas o filtros tampoco nos protege mucho cuidado si utilicen de verdad unos lentes adecuados con protección de 14 pero estos estos fueron de hace 33 años no seas así ya caducaron si dice mira próximamente el mundial de fútbol de México ah pues si hay un mundial año que entra también también pero si como observar un eclipse solar de manera segura Esteban si 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 aparte el otro fue en el 86 y este fue en el 91 no si 70 91 y el 24 yo he vivido los 3 si si y tienes oye no usas lentes no por sabes que no lo he visto por eso por eso sigo las indicaciones de la UNAM la UNAM recomienda utilizar filtros de protección 99999% de la luz visible y 100% de luz ultravioleta cuando el eclipse se encuentra en su fase parcial sin embargo estos filtros no sirven para observar la fase total de los eclipses solares para la fase total se recomienda utilizar los lentes especiales para los eclipses que cuenten con la certificación de CEE ISO 12312 2.215E son muy baratos accesibles aquí lo tengo aquí lo tengo aquí dice confirm to meet transmission requirement ISO 12312.2 ahí la tiene aquí lo tengo yo aquí lo tengo me lo regaló el report y ahora se los voy a vender a él al doble al doble ya mañana que no hay el eclipse y también se pueden utilizar vidrio vidrio para soldar con un grado de opacidad de 14 o más de otra forma la opacidad del vidrio no es suficiente pues para observar de manera segura el eclipse hágalo bien disfrútenlo pero de manera correcta y en más recomendaciones otra manera segura de observar el eclipse es sin ropa no 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 vistas eso fue mentira eso me me dieron mal la información el eclipse es proyectado proyectando la imagen del sol sobre una superficie para esto puedes elaborar un sencillo instrumento o puedes usar una hoja de papel perforada e incluso tus manoplas también puedes usar un binocular o un muy pequeño telescopio para proyectar el fenómeno sobre una superficie no se deben utilizar radiografías lentes oscuros cristal de vidrio oscuro ni una tanga color negro ni una tanga color negro nada más ni lentes de corazón vidrios ahumados negativos fotográficos discos compactos papel aluminio todo eso no nada de nada ni agua con un espejo de proyección para observar el fenómeno porque es perjudicial recuerde que ver el sol directamente produce un daño serio y permanente a la retina y no queremos que al rato pues tenga problemas oculares pregúntele a Araceli Arámula cómo quedó por ver el sol tanto tiempo se quedó sin poderlo ver al recorrerse el cielo durante el eclipse total de sol la temperatura ambiental pues baja los animales reaccionan como si fuera el amanecer o el anochecer el eclipse el eclipse pasados se ha visto como animales de campo y de ciudad pues vuelven a sus refugios temporales en los árboles los gallos cantan los perros suelen ladrar y algunos peces dejan de nadar si es increíble lo que van a ver los animalitos tienen una una intuición que pues solo ellos no astrónomos recomiendan a las mascotas permanecer dentro de las casas para que pues no vean el sol de curiosos no de que está pasando para allá ya se fue el astrorrey y bueno pues oye no te dará el vampirazo si eres muy antrero de repente dices ah ya cayó la noche y en friga llevo una chela de ayer a hoy en día de día y se les hace de noche y si se espanta ahí se la sigue oigan vámonos con Felipe Felipe Pérez de NMAS Coahuila nos dice cómo está el ambiente en la microplaza de Piedras Negras Felipe cómo estás muy buenos días es que estamos viendo ahí hasta lo que recorre es Sinaloa es Durango y es Coahuila ahí está Felipe nos escuchas vamos a hacer una pequeña pausa porque recuperamos el audio se eclipsó el audio vamos a hacer una pequeñita pausa y bueno regresamos con Felipe yo me voy con mis lentes para el eclipse ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¿Quieres estar aquí? Seguirla, grabar. ¿Gracias, señor? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Este eclipse que comenzará pues aproximadamente pues en unos 20 quizá 30 minutos comenzará a surcar y a cruzarse la luna frente al sol. Es por eso que decenas de familias están listas para poder presenciar este eclipse. Nos encontramos con algunas de las personas. Muy buenos días. Estamos en vivo para Foro TV. ¿Usted se acuerda cómo vivió el eclipse hace 33 años? Sí, claro, cómo no. ¿Sí? ¿Cómo lo vivió? Platíquenos. Pues fue una experiencia muy padre. Pues estábamos en la calle y de repente se vio oscuro y no me acuerdo cuántos minutos, pero sí fue una experiencia muy, muy padre. ¿En ese momento cómo lo alcanzó a ver qué técnicas? Pues totalmente de noche. Justamente. ¿Cómo lo vio? ¿Con qué técnicas? ¿Y lentes? ¿Qué se acuerda? No, pues realmente en esa época no era tanto el cuidado y todo eso, pero sí se vivió y obviamente pues la novedad, ¿no? ¿Y ahora qué emoción le da poder ver otra vez? Pues volver a vivir la experiencia otra vez, ¿no? Pero pues ya ahorita, pues ya grande y demás porque estaba chiquita. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Muchas gracias, que estés bien. Podemos observar a muchos chihuahuenses llegando a los puntos emblemáticos de la capital del estado, en donde pues ya están instalando todos los telescopios, todos los artefactos especiales que trajo la gente que forma parte de la Liga Astronómica de Chihuahua para que este espectáculo natural que va a darnos este eclipse total de sol, pues bueno, tengan la oportunidad de disfrutarlo, de verlo de una manera segura. Hay que recordarlo, no hay que utilizar artefactos elaborados por nosotros mismos, solamente los que están certificados. Y bueno, pues importante mencionarles que aquí en la capital del estado vamos a observar este eclipse al 92% en cuanto a lo oscuro, pues que se va a poder apreciar. Son seis ciudades del estado de Chihuahua los que van a disfrutar en su máximo esplendor de este eclipse, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias y la propia capital del estado. Entonces es importante esto, va a iniciar a las 11.03 del día, de la mañana pues, a las 12.20 será el punto más álgido cuando tengamos este 92% de obstrucción del sol. Y finalmente a la 1.41 pues ya se termina, por así decirlo, este eclipse que están ya los chihuahuenses, como lo pueden observar, muy contentos, esperándolo desde pequeñitos hasta adultos mayores, ya dándose cita en este espacio, como les comento, el Parque El Palomar aquí en la capital. Ah, claro, en El Palomar, yo creo que es el mejor punto en Chihuahua y aparte digo del mirador, ¿no? Pero sí, El Palomar es muy buena vista, está despejado y como vemos hay mucha gente ahí. Sí, y además es ideal para ver eclipses El Palomar. Ay, no lo conoces. ¿Qué? ¿Por qué dices que no? No, sí, sí, está bien. Oye, Ale, de verdad la gente está, sí hay clases normal, todas las actividades son normales, ¿verdad? Sí, las actividades no son normales aquí en Chihuahua porque hoy se suspendieron las clases en todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta la universidad, inclusive hasta el nivel superior. ¿Para poderlo ver? Hay clases para que los niños, para que pudieran verlo, pero sobre todo, Esteban, algo importante para que la gente pues tomara las precauciones. Lo están pidiendo las autoridades de salud y las autoridades educativas, sobre todo con los niños, los pequeñitos, que no les vayan a voltear pues a ver al sol de manera directa. Y bueno, pues yo creo que también la responsiva para los padres de familia, no van a estar obviamente en las aulas, pero van a estar con ellos, hablar con ellos, mencionarles lo que representa la importancia que tiene este eclipse, que bueno, no lo veíamos desde 1991, muchos pequeñitos que están aquí no saben ni siquiera qué es, pero que sí tengan en cuenta la peligrosidad de observarlo de manera directa. Y aún con lentes o aún con esos artefactos especiales, no se debe de ver por más de 15 segundos seguidos, porque también esto puede quemar la retina, es algo que nos están dando a conocer aquí mismo, como la gente de la Liga Astronómica de Chihuahua, es parte también de lo que se está mencionando en este punto. Habrá otro espacio aquí en Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde se tendrá también un punto como este para que la gente pueda disfrutar de este eclipse, pero también pues las actividades no son comunes por el tema de la educación, pero sí los trabajos pues continúan de manera habitual. Pues muy completo tu reporte, volvemos contigo y todo nuestro equipo que va a conducir este episodio histórico va a estar muy en contacto contigo. Oye, Dani, ¿con un calcetín negro se puede ver el eclipse? No, Esteban, no, no, porque no sirve, no. Pues filtra. No, Esteban, no sigan los consejos de Esteban, ni con calcetín ni nada. Y bueno, les platico con mi también, no, tampoco, Esteban, no. Todas las actualizaciones en tiempo real sobre la cobertura NMAS Gran Eclipse 2024 están en LiveBlog en nmas.com.mx. Puedes ingresar ahora desde cualquier dispositivo, ahí se va a ver. Yo ahí es donde lo voy a ver. Sí, es la forma segura. Porque yo no me juego, digo yo, todavía tengo muchas cosas que ver en mi vida como para no verlas. Exactamente. Para andar viendo un eclipse. Y aparte si ingresas vas a conocer cada detalle de este acontecimiento, donde estés estamos. Así que sigan la transmisión de donde quiera que estés. Y saludamos nuevamente a Guadalupe Madrigal, ella está en Mazatlán, Sinaloa. Caray, cuando llegaste por primera vez a esta transmisión no había nadie. Ahora ve, no cabe un alma. Bueno, quiero decirles que son alrededor de 3,000 personas las que ya se encuentran en este parque del malecón de Mazatlán, el parque de las ciudades amigas. Y ustedes pueden ver la cantidad de personas ahora mismo en el escenario, la marcha de esta película de la Guerra de las Galaxias, que apenas empezó a escuchar, inmediatamente la gente comenzó a gritar y a aplaudir. Están muy emocionados. ¿Usted de dónde viene? De la Ciudad de México. Me platica que ella estaba de vacaciones y dijo, yo mejor me quedo. Sí, venimos al eclipse, llegamos el día miércoles aquí a Mazatlán. Mis hijos, mi hija, mi hijo también, es el novio de mi hija. ¿Qué se siente presenciar este momento? Es una emoción muy bonita. Yo lo presencié en el 91 y mis hijos querían verlo ahora, en el 2024, yo también. Mucha gente que lo ha visto y tendrá la oportunidad de verlo en segunda ocasión. Oigan, discúlpeme tantito, qué momento tan emocionante, ¿no? ¿Cómo te sientes? Muy bien, emocionado. ¿De dónde viene? Soy aquí de Mazatlán. ¿También? ¿Qué trajeron para estar en este momento tan especial, además del amor? Ah, el amor, eh. No, pues trajimos un poco de cartas, el uno, y para entretenernos un poquito, también el sol está un poco fuerte, trajimos agua también. ¿Cómo te escucha? No, muy bien, la verdad, muy bien, perfecto. Hay gente que se quedó a acampar aquí. ¿Usted de dónde viene, doña? Perdón que la moleste. Levántese tantito para que la vean. ¿Usted de dónde viene, doña? ¿Allá? ¿Usted es de Mazatlán? Aquí vivo, Mazatlán. El calor se siente fuerte, ¿no? Más de 20 grados. No tuvimos aquí invierno. Aquí el invierno son aires heladitos, como el del sábado. Si estuvo el sábado aquí. Pero, pues, estamos muy contentos. Bueno, todo mundo que estamos aquí, de distintas partes del mundo. Pero más contentos los indaloenses y Mazatlán en especial, porque es un regalo del cielo esto. ¡Les cayó del cielo este regalo! Es un regalo para... Es una publicidad, tomándolo desde el punto de vista, a nivel mundial y sin gastar. Muy bien pensado. Aparte, brindamos este espectáculo. Ah, brindamos el que me incluyo, porque soy de aquí. Entonces, agradecer al universo que tuvimos esta dicha y de que mucha gente que viene de tantas partes lejos del mundo, pensaban que Mazatlán a lo mejor no existía, pero ya se dieron cuenta que es... No sé si será el primero o habrá otro lugar turístico como ese tan hermoso que tengamos cultura como el teatro que tenemos. Claro, y después de eso se va a hablar mucho de Mazatlán, porque es el lugar en donde mejor se ve el eclipse. Y mira, aquí, con permiso, usted quiere sentarse aquí, ¿no, doña? Sí, sí. ¿Usted de dónde viene? Trajo... A ver, mi vida, voltease para que la vean todos. No, no quiero que me vean. ¡Ah! ¡Ay, pues, ¿por qué, oiga! Ah, porque no, me viene escapada. ¡Ay, bueno! Se fugó. No queremos que la regañen a la doña. Se fugó la señora. Para que no quiera su problema. Pero la señora quiere estar en primera fila y por eso se trajo esta tita. Pues sí, pero si no se puede ver el sol, tampoco se va a ver ella. No, bueno, esto está. Algunas otras personas trajeron estas mantas. Ya todos tienen sus filtros. El Politécnico Nacional está regalando filtros. Aquí se han regalado miles y miles de filtros a también la Sociedad Astronómica de Mazatlán. Mira esta parte que se encuentra aquí. Tú ya estás haciendo observaciones. Sí, pues, desde que llegamos estamos checando para cuándo va a iniciar el eclipse. Y, pues, a ver qué nos sale. Es la primera vez que voy a intentar fotografiarlo. ¿Qué te ha salido por ahí? Pues ahí vamos haciendo pruebas y van bien. Gracias a Dios. Ok. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy enfermera. Soy voluntaria en Cruz Roja y estoy apoyando también el área de comunicación en Cruz Roja. Oye, pero ¿sabes una cosa, Esteban? Enfermeros, cualquier otra profesión, algo que une y que a todos interesa es qué hay en el universo, ¿no? Sí, es muy interesante saber qué hay más allá. Y, pues, es un... ¿cómo se puede decir? Da mucha felicidad poder observar esos eventos astrológicos. Claro, y además ahorita nosotros nos estábamos poniendo los filtros, no sé si tú ya lo hiciste, pero mira, con esta cámara, Esteban, que tenemos con un filtro especial, podemos ver cómo se ve el sol en este momento. Y entonces, cuando ya todos se están poniendo los filtros, es súper emocionante poder ver algo, algo de cómo se ve el sol en este momento, como que la antesala de lo que vendrá. Así es que vamos a prepararnos. La verdad que se ve de alarido el ambiente ahí en Mazatlán, no nos despedimos. Buen lunes, 8 de abril del 2024. Hoy México está bajo la sombra de la luna y esperamos 33 años para esto. Es histórico. Y los saludamos en esta transmisión especial del Gran Eclipse de Sol 2024 en vivo. Yo soy Carla Iberia Sánchez y me acompañan, pues, mis queridas compañeras, Ana Lucía Ordoñana. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Muy bien, Carla, Dani, muy buenos días. Buenos días. Y nuestra invitada especial, Daniel Diturbide. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias, Carla. Feliz de estar con ustedes, Ana, y de compartir con la audiencia este día que, sin lugar a dudas, pasará la historia. A las 10 de la mañana con 51 minutos, tiempo del centro de México, ya estamos a unos minutos, ocurrirá el inicio del primer eclipse total de sol, como les decía, de los últimos 33 años en nuestro país. Millones de personas podrán verlo en territorio nacional. Lo podrán ver, pues, el cielo se oscurecerá casi completamente en Sinaloa, en parte de Nayarit, en Chihuahua, en Huila, también en algunos estados de los Estados Unidos y de Canadá. Durará dos horas con 40 minutos. Su fase plena será de unos cuatro minutos y medio. En ese lapso, el cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer. El eclipse comenzará en el sur del Océano Pacífico, si las condiciones meteorológicas lo permiten. La fase total podrá ser, pues, francamente percibible en Sinaloa, al cielo por cierto, en Durango y en Coahuila. Se tiene previsto que entre a territorio continental por el puerto de Mazatlán de las 9 de la mañana con 51 minutos, es decir, ya sucedió, a las 12 con 32 minutos, alcanzando su fase total a las 11 de la mañana con 7 minutos, a las 11 de la mañana con 11 minutos hora local. Las fases máximas en Durango, Torreón y Monclova, esto en Coahuila, por supuesto, serán a las 12 con 13 minutos, a las 12 con 18 minutos y a las 12 con 24 minutos, respectivamente. Esto de acuerdo con el pronóstico de la NASA. En otras ciudades del país se verá, incluyendo la Ciudad de México, como eclipse parcial. Y una vez que pase por México, seguirá su trayectoria diagonal por Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. Luego va a entrar en el sur de Ontario, Canadá y va a continuar a través de Quebec, Nuevo Brunswick, la isla del Príncipe Eduardo y Cabo Bretón. Bueno, saldrá del territorio continental por la isla de Terranova a las 5 de la tarde con 16 minutos hora local. La última vez que México vivió un eclipse total de sol fue el 11 de la mañana. Le digo, en unos minutos inicia el primer eclipse total de sol de los últimos 33 años en México. Pues, millones de personas han esperado este momento, como hace un momentito veíamos a mi compañera Guadalupe Madrigal en el malecón. Los unidos, como la sombra de la luna, pues interviene entre la Tierra y el santo de Coahuila, de Durango, pues va a ser oscuridad total. Y en otra parte del país, incluidos en el Pacífico, cerca de Mazatlán, Sinaloa. Bueno, esto es muy, muy, muy importante, a pesar de que lo hemos dicho una y otra vez a lo largo de las últimas semanas, lo repetimos por la relevancia que tiene. ¿Cómo puede usted observar un eclipse solar de manera segura? Bueno, la UNAM recomienda utilizar filtros que protejan 99.99% la luz visible y 100% la luz ultravioleta cuando el eclipse se encuentra en su fase parcial. Sin embargo, estos filtros no sirven para observar la fase total de los eclipses solvares. Para la fase total, se recomienda utilizar los lentes especiales para los eclipses que cuentan con la certificación CEE ISO 12312-2.2015. Y eso lo encuentra usted en los lentes, en una de las patitas o en una de las partes de cartón, viene la certificación ISO. También se puede utilizar vidrio para soldar con un grado de opacidad del 14 o más. De otra forma, la opacidad del vidrio no es suficientemente alta para observarlo de forma segura. Otra manera segura de observarlo es proyectando la imagen del sol sobre una superficie. Para esto, y lo aprendimos todos en 1991, yo lo recuerdo muy bien y los niños también lo han hecho en estos días, lo hicieron. El año pasado en el eclipse parcial hubo, elaborar un sencillo instrumento o usar una hoja de papel con un hoyito, le perforan un hoyito, incluso con las manos reflejadas. También pueden usar un binocular o un muy pequeño telescopio para proyectar el fenómeno sobre una superficie. No deben utilizar radiografías, no deben utilizar lentes oscuros, esto es muy importante, tampoco cristales polarizados de vidrio oscuro, vidrios ahumados, tampoco negativos fotográficos, mucho menos discos compactos, papel aluminio ni se diga. El agua, que antes digamos que era como uno de los mitos que la gente usaba para reflejar el eclipse, es peligrosa, un espejo hecho con el agua no está correcto. Recuerde ver el sol directamente, produce un año serio y permanente en la retina. Y Mazatlán, Sinaloa, fue elegido por la NASA como el mejor punto geográfico para poder ver y para poder instalarse y observar este eclipse que ya comenzó. Lupita Madrigal se encuentra por allá y nos tiene todos los detalles de lo que está ocurriendo precisamente en Mazatlán, en Sinaloa, donde desde muy temprano se han dado cita muchas personas. Lupita, adelante. Gracias, así es, los gritos, la algarabía que se escucha en este momento aquí en el Parque de las Ciudades Amigas es de verdad indescriptible, hay muchísima gente de todas partes del mundo, científicos, gente de la sociedad civil, astrónomos, aficionados, amas de casa, gente que detuvo todo que hacer. Hoy en Mazatlán no hay nada más que hacer, más importante que estar cerca del malecón para poder observar el paso del eclipse. Lo que están escuchando ahora en este escenario que se puso aquí en este parque, un gran escenario en donde además está la orquesta mazatleca. Los científicos están pidiéndoles que ya se pongan los filtros solares porque lo que estamos viendo ya nosotros aquí en Mazatlán es una ligera, pequeña mordida que vemos en la parte del sol, que se ve una ligera mordida. No sé si ustedes los puedan observar, pero nosotros se los estamos regalando con estos filtros que tenemos en nuestros equipos y ya se ve, ya se ve una pequeña ligera mordida, pero esto será la antesala. Lo que veremos va a ser fantástico, fenómenal. A las 11 de la mañana se va a oscurecer totalmente. Hay gente de astronomía, científicos de Colorado, científicos de la NASA, gente que está estudiando el comportamiento de las aves, el comportamiento de los peces. Estarán midiendo la corona solar, que solamente en el momento en que ocurre el eclipse solar es el momento que los científicos tienen para poderlo hacer y son solamente cuatro minutos. Lo que nos estaban explicando que en términos generales un eclipse solar dura alrededor de siete minutos. De tal manera que este que va a durar cuatro minutos es de verdad fenomenal. Dicen ellos que es un tiempo muy importante, es un buen tiempo para poder hacer todas sus mediciones y comprobar todas esas hipótesis que tienen. Están aquí pidiéndole a la gente que por favor lo registre en su memoria, porque son de las cosas que no... La gente que lo vivió en 1991 nunca lo olvidará. No lo vamos a olvidar y ahora lo vamos a experimentar por segunda ocasión y esto pues es grandioso. Toda la costera, todo el malecón está cerrado a la circulación vehicular. El municipio ha quitado la energía eléctrica para que no haya ningún obstáculo que pueda impedir una mejor visibilidad, que no haya contaminación. Todas las lámparas están apagadas, no hay energía eléctrica. También se quitó la circulación vehicular y solamente los científicos tienen oportunidad y protección civil de hacer algunos movimientos en la costera. De otra manera nadie se puede mover. Los movimientos de la gente que necesita hacerlo lo hacen en las calles paralelas al malecón. Desde las 6 de la mañana en este parque, pero además otros 5 puntos a lo largo de 7 kilómetros, que es lo que mide el malecón de Mazatlán, se han puesto puestos de observación. De tal manera que desde el aire ustedes podrán ver cómo se ve. Esto es fenomenal. Hay una gran cantidad de personas que están transmitiendo ya sus imágenes a todo el mundo. Todo el mundo habla de Mazatlán porque aquí inicia este fenómeno astronómico que nos reúne a todos en el mundo. Mi reporte. Lupita, muchas gracias. Lupita Madrigal, ahí ustedes se están viendo. Recuerdan que en algunas culturas le llamaban a un eclipse como la mordida del sol. Porque esa es la apariencia. Oye, Lupita, y cuéntame, además de más de mil científicos de distintas sociedades astronómicas del mundo, hay unos grupos de personas que se llaman cazadores de eclipse. Y van, hay algunas personas que han visto 30 eclipses, 20 eclipses y que han llegado con sus super equipos ahí a Mazatlán y lo comparten con la población, ¿cierto? Así es, ¿verdad? Eso es verdad. Hay gente, astrónomos, que han dedicado su vida al estudio de los fenómenos astronómicos que se han trasladado aquí con estos equipos. Los espectrómetros que son el equipo con el que ellos van a trabajar este día. Ya lo han instalado, pero eso lo están haciendo en el Instituto del Mar, que está al final del malecón, en donde están concentrados todos los científicos que traen equipo especializado. La azotea de este instituto, un edificio muy bonito que está al final del malecón, bueno, pues se ha convertido en un centro de observación desde ahí. Se fueron al mar un grupo de buzos a partir de que amaneció a las 6 de la mañana. Ellos ya estaban ingresando a aguas del Océano Pacífico. De tal manera que sí, efectivamente, estos cazadores de imagen, seguramente pronto veremos esas grandes fotografías que van a tener y dar a conocer en el resto del mundo. Muchas gracias, Lupita. También mi compañera Daniel Diturbide nos estaba dando la recomendación del tipo de filtro que tiene que tener, digamos, el visor para que usted pueda disfrutar del eclipse. Recuerde que tiene una norma oficial mexicana y la NASA dice que queremos que disfrutes el eclipse y lo veas, pero que no sea lo último que veas. Recuerde que hay daños irreversibles en la retina si ustedes miran directamente al sol. Lupita, volvemos contigo. Vámonos hasta Durango con mi compañera corresponsial, Julieta Aderas. ¿Cómo estás, Julieta? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Me encuentro exactamente en la explanada de la expoferia de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde nos encontramos en los tendederos donde ya las personas empiezan a acercarse para ser parte de este fenómeno astronómico que a todo mundo hasta nos pone la piel chinita. Nos estuvimos esperando por años, por días, por meses. Hay personas que tienen la fortuna de que ya han disfrutado incluso tres eclipses, pero en esta ocasión para muchos es nuestra primera vez. Me pongo en la primera fila de ser la primera vez de disfrutar este eclipse solar. Hay niños, hay adultos, hay adultos mayores que están disfrutándolo. Y es parte de la esencia de lo que se vive esta mañana. Pero nos vamos a acercar con esta pequeñita para que nos diga cómo se siente esta mañana. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te sientes emocionada? Sí, cuéntanos. ¿Es tu primera vez que ves un eclipse? ¿Sí? ¿Le quieres mandar saludos a alguien? ¿Sigue a quién? Bueno, así se está viviendo esta mañana. Los pequeños son parte esencial de disfrutar de este eclipse. Y parte de las recomendaciones que están haciendo en este momento es que no vayan a dejar solo a los menores de edad. No los dejen ver hacia el sol sin ningún filtro de seguridad. Es por ello que están estos tendederos ya colocados para que todas las personas puedan disfrutarlo. Y en este momento inicia también la orquesta Dime, quien va a ser la encargada de musicalizar minuto a minuto el eclipse solar. Muchas gracias. Gracias por tu reporte desde Gómez Párez. Y muchas dudas, ¿verdad, Ana? Sobre los animales y qué va a pasar y qué debemos hacer con los animales en el eclipse antes de ir a nuestro siguiente corresponsal. Así es, Dani Carly. Me parece que es un tema que se ha hablado mucho, la observación de cómo se comportan los animales a lo largo de estos minutos que se oscurece. Empiezan a cantar los grillos, por ejemplo. Y bueno, también hay personas que tienen temor a que sus animales volten a ver directamente el eclipse. También hay que resguardarlos, especialmente, por ejemplo, a los perros o a los gatos. Pero son muy inteligentes y es un punto también de estudio que se vuelve muy interesante cuando suceden estos eclipses. Sobre todo porque la oscuridad es súbita, es inmediata. Digamos que no es el mismo proceso que llevan el amanecer o en el atardecer. Y la temperatura, por lo mismo, tiende a bajar, tiende a bajar considerablemente. Entonces, el comportamiento de los animales, que por cierto, les sirve a los científicos mucho para entender muchas cosas, aparte de las que evidentemente un fenómeno como este les permite, el comportamiento animal es una de las cosas que más se estudian en un fenómeno de esta naturaleza. Y fíjate, imagínate en tiempos de la digitalización, qué importante es estudiar el ciclo circadiano, no solo de los animales, sino qué habrán hecho los seres humanos hace 2.000 años o 3.000 años cuando ocurrió un eclipse, cómo reaccionaba su cuerpo y cómo reaccionamos ahora. Vamos a Coahuila. Vámonos a Torreón, precisamente. Allá nos tienen más información de cómo se está viendo, de cómo se está viviendo en Torreón, Coahuila. Mi compañero Edgar Martínez se encuentra por allá. Edgar, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, un gusto saludarlos. Y pues como bien han informado en los otros estados, aquí también en Coahuila, ya nos encontramos listos para disfrutar de este eclipse total del 2024 que se transmitirá a todo el mundo desde esta parte del planetarium aquí en Torreón, Coahuila, donde la NASA eligió este lugar como uno de los mejores del mundo para poder llevar esta transmisión a millones de personas. Nos encontramos justo en la explanada de este planetarium donde también se han concentrado científicos de todo el mundo. Hemos observado también a personas que vienen a tomar fotografías. Algunos ya están realizando transmisiones para sus diferentes audiencias. También hay alrededor de 200 medios de comunicación aquí en esta parte. Esta ciudad de Torreón se convirtió desde el fin de semana en una de las más visitadas. Se habla de que llegaron a esta ciudad más de 100.000 personas y pues el día de hoy estarán disfrutando aquí en este observatorio oficial pues este eclipse total, este fenómeno que no había ocurrido en 33 años. Vamos viendo también que va llegando el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, también el alcalde de esta ciudad de Torreón y acompañados de algunas autoridades que van saludando, pues los están de cada uno de los científicos que se concentran en esta parte. Al exterior, alrededor de todo este que es el parque urbano de Torreón, Coahuila, ya se encuentran cientos de personas también que están esperando pues la transmisión oficial de este eclipse lunar. Se han colocado algunas pantallas, los tendederos también en los diferentes árboles de este bosque urbano para que todas las personas tengan la oportunidad de observar de forma segura este eclipse total que pues aquí en Coahuila, de acuerdo con los especialistas, se volverá a ver hasta el 2071. En México sabemos que pues en el 2052 podrá verse otro eclipse, pero aquí en Coahuila será hasta el 2071. Entonces hoy toda la gente viene a disfrutar de este eclipse. Ya hemos platicado con algunas personas y pues sin duda creen que será un día para recordar toda la vida y pues algunos también tendrán la oportunidad de volver a ver este eclipse como otros que ya lo han visto, que lo vieron hace 33 años. Este es el ambiente que se vive ahorita aquí en esta parte, en esta esplanada donde pues se ubica la mayoría de científicos que estarán ya realizando sus transmisiones para diferentes audiencias y al exterior, como les comentaba, alrededor de este bosque urbano se pueden observar a las personas. Ahorita que hablaban del comportamiento de los animales, a mi izquierda les voy a mostrar que una persona pues trajo aquí un gallo que después de que se oscurezca, pues cante este gallo como si estuviera amaneciendo. Entonces es un experimento que viene a hacer una persona de aquí, de Torreón y estamos esperando a que suceda este eclipse total para que pueda cantar este gallo. Te agradezco muchísimo Edgar, ahí está todo listo, preparado para las personas que se están dando cita en este punto de Torreón en Coahuila para poder presenciar, bueno ya iniciaron viendo este eclipse. Gracias Edgar. Con condiciones meteorológicas que favorecen la observación de este, el Servicio Meteorológico Nacional emitió el pronóstico especial, Mazatlán completamente despejado, Durango y Torreón parcialmente nublado pero lo suficientemente despejado para que se pueda observar, lo mismo que Monclova, Piedras Negras con llovizna y Ciudad Acuña nublado, digamos que sería el pronóstico menos favorecedor, pero se pronostica que se pueda ver de forma correcta en todas. Estamos en el gran eclipse 2024, mientras vemos, pues así decían, qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán, pues si más eclipse, yo me voy a poner los lentes porque aquí tenemos... Pero no se ve nada. Un ritual en el estudio, no, aquí tenemos el sol en el estudio. Y mira, aquí arriba tenemos el eclipse. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, protégete. Bueno, pues continuamos aquí en el parque de Tesozomog, en la alcaldía de Escapotzalco, donde descendas de familias, pues ya están disfrutando de este eclipse solar que se encuentra, pues ya iniciando y tener en cuenta que, pues, un máximo se va alrededor del mediodía. Es un eclipse que para muchas personas lo han estado esperando. Y bueno, tomar en cuenta que, pues, en este parque donde se encuentra el lago, ya las personas lo están disfrutando. Nos vamos a acercar con algunas personas. Muy buenos días, estamos en vivo para Foro TV N Más. ¿Cómo ve el eclipse ahorita? Ay, pues impresionante. ¿Sí? ¿Se ve bonito? ¿Sí? ¿Lo quiere ver? ¿Ya empezó? No, lo está viendo, platíqueme, ¿qué es lo que está viendo? Está el sol y tiene como si fuera la luna, el luna, pues ya tiene una comida de helado, como a las dos de la tarde. ¿Y qué tal? Qué hermoso, ¿eh? De veras es impresionante. ¿Hace 33 años lo vio? Ay, yo creo que estaba trabajando, estudiando, porque no me acuerdo. Pero sí, ¿se acuerda que creció? Pues no, no, la verdad es que no me acuerdo, seguramente estaba ocupada porque no me acuerdo, pero bueno, ya Dios nos permitió ver esto. ¿Viene con su familia? Sí, vengo con mi familia. ¿Y qué les dice a su familia? Ay, pues venimos con toda la emoción, no tuvimos la oportunidad de comprar los lentes, ahora nos dio la oportunidad la estación, nos dio la oportunidad de que nos dio los lentes la estación y pues bueno, estamos aquí, él es mi hijo, él sí va a tener la oportunidad dentro de 30 años. Perfecto, ¿cuál es su nombre? Rosario Villegas. Rosario, muchas gracias, que esté bien. Pues así como la señora Rosario, en este momento, pues las familias que se encuentran aquí en el parque de Tesozomo, en la alcaldía de Escapotzalco, están disfrutando pues de este eclipse que ya inició y como lo escuchamos a la señora Rosario, pues ya lleva pues una parte avanzando, cruzándose la luna ante el sol y bueno, tomar en cuenta que durará aproximadamente dos horas. Con esto regresamos, vamos con nuestra compañera Julieta. Muchas gracias Rampa por toda la información que nos ha estado compartiendo, nos encontramos desde la explanada de Gómez Palacio, donde ya las personas están viviendo el eclipse solar, este fenómeno astronómico que lo estuvimos esperando y que a muchos de nosotros nos toca vivirlo por primera vez. Y es aquí donde nos encontramos en el tendedero, donde ya las personas se empiezan a acercar a observar cómo va el avance del eclipse solar. Podemos observar que ya va esta pequeña mordidita entre la luna que ya empieza a comerse el sol. Así muchas personas lo están describiendo, platicando con cada uno de ellos y también platicarte acerca de lo que se está viviendo y es que ya empieza también la musicalización por parte de la orquesta, dime quién se va a encargar de musicalizar minuto a minuto durante el eclipse solar. Empezó en punto de las 11 de la mañana y tardará a la una de la trígida a Star Wars, a música interestelar, incluso música del espacio y es parte de lo que se está viviendo aquí. Podemos ver que hay niños chiquitos, niños grandes, personas adultas, adultas mayores que platicando con ellas me dicen, es el tercer eclipse que me toca vivir en mi vida y es parte de lo que se está viviendo aquí en la laguna de Durango. A ver si se ve, güey. A ver si se ve, güey. A ver si se ve, cabina, cabina. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que ahorita ya vamos al aire, jefe. No, no, no. Para no te salgas. Sí, para que no se acerquen porque estamos al aire ahorita. Ah, perdón. Bueno, bueno, bueno. Aquí hay cosas importantes. Bueno, bueno, bueno. Ya ves que te... Mira. No, no, no. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué aprendemos como humanidad? La humanidad ha aprendido incluso su lugar en el sistema solar. Los tamaños de los mil años nos han dado indicios de nuestro lugar en el universo. Más recién acercarnos, por ejemplo, gracias a los equilipses solares, fuimos capaces de detectar el helio por primera vez en estado natural. Se estudia también la cromósfera del Sol, sus campos magnéticos, incluso su actividad magnética. Y en 1919 hubo un eclipse que nos permitió incluso corroborar que la teoría de la Relatividad General de Einstein era correcta. Entonces, aprendemos mucho todo el tiempo gracias a los eclipses. Oiga, doctor, mire, odio cuando la gente dice que ya todo está escrito y que no hay nada nuevo bajo el Sol. O sea, eso no va conmigo, pero creo que tampoco va con ustedes, ¿cierto? No, no. La ciencia nunca es final. Siempre es progresiva. Hay veces que los avances son mucho mayores que otros, pero la ciencia siempre progresa y la naturaleza cambia también. Curiosamente, los eclipses solares y lunares cambian con el tiempo, porque la distancia relativa entre el Sol y la Luna cambia con el tiempo. A medida que pasan los años, la Luna se va alejando de la Tierra y el cómo ocurren estos fenómenos va cambiando y es algo que necesitamos ir monitoreando. Oiga, doctor, una pregunta más, discúlpeme. Digamos, la contaminación lumínica del planeta en 2024 es distinta de la que había en 1991, que experimentamos otro eclipse. ¿Nos puede platicar cómo podría afectar eso, digamos, la reacción de algunas especies al eclipse? Bueno, sí, yo espero que en esta ocasión no nos vayan a prender el alumbrado público durante el eclipse total. La contaminación lumínica en los eclipses no es tan dramática. En astronomía nos afecta mucho de noche y no nada más la contaminación lumínica que tenemos en la Tierra, sino también todos los satélites que tenemos orbitando la Tierra. Nos afectan las observaciones que cada vez necesitan ser más precisas y cuidadosas para tener un mejor entendimiento de nuestro cosmos. Muchas gracias, doctor. No, con mucho gusto. Y bueno, ya lo habíamos comentado. La NASA eligió a Mazatlán como el mejor lugar del mundo para poder apreciar este fenómeno. Y allá se encuentra Lupita Madrigal, que nos ha estado informando desde temprano, en donde nos ha mostrado. Adelante, vámonos a Mazatlán. Al parecer no está Lupita. Más adelante vamos a regresar con ella para que nos informe desde este punto de eclipse. Adelante, te escuchamos. Rafa. ¿Qué tal, Ana Lucía? La saludo con mucho gusto. Nosotros nos encontramos exactamente en el centro de Durango, en esta plaza que se llama El Cuarto Centenario, donde, como bien comentas, pues desde muy temprano comenzaron a llegar estas decenas de personas para presenciar el eclipse total. De solo un eclipse que ya ha iniciado, Ana Lucía, en punto de las 10.55, la luna, como vemos, comenzó a interponerse sobre el disco solar. Estar en este punto de Durango tendrá una duración en su fase total de 3 minutos con 47 segundos, y eso va a ocurrir aproximadamente a las 12 con 14 minutos, según nos han explicado los astrónomos que se encuentran en esta plaza de Durango. Mientras tanto, pues aquí ya se instalaron, como vemos, estos telescopios principales desde donde las personas pues están formando ya para mantener esta observación del eclipse total, que bueno, pues también se está proyectando incluso en una pantalla gigante donde las personas, como vemos, pues ya están todas ellas sentadas, están observando este eclipse de manera segura y pues sobre todo debajo de un par de carpas que se instalaron aquí en esta plaza. Por aquí vemos también algunas personas que trajeron sus telescopios, incluso algunas cámaras con filtro, como este señor que tenemos aquí en pantalla, que como vemos, pues adaptó una cámara con un filtro. Si te parece, vamos a acercarnos para preguntarle. Muy buena tarde, señor. ¿Su nombre? David, David López. ¿Por qué vino aquí a Durango para observar el eclipse? Mucho mejor que Mazatlán, que está muy saturado y se esperaba mejor clima aquí en Durango, afortunadamente. Estamos viendo que usted adaptó una cámara fotográfica con un filtro. Ahora platíquenos cómo lo realizó. Bueno, yo soy un asido asistente a las conferencias del Centro Astronómico Claudio de la Ibero, que se transmite todos los miércoles. Lo conducen los astrónomos Lorena Aria y Gerardo Martínez. Y cada miércoles tienen un invitado. Y han invitado en varias ocasiones a un astrofotógrafo mexicano, Arturo Quintana, que nos mostró cómo hacer una protección para la cámara y a la vez colocarla. ¿Es el primer eclipse total de sol que usted está observando? No, nosotros vimos en 1991 en la Ciudad de México el eclipse total de sol, con una camarita reflex, con un lente de 50 milímetros, con un cono que hicimos para que lo vieran todos y grabamos puro sonido. Descríbanos cómo es su emoción, cuál es su emoción después de ver ya el segundo eclipse total de sol. Son eventos extraordinarios, únicos en el sistema solar y seguramente poco frecuentes en el universo. Tener una luna que tiene el mismo diámetro que el sol en determinados puntos. Muchas gracias, señor. Pues ya lo escuchamos. Ahí la emoción, la expectativa que está generando este fenómeno astronómico. Cientos de personas se encuentran en este punto céntrico de Durango y escuchamos pues estas expresiones de admiración porque estamos viviendo sin lugar a dudas un momento realmente único y que se va a repetir nada más hasta el año dos mil cincuenta y dos. El reporte que tenemos desde el centro de Durango. Así es algo histórico y ahí está la emoción, la oportunidad que estamos teniendo todos de poder presenciarlo. Rafa, gracias. Regresamos más adelante contigo a Durango. Es importante también mencionar que las imágenes que estamos viendo en este momento son tomadas con los filtros que le hemos logrado poner a nuestras cámaras en Enemás. Y es esta mordida que la luna le da al sol en este momento no quiere decir porque me están preguntando en redes sociales si ya es de noche en los lugares en los que en los que se está grabando eso. No, simplemente es el filtro que logra captar pues esta imagen maravillosa en la pantalla. Usted también está viendo los horarios en los que se dará el momento de obscuridad total en diferentes sitios y el de inicio y fin. Ahí el caso de Durango desde donde estábamos transmitiendo hace unos instantes. ¿Por qué le decías tú, Dani? Perdóname que te interrumpa, pero tú decías la cámara se daña también. Es correcto. Hay personas que luego no lo tienen en cuenta y a lo mejor dicen bueno, eso ya es un filtro, no lo es. Tú lo dijiste al inicio. Sí, se necesita un filtro también para las cámaras, incluso para el celular porque se puede echar a perder y son los filtros especializados, por supuesto, los que logran capturar estas imágenes. Le decía, está viendo los horarios de Durango a las 12 con 8 minutos será el momento de obscuridad total en ese estado y así hemos estado viendo los horarios. En la Ciudad de México sabemos que la obscuridad será del 75 por ciento aproximadamente y eso será el punto máximo a las 12 con 14 minutos. Vamos hasta el Zócalo Capitalino. Contigo, Carlos Guerrero. Adelante, Charlie. Buenos días. Muchísimas gracias. Pues justo ya en estos momentos podemos observar a cientos de personas que se han dado cita en este punto de la capital del país para poder observar este eclipse. Muchas de estas personas han recibido por parte de las autoridades estos lentes con un filtro especial para poder apreciar este fenómeno y muchas otras personas han hecho pues algunos trabajos artesanales. No sabemos qué tan seguros sean, pero algunas cajas refractarias para poder observar el eclipse. Muchas otras personas se encuentran formadas esperando a que pues algunas personas del gobierno de la ciudad que han sido dispuestas para este evento, pues les ayuden justo a hacer de manera sencilla unos lentes y poder observar el eclipse. 12.15, 12.14 es la hora exacta en donde se podrá observar el punto de mayor obscuridad que será del 74 por ciento y este evento, este eclipse concluirá alrededor de la una y media de la tarde. Es muy importante, lo han dicho todos mis compañeros y yo lo recalco. No voltee a ver este eclipse, a voltee a ver el sol sin la protección adecuada porque podría ocasionarles severos daños en la vista. Así las cosas desde el Zócalo Capitalino, seguimos muy atentos. Gracias, muchas gracias Charly. Ahora vamos con Elizabeth Mávil a la zona arqueológica de Teotihuacán. Elizabeth, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal Carla? Muy buenos días. Pues 193 zonas arqueológicas en la República Mexicana estarán abiertas el día de hoy para permitir que la gente ingrese y de esta forma puedan apreciar este fenómeno astronómico. Qué mayor belleza conjunta que ver el eclipse y de fondo las imágenes como es en esta zona arqueológica, las pirámides del sol y de la luna. Alrededor de las 9 de la mañana, Carla, la gente comenzó a llegar. Vemos que son principalmente familias que traen a los niños pequeños a visitar, a presenciar por primera vez este eclipse total de sol en su vida. Y hay también muchísimos visitantes extranjeros que quieren apreciar lo que ellos llaman el gran eclipse mexicano. 10.55 inició el eclipse para esta parte central de la República Mexicana. 12.14 minutos será el punto máximo de oscuridad cuando el sol se ocultará a un 79% y sin duda, Carla, pues será el momento más emotivo. Sobre todo los niños están expectantes de poder apreciar cuando lo que dicen ellos, cuando se haga de noche o cuando el sol se vaya a dormir. Es lo que nos han platicado. Muchísima gente que trae ya todo tipo de lentes, de filtros certificados para poder ver este fenómeno maravilloso que ya lo hemos dicho. Se disfruta cada 30 años en promedio y que bueno, pues en esta ocasión muchos tendremos la oportunidad de apreciarlo por segunda vez, otros por primera ocasión. Y ve la cantidad de personas que está allá en las escalinatas, en la pirámide del sol y por supuesto cerca de la pirámide de la luna. Carla, así las cosas desde Teotihuacán en el Estado de México. Exactamente, miren, miren cómo se percibe en Teotihuacán del lado izquierdo. Ustedes pueden ver cómo se percibe con los lentes especiales, cómo empieza la trayectoria de la luna entre la Tierra y el sol. Gracias, gracias Elizabeth desde Teotihuacán. Y de Teotihuacán nos vamos, regresamos a Mazatlán, a Sinaloa, en donde Lupita Madrigal está desde muy temprano informándonos de qué es lo que ocurre, cómo se está viviendo, la emoción de estas personas que están reunidas en lo que dice la NASA, el mejor lugar del mundo para observar el eclipse. Lupita, adelante. Ana Lucía, Daniel, Carla, bueno, quiero decirles que la gente aquí no se quiere mover, apenas se encuentra el mejor ángulo en su telescopio, ya no quiere moverse. Como ustedes pueden ver en estas imágenes desde el aire, la cantidad de personas que están reunidas, si bien, bueno, pues en cualquier lugar se podría ver del malecón el eclipse, pero la gente quiere estar reunida con la familia, con los amigos, todos juntos aquí, están desde las seis de la mañana, dando seguimiento puntual, porque además aquí están los astrónomos de la sociedad mazatleca, ya están dando información y están dando seguimiento y, por ejemplo, dicen ahora, ya ven que se ve como una especie de Pac-Man, el sol, ya se ve, pues un porcentaje importante, ya hay que mencionar que nosotros aquí tenemos, son las 10 de la mañana con 30 minutos, tenemos una hora menos, o sea, nosotros desde las seis de la mañana, cuatro de la mañana, muchas personas, ya estaban aquí instaladas con telescopios, con casas de campaña, todo preparado para ver, y ustedes pueden ver cómo se ve el malecón en las imágenes que estamos transmitiendo desde aquí, cómo se ve el malecón, poco a poco, pues totalmente lleno, mucha gente que estaba de vacaciones en Mazatlán y que decidió mejor quedarse unos días más, pues claro, para poder presenciar este fenómeno. Además, en la pantalla del escenario se está proyectando el porcentaje de la luna, cómo se ve el porcentaje que está cubierto y, bueno, pues esto es fenomenal para aquellas personas que no tengan algún filtro solar, sin embargo, pues aquí por lo menos Politécnico, la UNAM, los aficionados estuvieron regalando los filtros solares. Lupita, importante para, como nos estás diciendo, hay personas que se instalaron desde la madrugada y pues aunque quieran moverlos, pues no lo permiten. Si ustedes nos están viendo en el estado de Sinaloa, bueno, recuerden que tenemos una transmisión especial en las redes de NEMAS, aquí en la señal de foro, todo este equipo desplegado en el país por el eclipse. Dice, si ustedes están en el estado de Sinaloa, recuerden que no necesitan estar en Mazatlán. Hay lugares de observación en Concordia, en Aguacaliente, en El Guajote, en Nabolato, en Huamúchil, en Culiacán, Esquinapa, Mocoripto, en Cozalá, también en Guasave, en El Fuerte, en Los Mochis, en fin, en Rosario. Así que, pues vean las redes de su municipio y acérquense al centro de observación, probablemente en la cabecera municipal, que allá habrá personal para asistirlo, Lupita. Gracias. Y hablando de los lugares en los que se ve Carla, Ana, se publicaron gráficas en las que se marcaba el nivel de ocupación hotelera y de aplicaciones de hospedaje en la franja en la que se ve el eclipse, incluyendo los 15 estados de Estados Unidos y, por supuesto, Durango, Coahuila, Sinaloa, como ya lo decíamos. Y es increíble, ¿no? Pareciera que hay un evento que llama muchísimo la atención, como lo es, en el que la ocupación hotelera está a reventar. Los costos de los boletos de avión para llegar a algún lugar de estos llamaban mucho la atención. Oye, la ocupación hotelera, Dani, y los costos no solo de los boletos, sino precisamente de esos cuartos de hotel, ¿no? Que llegaron a incrementarse dos o tres veces. Aún así, hubo esta presencia de tantas personas que llegaron sin importar lo que costaron. Una importante derrama económica también con la cantidad de gente que se acercó a estos lugares a observar. Además, saben que eso es muy padre del día de hoy. Sí habrá muchas cosas que se repliquen con inteligencia artificial y digitalizando, pero nada como la experiencia de observar un eclipse. Y eso no lo controla nadie, lo controla el espacio. Y eso está increíble, ¿no? Así es. Decíamos que en la Ciudad de México la oscuridad será entre el 70 y el 80%, pero también hablábamos del comportamiento de los animales, sobre todo en las zonas en las que la oscuridad será total y de forma súbita. Sin embargo, vamos al Zoológico de Chapultepec, aquí en la capital. Contigo, Paco Santana. Buenos días. Adelante. Gracias, Dani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esta imagen que estamos mandando en vivo es de la cámara de Javier Ramírez. Y notarás como poco a poco la sombra avanza en el disco solar, como poco a poco la luna devora al sol, como lo planteaban en el macrocosmos los antiguos habitantes de este Valle de México. Pero debo decirte que hasta el momento aquí no observamos ningún tipo de cambio todavía en la enorme cantidad de luz que recibimos. Es decir, no tenemos ningún tipo de fenómeno todavía perceptible en cuanto a la luz y a la sombra. De hecho, los animales que están cerca de nosotros, jirafas principalmente, algunos nius, algunas hebras, no notan ningún tipo de comportamiento diferente. Lo que nos han comentado los directivos de este Zoológico, hoy conocido como Centro de Atención de Vida Salvaje, es que no se percibirá ningún tipo de comportamiento diferente. Únicamente los animalitos pensarán que es comienzo del atardecer ya para anochecer y quizás algunos de ellos se echen y empiecen a descansar. Pero como va a ser apenas una hora, quizás, cuando tengamos esta diferencia en cuanto a la luz, no será muy perceptible. Es lo que nos han comentado. Les comentábamos, nosotros les preguntábamos si tenían algún tipo de animal de vida nocturna, como por ejemplo los murciélagos, que fuera perceptible el comportamiento, la diferencia en el comportamiento. Y lo que me han comentado es que como están bajo techo, ellos no van a percibir, no van a sentir la diferencia entre la luz y la sombra producto de este eclipse. Otras especies que también nos podrían en algún momento asombrar con su comportamiento, nos han dicho que son los diferentes tipos de antílopes, algunos venados, pero tendremos que esperar todavía unos 40 minutos cuando baje la intensidad del sol para poder dar cuenta si hay o no un cambio en el comportamiento de los animales aquí en el Centro de Atención de Animales de Vida Silvestre, en Chapultepec. Dani. Gracias, Paco. Estamos al pendiente. Cualquier cosa, por favor, nos la reportas y volvemos contigo al aire. Y por supuesto, más adelante, lo hacemos en el momento cúspide del eclipse en la Ciudad de México, 12 con 14. Gracias. 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 Es totalmente como una media luna y pues con mucho gusto aquí están tomando fotografías de todo lo que se puede observar en Colima. Como te digo, ya el clima ya nos cambió aquí en el puerto de Manzanillo y aquí estaremos reportando desde el centro histórico de este puerto colimense. Y antes, Berta, muchas gracias. 11 con 42 estamos en la transmisión del gran eclipse que esta vez se puede ver de manera total en cuatro estados del país, pero además de manera parcial, pues en buena parte, en tres cuartas partes del territorio nacional. Y uno de los estados privilegiados donde podrá sentirse, presenciar este eclipse prácticamente al 100% es el estado de Chihuahua. Vámonos con Alejandra Ortiz al centro del estado de Chihuahua. ¿Cómo estás, Alejandra, este lunes? ¿Qué tal? Carla, Ana Lucía, Daniela, saludo con mucho gusto. Muy contentos aquí en el estado de Chihuahua porque como lo mencionas, muchos municipios de este gran estado de nuestro país están disfrutando de este eclipse. Y bueno, mencionarte que aquí en Chihuahua Capital inició a las 11 con 3 de la mañana y hemos visto poco a poco cómo ha avanzado ya esta cobertura del sol desde temprano también. Y como podemos apreciar en las imágenes, la gente comenzó a llegar hasta este punto. Estamos en el parque El Palomar, en la parte más céntrica de la capital del estado de Chihuahua y vemos desde pequeñitos mascotas, adultos, mayores, todos disfrutando. Aquí está la Liga Astronómica de Chihuahua que tiene varios, 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 mucho equipo pues para que la gente pueda disfrutar de este eclipse. Están prestando también estas placas y lentes especiales para observarlo, para que la gente, bueno, pues tenga la oportunidad de disfrutar de este gran evento histórico. Vemos aquí ya los cambios también en cuanto al sol, tenemos apenas una cobertura aproximada del 15, 20 por ciento de este astro. Y bueno, aquí vamos a tener en la capital del estado entre 90 y 92 por ciento de este eclipse. Otros cinco municipios del estado van a tener entre el 80 y el 90 por ciento. La verdad es que es una sensación muy diferente la que se tiene en cuanto al viento que de repente comenzó a presentarse. La temperatura comenzó a disminuir también un poco y como les menciono ya el tema de la luz, la iluminación ya es una especie de tono sepia. Pero bueno, la verdad es que es parte de este evento que estamos observando. Los niños muy emocionados porque es la primera vez que van a observar algo como esto. Y también platicábamos con algunos adultos mayores que es su segundo eclipse. Mencionan que hay muchísima emoción por poder observarlo porque ahora gracias a las redes sociales, gracias a los medios de comunicación, hay muchísimo más información sobre cómo disfrutar plenamente de este tipo de fenómenos astronómicos. Y lo más importante es hacerlo de manera adecuada con los artefactos adecuados, los lentes y las placas que sean únicamente las certificadas para evitar cualquier problemática en la visión. Realmente, mira, hablando de Chihuahua, recuerden que el eclipse, digamos, tiene un transcurso de tiempo. No necesitan estar en una ciudad específica del estado de Chihuahua. Hay observatorios en Jiménez, hay observatorios en Hidalgo del Parral, en Delicias, en Ojinaga, en Huachochi, también en Cuauhtémoc, por supuesto en Ciudad Juárez y en el increíble Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Entonces, ahí está para que ustedes se acerquen a su localidad y busquen el momento preciso en el que podrán observar el eclipse. Les recordamos, un lente oscuro no basta. La norma oficial 123.12-2, pues marca un lente que es 100 veces más oscuro que cualquiera de sus lentes de sol más oscuros. De modo que, mucho cuidado y por favor acérquese a los especialistas en este evento, pues que esperamos 33 años para vivir, ¿verdad, Ana Lucía? Así es, 33 años y la siguiente vez algunos podrán verlo, otros no. En fin, el siguiente, en 2052, en 28 años y según el lugar en donde vivan, ya sabemos que puede cambiar de año en año, pero es poco común ver un eclipse así total de sol. Vámonos a Coahuila, en donde Felipe Pérez está listísimo en la Macoroplaza de Piedras Negras, con todas las personas que se han dado suita también desde temprano para poder presenciar este eclipse. Felipe, adelante. Te escuchamos. Buenas tardes, compañeros, saludo con mucho gusto. Nos ubicamos en la gran plaza de Piedras Negras, junto al puente Interestrano 1, a unos metros escasos del río Bravo, donde se han reunido un gran número de personas para disfrutar de este gran evento. Estuvo hace unos instantes despejado y se ha nublado un poco el cielo y por momentos se despeja para poder apreciar este eclipse. Ya fueron distribuidos los lentes solares que están autorizados precisamente para no sufrir ningún daño. Otras personas incluso han traído hasta caretas para soldar, para apreciar este fenómeno, pero así están concentradas en lo que es este escenario de la gran plaza de Piraneras, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, en esta zona fronteriza, colindante con Estados Unidos, para disfrutar de este fenómeno. Bueno, vienen visitantes de prácticamente muchas partes del mundo, incluyendo de Grecia, de Egipto, de Londres, por aquí. También se encontraba mucha gente de Centroamérica, incluso de Brasil a Argentina. Así es que es una gran convivencia. Está nublado, pero por momentos se despeja, se ha oscurecido lo que es el cielo, ha bajado la temperatura, después de que estuvimos a casi 30 grados ha bajado notablemente. Sopla viento, pero aún siguen los nublados en la mayor parte del cielo aquí de Piraneras, pero mucha gente la que está aquí precisamente disfrutando de este evento, porque por momentos se despejan y pasa una nube y se deja ver en todo suspender este eclipse solar aquí en la frontera de Coahuila. Así lo están disfrutando, así lo están viviendo en Piedras Negras. Muchísimas gracias. Gracias por tu reporte. Ahora, Ana Lucía, Carla, decíamos que pasarán 28 años hasta que se vuelva a dar en territorio mexicano un eclipse total en algún punto del país. ¿Por qué es importante mencionar que para que se dé un eclipse total de sol en el mismo punto tienen que pasar nada más y nada menos que entre 300 y 400 años? Entonces, digamos que lo que es representativo es que nuestro país haya tenido en este periodo de 33 años dos en diferentes puntos, por supuesto, y que dentro de 28 se lleve a cabo otro, pero no será ni en los dos en los que lo estamos viendo ahora ni en los que lo vimos en el 91. Además, por mucho tiempo históricamente a los eclipses se les atribuía, por ejemplo, algunas características, digamos, congénitas en los niños o, digamos, problemas de sequía o de lluvias excesivas. Y ahora sabemos que no tiene, que no tiene nada que ver. Y el hecho de que en México pasen muchísimos años para que contemplemos otro eclipse no quiere decir que en otras partes del mundo no exista. Hay dos eclipses totales por año en el mundo, pero pues no tenemos la suerte de viajar a esos lugares y por eso hoy le tenemos esta transmisión tan especial. En la historia de la humanidad los eclipses siempre han sido motivo, evidentemente, de estudio, pero también de un montón de mitos y un montón de leyendas. Supersticiones. Las supersticiones, las culturas prehispánicas tenían rituales especiales, por ejemplo, para las embarazadas, porque se pensaba que una mujer embarazada que era testigo de un eclipse de sol podía tener complicaciones al momento del parto o bien labio leporino en los bebés. Es decir, evidentemente, el universo y el espacio siempre han sido motivo de estudio en la Tierra para la humanidad y conforme han ido pasando, evidentemente, los eclipses se sabe mucho más, encontramos mucho más cosas. No se puede comparar lo que sabemos ahora y lo que pueden encontrar los científicos en el 91 ni lo que podrán saber dentro de 28 años que se lleva a cabo otro territorio nacional. Claro, se han desmentido todos estos mitos, pero también lo que sigue pasando, eso sí, las personas que son muy creyentes en estos temas de la energía, esas personas sí siguen haciendo ciertos rituales porque creen que es bueno en cierta forma y bueno, cada quien tiene sus métodos. Además, ¿qué dirán los científicos del 2024? Toda esta comunidad científica de la NASA que está en Mazatlán, Sinaloa, que son más de mil científicos de distintas sociedades del mundo, ¿qué cosas sí descubrirán que no sabíamos o adivinábamos? Y que quizá algunos científicos del pasado, como los mayas, pues lo sospechaban, va a ser interesante. Sí, increíble. Vamos hasta el Parque Explora en León contigo, Edgar Tamayo. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Daniel, Carla, Ana Lucía, como lo comentas, estamos aquí en el Parque de Ciencias Explora en León, Guanajuato, donde cientos de personas se han reunido para poder apreciar el eclipse que en esta región del país llegará al 99%. En este momento, los científicos que están dando explicaciones a toda esta gente, sobre todo muchos niños, muchos niños que han venido con su familia y con algunas escuelas para poder apreciar este fenómeno. En este momento, en León, está al 79%. Faltan unos minutos para que llegue al total que se va a dar en esta región, que es el 89%. Aquí los cambios climatológicos que se han dado es que ha bajado la temperatura, recordemos que esta es una de las zonas con mayor calor, estuvimos hace ratito a 35 grados, ha bajado mucho la temperatura y ya encontramos un nublado como si fueran 6 y media, 7 de la tarde. No tendremos ruida total en esta zona porque no habrá, solo llegará al 89%. Se le pide a toda la gente que está aquí, sobre todo, que usen lentes especiales que se les entregaron a la entrada y esta gente podrá apreciar en unos momentos más la totalidad del eclipse que se podrá ver aquí en el estado de Guanajuato, que es, como te repetía, del 89%. Vemos también que las aves empiezan a buscar algún refugio, sobre todo porque hay muchas aves que vienen de los campos aledaños, de los campos de siembra y ya empiezan a apostarse en los árboles buscando, previendo que hubiera una oscuridad total, aunque en este caso en Guanajuato no se va a dar. Como ves, a nosotros también nos entregaron unos lentes para poder observar completamente el fenómeno cuando llegue a totalidad en unos momentos, pero como te lo digo es una fiesta, la gente ha disfrutado también de talleres, de talleres científicos para poder explicarse cómo se vea este fenómeno y como lo decías, porque hasta más de 20 años podremos volverlo a observar en nuestro país. Muchísimas gracias, Edgar, estamos al pendiente. Buenas tardes, casi ya. Pues se podía anticipar, anticipar, pero no decir, no concluir qué podría percibir o cuál sería el ambiente en Mazatlán, Sinaloa. Y la sinfónica ensayaba y la banda ensayaba, pero cuando cae la luz allá en Mazatlán, Guadalupe Madrigal sí tiene la respuesta, Lupita, pues adelante. Ojos que tienen los colores de manera distinta. Estamos, bueno, muy emocionados aquí en Mazatlán porque está cambiando ya la temperatura. Quiero decirles que ya se siente un viento diferente. La marea del mar se está volviendo de manera diferente, tranquila, como si fuera las seis de la tarde. Más o menos como las seis de la tarde hace viento. Se va a hacer de noche en cualquier momento aquí en Mazatlán son las 10.53 de la tarde. La gente grita de alegría. Algunas personas incluso están llorando porque lo que están presenciando es único. En unos momentos todo el mundo verá cómo aquí en Mazatlán, el primer punto, el más importante en todo el país, se va a empezar a oscurecer. 10.54, 11.07, están diciendo los científicos. Habrá que ver el horizonte del lado del mar y es en ese momento cuando veremos un amanecer como si fuera de 360 grados. Se va a ver la luz solar en todo el horizonte como si se estuviera haciendo de tarde noche. Algunas aves que nosotros podemos ver aquí, gaviotas, están yendo hacia los árboles. Se siente frío y han pedido que por favor guarden silencio a las 11.07 de la mañana para poder, cada uno, poder disfrutar de este momento. Cada uno con sus creencias, con lo místico que traen, traen muchas personas vestidas de blanco con listones rojos, algunos vienen con el color del arco iris. Hay gente que les están diciendo que hay que usar en ese momento los filtros, pero a las 11.07 sí se podría ver sin filtro la totalidad. Son las 11.05, 10.55 de la mañana aquí en Mazatlán y ya se está oscureciendo, Daniel, Carla, Garancía. Qué emoción, me vibramos la verdad con tu narración, Lupita Madrigal. Y en la parte inferior derecha de su pantalla vemos qué ocurre con la luna y con el sol cuando el disco de la luna se interpone entre el sol y la tierra exactamente en Mazatlán, Sinaloa. Y va a ser a tus 11.04, 11.05 cuando sea la totalidad. Y los eclipses, pues imagínense, estímulo para los pensadores, para los artistas, para los poetas, para los curanderos. Y por supuesto de gran interés científico en 2024. ¿Qué se escucha, Lupita, si se callara, si hubiera un silencio total? ¿Qué sonidos arroja la naturaleza, Lupita? Se escucha la gente, no te escuchaba de repente, Carla, sabes una cosa, hay tantas personas que tienen un medio de comunicación arriba, la comunicación de repente se empieza a dificultar en algunos puntos y es que eso también lo estaban previendo los científicos. Parte también de estas modificaciones que habría en el momento en que ocurre la totalidad del eclipse. Ya vieron a Ana Lucía y Daniel, ¿cómo se está? Les están pidiendo que vean. ¿Cómo se está bajando la luz natural? Que vean hacia el horizonte. Qué bonito, ¿no? Sí, la hora que se tenía registrada para la obscuridad total, que se tiene registrada para la obscuridad total en Mazatlán, es después de las 11 de la mañana con 4 o 5 minutos tiempo local, 12 del día con 4 o 5 minutos tiempo del centro. En 5 minutos. Pues todos recordábamos, todos teníamos presente ese mediodía en julio de 11 de julio cuando no hubo clases, como es el caso hoy en esos estados en los que las vacaciones se extendieron, por cierto, hasta mañana para que se pueda observar. Pero toda la emoción que provocaba por el tema científico, por la posibilidad de hacer nuestros propios filtros para verlo, pero también por todos estos asuntos místicos y energéticos de los cuales ya hablabas, Ana Lucía, y que forman sin lugar a dudas, más allá de la ciencia, una parte y un factor importante en un fenómeno como estos, cuando suceden en México y cuando suceden en el mundo entero. Veíamos a la gente en Teotihuacán, en los centros ceremoniales, que tienen una relación directa siempre con lo místico, y que a esto se le suma el fenómeno como es el eclipse. Y que tienes esos recuerdos, ¿no, Dani y Carla? Las personas que lo vieron, tienes exactamente grabado en dónde estabas, con quién estabas, personas que seguramente, o que muy probablemente en la mayoría de los casos ya no están hoy contigo, a lo mejor tu papá, tu mamá, no sé, pero esos momentos especiales que se te quedan, y este es uno de ellos, el del 91, y veíamos esta transmisión también, que es impresionante ver lo que estaba ocurriendo, cómo era todo diferente, los estudios de televisión, los reporteros, las personas que estaban sentadas en estos lugares con estos artefactos creados o con estos filtros, cómo todo ha cambiado tanto. Completamente, y cómo nos verán, y saben qué, mientras vemos el disco, el disco de la luna, digamos, casi cumplir completamente al sol, ¿sabían ustedes qué, imagínense qué herencia científica tenemos en México, que los mayas, que tenían una, digamos, una precisión matemática enorme, predijeron hasta el eclipse de 1991? Es increíble esa crisis con la que ocurre. Sí, y precisamente cuando llegue a su punto cúspide, como le llaman al momento de obscuridad total, se verá este que le llaman el anillo de fuego, y alcanzamos a entender perfectamente, si hemos visto en los últimos minutos cómo ha cambiado la forma de tener esa pequeña mordida, ahora ser, pues, digamos, la forma de la luna, de una media luna, poco a poco se va a ir cerrando ese lado del aro para convertirse en un círculo por completo, al que le llaman, insisto, anillo de fuego. Y sí, llama muchísimo la atención también, a mí me parece espectacular, a mí me parece sobrecogedor entender por medio del eclipse y por un fenómeno de esta naturaleza, Ana Carla, lo que somos en el universo, entender nuestra dimensión en el universo, nuestra dimensión como humanidad, la dimensión del planeta frente a la inmensidad del universo, me parece que es un momento muy especial, es un momento muy particular, y sobre todo es un momento histórico que tenemos que guardar y que tenemos que atesorar quienes lo podemos estar viviendo. Y lo que se va a vivir, me llamó mucho la atención un proyecto que lanzó la NASA, que se llama Proyecto Soundscapes, en donde invitó a todas las personas, Carla, Dani, a que hicieran su testimonio, a que lo anotaran y a que dijeran qué es lo que veían en los animales, qué es lo que veían en los seres humanos, cuáles eran las reacciones que veían a su alrededor, que las anotaran y enviaran todo esto a la NASA, porque es una investigación, lo hemos dicho, es de interés científico impresionante. Entonces, para recopilar todas estas reacciones, esto es lo que ocurre y tener ese estudio más amplio. Pero si les parece, vámonos a uno de estos lugares emblemáticos en donde se vive este misticismo, un lugar espectacular, Teotihuacán, allá se encuentra Elizabeth Nabil. Elizabeth, ¿qué se vive por allá? ¿Qué tal, Ana Lucía? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues nada más que imágenes, sin duda, las más emotivas son los extremos de la vida, los niños quienes viven por primera ocasión este eclipse y las personas que ya han vivido uno y que, bueno, pues sin duda están recordando este segundo eclipse. Vamos a platicar con algunos de ellos. Hola, ¿cómo te llamas? No quiere hablar, Lucero. Hola, ¿cómo te llamas? Alexia. Alexia. Oye, vemos que ustedes están preparados. ¿Cómo ves el eclipse? ¿Qué se siente estar aquí? Pues se siente bien, se ve bien, la verdad, con tu protección adecuada sí se ve bien. ¿Alguna vez habías visto algo parecido en vivo? No, no, no. Emocionante. Muchísimas gracias. Pues ahí lo tenemos, ya te decía que son sin duda los extremos de la vida porque hay mucha gente mayor que también ha visto pues ya el eclipse de 1991 y que hoy viene con amigos, con familiares para vivirlo por segunda ocasión. Hay gente, Ana, que lleva varias horas aquí y él es uno de ellos. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. Vemos que lleva horas aquí esperando. Sí, como no esperaba que vean el eclipse. ¿Tu segundo eclipse total? Por supuesto que sí. Señor, ¿recuerda el del 91 cómo lo vivió? Bastante bien, muy interesante. Mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo. ¿Hay todo ahí, un rollo cuando están embarazadas? Sí, su hijo también se puso una cinta roja para evitar que el sol fuera a salir la violeta por y no, chamar. ¿Y ahora su hijo tiene? 32 años. 32 años. Señor, la emoción de estar aquí, de estar con tanta gente en frente de este escenario. Es una cosa maravillosa, muy importante. ¿Me regalas tu nombre? Carlos Viveros. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí lo tienes, Ana. La emoción de todas estas personas. Segundo eclipse para muchos, primer eclipse para muchísimos niños que sin duda son los más emocionados. Decirte que hace aproximadamente 7 minutos se obscureció un poco, sin embargo, en este punto, 12 del día con 14 minutos, será cuando se viva este eclipse en la forma principal, digamos, el punto más álgido de este eclipse. Y es cuando se espera que se pueda obscurecer muchísimo más. Así es como están ya las escalinatas, como están las pirámides del sol y de la luna. Muchísima gente expectante viendo y sobre todo viviendo este momento desde las pirámides de Teotihuacán, Ana Lucía. Gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Teotihuacán. Faltan tres minutos para que se dé el momento cúspide de obscuridad en Mazatlán, el mejor lugar del mundo según la NASA para observar este fenómeno. Pero vamos a hacer una escala antes en el aviario. Contigo, Fernanda Calderón, decíamos que la comunidad científica históricamente ha tratado de estudiar el comportamiento de los animales durante un fenómeno de esta naturaleza. Las aves no son la excepción. Platicábamos con Berta Reynoso de cómo han tenido comportamientos distintos, se pueden acelerar. Es maravilloso entender lo que el eclipse provoca en los animales. Hola, Daniela, Ana Lucía, Carla Iberia. Así es, nosotros estamos en el aviario El Nido, en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México. Muchos pensarían que los animales por el oscurecimiento parcial o total del eclipse se irían a dormir. Pero no, hay algunos animales que pueden experimentar confusión, desorientación, estrés. En este aviario hay 1.035 elementos de 120 especies. Hay algunas especies nocturnas, como los búhos y las lechuzas. Y en estos momentos estamos en la casa de los quetzales. Los quetzales son aves diurnas, pero son muy sensibles al ruido y a los sonidos. Entonces, su comportamiento en estos momentos también depende del ruido que hagan las demás aves que se encuentran en este aviario. Lo que estamos viendo en las imágenes de mi Rafael Nieto es un quetzal hembra. Ella ha estado despierta en estos momentos. El macho sí ha estado dando vueltas en estos momentos. No lo está haciendo, pero sí ha estado dando vueltas en los últimos minutos, que pues es ya cuando está haciendo este eclipse aquí en el Estado de México. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Fernanda Calderón. Y lo que vemos es el sol y la luna en Mazatlán, Sinaloa. Mi compañera enviada especial, Guadalupe Madrigal, está en el momento central y estamos en esta transmisión del gran eclipse 2024 en streaming por NMAS y aquí en La Señal de Foro. Guadalupe, te escuchamos. Dos minutos, Carla. Dos minutos para que podamos ver el eclipse en su totalidad. Dos minutos. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto más, grita la gente. Eso es lo que falta para ver que se oscureza totalmente aquí en el puerto de Mazatlán. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Nos están pidiendo que veamos hacia el horizonte. Hacia el horizonte hay que ver. Te quiero decir, Carla, que está haciendo ya refresco. El anillo de diamantes se va a ver en este momento el anillo de diamantes. Atención. Esto es impresionante. Ahí estamos cerrando totalmente. Después va a aparecer las perlas de Bailey que tienen montañas. Son las montañas que tiene la luna. Las perlas de Bailey. Está oscureciendo el brillo de todos los teléfonos. De todos los teléfonos que están captando este momento. Brilla y se oscurece. La gente grita. Grita de emoción. Mucha gente está llorando. Y el grito de todos juntos. La algarabía absoluta en Mazatlán, Sinaloa. En este momento. La gente está gritando. Claro, es un momento histórico. Es un momento muy emotivo. Es un momento emotivo. Lo que ustedes están viendo es lo que está ocurriendo en Mazatlán. 8 de abril del 2024. El eclipse solar total está en este momento ocurriendo. Está oscureciendo y ahí aparece la luna. Son las 11. Se ha apagado el sol. Se ha apagado el sol. Y en este momento sí podemos verlo sin filtro. Ahí está la señora luna. Ahí está apareciendo en todo su esplendor. Esos puntos que se ven alrededor se llaman... Están apareciendo planetas. Esta es la oportunidad que tienen los científicos de ver planetas. Algunas estrellas. Incluso se sabe que va a pasar un cometa. Hay que poner atención. Esos puntos alrededor del sol son las perlas de Bailey. ¿Qué son las perlas de Bailey? Son las montañas que tiene la luna y que nadie más la puede ver. Ni con el telescopio más potente. Solamente en el momento en que ocurre un eclipse. Cada uno lo está viviendo de una manera diferente. Les decía que algunos están llorando. El horizonte. Edgar González, sí. Muéstranos el horizonte, por favor. O si lo pueden tener con... Lo tenemos con el dron. Vean el horizonte. Sí, lo estamos viendo, lo estamos viendo. Qué reíble. Son las 11. El horizonte es maravilloso. Ahí se está ocultando el sol. Es como si fuera las 7 de la noche. Las aves están regresando a su nido. Las aves están regresando a su nido. Hay una barbada de aves que las estamos viendo. Todos los que estamos aquí sobre la bahía que están regresando. Seguramente mucha gente lo estará tomando como fotografía y estarán viendo cómo están volando hacia los árboles que se encuentran en el malecón. La luz es maravilloso. Exactamente. La luna se ha interpuesto entre la tierra y el sol. Vamos a escuchar. Esto no va a volver a pasar en 300 años. Es una experiencia única. Es una experiencia única. Cada uno, les decía, lo está viviendo de manera diferente. Te veo a ti muy emocionado, tranquilo. Es, no, sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados de gusto, de emoción. Algunas personas incluso están llorando. Están llorando porque es una sensación increíble. Imagínense nada más, bueno. Y están brillando en el monitor, Lupita. Estamos viendo exactamente qué pasa en el cielo. Miren nada más. El anillo de fuego. Hoy son las 11 con 10 minutos de la mañana en Mazatlán, Sinaloa. Y es el eclipse total de sol en México. Unos pocos minutos antes de que empiece a remontar otra vez y se haga de día en el bello Mazatlán, Sinaloa. Y luego se verá, se está viendo en partes de Nayarit, luego en Durango, luego en Coahuila, luego en Chihuahua. Qué increíble imagen de Mazatlán, Sinaloa, el Centro Mundial de Observación Astronómica. Este día que es histórico. Nos escribían desde Mazatlán, gracias por escribirnos a NMAS y nos decían, se ve como si fuera a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7. Y algunas personas recuerdan, y esto se lo dedico a María Sánchez Tatarain, que dijo, una mujer mayor. Hija, vivió un eclipse de niña y los pájaros regresaron a su nido y los becerros buscaron a su mamá. Y vimos las estrellas. Y pasó hace muchos años y pasó otra vez. Y esa persona es mi mamá. Mami, te mando un abrazo. Miren nada más el eclipse total de sol. Sí, la imagen de los filtros, por supuesto, del sol con la luna entre la Tierra y él son espectaculares. El horizonte, que era lo que los científicos le pedían a la gente que viera. Y desde luego la emoción de Lupita es reflejo de lo que se está viviendo precisamente en este momento en Mazatlán, que como lo decíamos, es el lugar central, el mejor lugar del mundo para observar en este 8 de abril del 2024. Y como estaba anticipado, 4 minutos con 20 segundos después empieza a normalizarse la luz. Lupita. Están ya, digamos que amaneciendo, están saliendo ya los primeros rayos del sol. La gente aplaude, la gente grita de algarabía. Están contentos porque presenciaron un fenómeno increíble. Ya solo faltan unos segundos para que veamos en su totalidad. Ustedes pueden ver cómo está llegando el sol totalmente. Estará, es la segunda parcialidad. De aquí hasta las 12.32 vamos a tener el fenómeno inverso. La luna se va a ir retirando hasta que a las 12.32 volvamos a tener el mismo sol de todos los días a esta hora. Esto es muy importante. O sea, habrá que esperar después hasta el 2052 para que ocurra algo parecido. Qué increíble. Y esto que vimos también, lo que estuvimos viendo, es una región de la atmósfera solar que se llama cromósfera. Y aparece ese círculo delgado que veíamos hace unos instantes y un poco rosa alrededor de la luna. Y también algo muy importante para los que todavía no lo han visto al 100. Esto que habían mencionado los astrónomos, los astrónomos, es las estrellas brillantes o los planetas como Venus, que son perceptibles así a simple vista. Y también este cometa, el cometa Diablo, que se puede ver del lado izquierdo para que, si apenas lo van a ver, pongan atención en cómo empiezan a brillar estos planetas. En simultáneo al momento que acabamos de ver en vivo, con una narración espectacular, con la emoción de la gente, con un fenómeno que en el 91, por supuesto, no pudimos ver, que es los filtros, los teléfonos celulares, iluminando la oscuridad total, porque en el momento de la cúspide se puede, digamos, voltear a ver al cielo. En ese momento, de manera simultánea, se daba el momento más importante también en diferentes estados, como Durango, por ejemplo. Y tendrá que llegar a esta hora, las 12 con 14 minutos exactamente, para que sea el momento cúspide en la Ciudad de México. 12 con 14, en este momento, es cuando la Ciudad de México está viviendo el momento cúspide del eclipse de sol. Recuerden que esta es una transmisión especial de NEMAS del gran eclipse 2024. Lo que vemos en este momento, cuando son las 11 con 14, en la costa del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, que el eclipse se puede ver, pues, en todo su esplendor en las Islas María. Se puede ver también en los municipios de Guajicori, de Acaponeta, de Tecuala, en el estado de Nayarit. Y, pues, hay un tránsito hacia el estado de Durango. Recuerden que es una gran franja horizontal que va, digamos, hacia el norte y se va a ver, pues, en 15 estados de la Unión Americana. Ustedes también, escríbanos desde Nazas, en Durango, desde Canatlán, desde La Flores Magón, desde Gómez Palacio. Donde estén, escríbanos desde Moncloa, desde Piedras Negras. Vamos a estar con todos nuestros corresponsales. Pero ha sido un momento, un momento memorable tener el privilegio, francamente, de participar y de acompañarlos en esta transmisión. Y esta transmisión no sería posible sin el gran esfuerzo de NEMAS, de nuestras cámaras, de los científicos que han diseñado estos lentes y de la preparación de este equipo informativo para que podamos acompañarlos en el transcurso de este eclipse. Y estamos desde distintos puntos del país, ¿verdad? Vámonos hasta Durango. Si usted está en la Ciudad de México, entre 12.14 y 12.18 con 20 segundos es el momento. En Durango estás tú, Rafa Trejo. ¿Cómo lo vivieron por allá? ¿Qué tal, Daniel? Pues te saludo exactamente desde esta plaza Cuarto Centenario, donde, pues, se escucha. Ahí escuchamos justamente la emoción de las personas. Si te parece, vamos a escuchar. ¿Qué le parece estar observando este eclipse? Genial, está genial esto, ¿eh? Lo viví cuando era niño, pero ahorita viviéndolo aquí con mi esposa, con mis hijos, es genial. Está padrísimo haber vivido este evento aquí en la ciudad. Y es que justamente, Daniel, pues la umbra está cubriendo por completo esta plaza, se ha oscurecido por completo. Y bueno, pues aquí estamos siendo testigos de esta noche en pleno día. Lo primero que percibimos, Daniel, pues es, como escuchamos, la admiración, los gritos de cientos de personas, expresiones de mucha emoción al ver que repentinamente el cielo de Durango se ha oscurecido por completo. Hemos podido ser testigos incluso de la observación de algunas estrellas, algunos cuerpos celestes que pudimos ver en medio de la umbra. Este eclipse, pues, completamente histórico, Daniel. Lo mismo también pudimos sentir una disminución de temperatura. Después de tener una temperatura que marcaba mi celular de 28 grados, disminuyó por lo menos 4 grados. Entonces, pudimos observar que marcaba 24 grados centígrados, según lo indicaba la aplicación de nuestros celulares. Así es que, bueno, pues ha sido un momento excepcional, un momento de bastante emoción, no solamente de mexicanos, de nacionales, sino también de bastantes extranjeros, que, bueno, pues acudieron a este punto, al centro de Durango, para observar este fenómeno astronómico, que, como sabemos, se va a repetir hasta el año 2052, de tal manera que, bueno, pues es sin duda un momento histórico. Si te parece, vamos a captar la emoción de algunas personas. ¿Cómo vivió el eclipse? ¿Cómo viviste el eclipse? Platícanos. La verdad es que me gustó muchísimo, como que un evento así no había pasado desde hace mucho, o nunca lo habíamos tenido oportunidad de vivirlo, pero fue como una experiencia muy grata de ver, y más que nada que pudimos tener esta experiencia aquí en Durango. Es la primera vez que observas un eclipse total de sol. Así es, así es. ¿Y en dónde? Una emoción inmensa, dice mi hija, vivimos el clímax, nunca lo habíamos visto y, pues, ahora nos tocó a ella y a mí. Descríbame la emoción que sintió al ver completamente cubierto el disco solar. Se pisó la piel, este, la sensación, se sintió algo, algo, una vibra buena, creo yo, pero muy, muy padre, muy bueno el clímax. Pues ahí escuchamos la emoción de cientos de personas que continúan en esta plaza, cuarto centenario de Durango. Un momento, pues, que tenemos la oportunidad de describir en esta zona norte del país, y describir, pues, sobre todo el comportamiento de las personas que recibieron la noche con mucha, pero mucha admiración, y que todavía siguen observando este eclipse en el que, bueno, pues, la luna cubrió por completo el disco solar, vino la umbra, y, bueno, pues, fuimos testigos de un cambio repentino de temperatura, también de una noche con muchas estrellas, de la misma manera, un fenómeno astronómico muy bonito, del cual, pues, estamos siendo todavía testigos en este momento histórico. Escuchamos incluso también el sonido de bastantes pajaritos que comenzaron a cantar. Pudimos ver este anillo del sol cubierto por la nula en un momento, pues, bastante emotivo por 3 minutos 47 segundos. Observamos, digamos, como si fuera una noche aproximadamente las 8 de la noche, en medio de gritos de emoción, en medio de porras que incluso decían eclipse, eclipse, ya eres mexicano. Y, bueno, pues, de esa manera, cientos de teléfonos celulares también, pues, salieron para captar esta imagen histórica que estamos viviendo, en este caso, en el norte del país. El reporte que tenemos desde la ciudad de Durango. Pues, muchísimas gracias. Ahí están las imágenes, la emoción de las personas, algo que ha sido común en cada uno de los lugares en donde hemos podido enlazarnos, en donde hemos podido ver, entendible. Por supuesto, y lo que decía Carla, que nos compartan sus experiencias, con quién lo están viendo, qué sintieron, qué están viendo, si tenían animales juntos, si tenían mascotas, qué pasó, qué ocurrió. Porque eso es algo que hemos estado platicando, que hemos estado compartiendo. A lo largo de cientos de años se ha estado analizando el comportamiento de los animales y todavía no se sabe bien qué es lo que ocurre dentro de ellos, qué es lo que pasa para que se comporten de ciertas formas. No todos se comportan igual, cada uno se comporta diferente, pero sí es un tema de estudio desde hace, insisto, cientos de años. Así es que compártanos qué es lo que sienten, dónde están, cómo lo ven y cómo lo están viendo. Y si pudieron tomar fotografías con los filtros correspondientes. Sí, y qué tal quedó, ¿no? Y si les parece, nos vamos a la laguna de Durango. Allá se encuentra Julieta Deraz. ¿Qué nos tienes, Julieta? En este momento está saliendo la cumbre del eclipse total de sol, donde ya las personas te abrazaron, lloraron, gritaron, disfrutaron cada momento donde estuvo totalmente la oscuridad, en este punto de la ciudad de Gómez Palacio, en la expoferia. Y podemos ver cómo los niños empiezan a bailar después de vivir este eclipse total de sol. Pero vamos a platicar un poco de cómo lo vivió, señora, platíquenos. Ay, muy bonito. Algo inesperado. ¿Gritaron, se abrazaron como familia? Sí, sí, claro que sí. ¿Cómo gritaron? Digan. Bueno, es parte de lo que se vivió. Ya estamos empezando a ver un poco de la luz, cómo empieza ya a esclarecer de nueva cuenta después del eclipse total de sol, que se acaba de vivir hace unos momentos, acaba de esclarecer. Ya de nueva cuenta empiezan ya los pajaritos incluso a volver a retomar su rumbo. Estábamos viendo cómo los pájaros se escondieron, pero ya los pájaros vuelven a retomar este camino. Oye, Julieta, estamos viendo a mi compañera Julieta Aderas en la zona, en la región de La Laguna, allá en Torreón y Gómez Palacio. A ver, cuéntame, Julieta, los niños no fueron a la escuela, hubo centros, digamos, públicos de observación. ¿Y tú cómo veías, por ejemplo, que las aves volvían, las veías emparvadas? ¿Qué escuchabas, Julieta? Fue decisión de último momento por parte de la Secretaría de Educación Pública, tanto el estado de Durango como el estado de Coahuila, que suspenden las clases el 8 de abril para que todas las personas pudieran disfrutar del eclipse donde más les pareciera. Pero algunas escuelas públicas y privadas tomaron la iniciativa de dejar como centros de observación seguros y comentarte también sobre las aves. Empezaron a volar emparvadas en esta parte donde nos encontramos, en la parte alta de la velaria. Ahí se esconden las aves. Ya vimos cómo empezaban a llegar las aves poco a poco cuando empezó a oscurecer, pero ya en el momento que empezó a salir la luz, empezaron de nueva cuenta a tomar su camino como si no hubiera pasado nada, como si hubiera estado otra vez al amanecer. Fue momentos, fueron segundos en los cuales los pajaritos se quedaron un poco como que está oscureciendo, amaneciendo, pero ya están tomando de nueva cuenta su camino. Muchas gracias, Julieta. Pues esto que tú nos dices es histórico porque en algunos años Dalien, Aralucía, bueno, ustedes siempre saldrán muy guapas, yo no sé, pero esto será un momento histórico que se verá en el futuro como lo narramos y lo que vivimos así como los chinos y los sumerios y los fenicios y los griegos y los romanos y los aztecas y los náhuatl y las culturas del norte de Europa y los celtas describían a los eclipses, pues este documento también será histórico. Qué increíble, ¿no? Y cada vez con más conocimiento, con conocimiento acumulado desde las culturas prehispánicas en América, por supuesto, pero desde las culturas ancestrales en el mundo entero que estudiaron los eclipses, que llegaron a conclusiones con los eclipses, que predijeron los eclipses hasta la fecha. Ahora, híjole, es que es un momento emocionante, la reacción de la gente se entiende perfectamente porque vaya que lo es verlo, por supuesto, pero también entender todo lo que hay alrededor de un fenómeno de esta noche. Y la exactitud, ¿no? La exactitud de poder, para decirlo desde cientos de años antes, pero saber fecha, hora, en qué momentos, eso es algo increíble, que solo los que estudian esto lo saben y lo sabrán. Y esto, estos dentes son históricos también. Vamos a una pausa, ¿qué les parece? Seguimos en esta transmisión especial del gran eclipse 2024 con sus compañeras, San Luis y Ordoñana, Daniel Dito Urbide. ¿Cuándo? ¿Aquí están atrás? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya nos encontramos en este eclipse total de sol, donde hace unos momentos se oscureció totalmente el grito de las personas, los abrazos, los besos no faltaron, esta armonía familiar de todos los niños, a todos los pequeños que se sorprendieron cuando el cielo se hizo de noche por cuatro minutos exactamente, en el cual pudimos observar también cómo los pájaros regresaban y luego después volvían a retomar su camino. Era parte esencial de lo que se vivió esta tarde de este mediodía, de este 8 de abril, un momento histórico para cada uno de los laguneros, también parte de los gómez palatinos y personas que nos visitaron de otras partes de los estados de la República Mexicana, al igual extranjeros que se dieron cita para vivir. Este eclipse total de sol fue un momento impresionante, un momento único, inigualable y comentarles también acerca de cómo ellos se abrazaron, se besaron, fue un momento de familia, y que también las lágrimas no faltaron. Regreso con ustedes. Cuando veas que yo empiezo a hablar así, un poquito más abajo de los escalones, va, y yo me acerco. Oye. Ok, regresamos de corte. No, no, cable. Para cortar mi llamada. Es de cable. Ok. Ok. Gracias. 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 Continuamos en la zona arqueológica de Teotihuacán. Ha pasado el punto culminante de este eclipse total de Sol 2024 y son cientos las personas que han llegado a la pirámide del Sol, a la pirámide de la Luna y a las escalinatas de diferentes puntos de esta importante zona arqueológica para presenciar este momento histórico. Vemos como hay familias completas, las que han traído a jóvenes y a niños a presenciar este que es su primer eclipse. Hemos podido ver una ligera variación de la luz en dos ocasiones y después de las 12 con 20 minutos nuevamente se ha sentido y se ha percibido esta intensidad del Sol. Mucha gente comienza a retirarse, sin embargo, muchos más llegan a este punto para poder apreciar este fenómeno. Muchísima gente llega con gafas especiales, con algunos filtros, con algunos cristales e incluso están haciendo sombra con sus propias manos para de esta forma poder reflejar en el piso la sombra del Sol y ver las diferentes fases del eclipse. 193 zonas arqueológicas donde hoy se pudo apreciar este eclipse total de Sol 2024. Regresamos al estudio. Regresamos al estudio. Estamos ahora ya empezando a ver lo que sigue después del eclipse aquí en Mazatlán y lo que sigue es una fiesta. Miles de personas presenciaron un fenómeno único que esperaron 32 años para verlo. A las 11.07 de la mañana vimos cómo se oscureció totalmente. Vimos los anillos, vimos la corona solar y miles de personas utilizaron sus filtros en sus teléfonos celulares para poder fotografiar este fenómeno natural único que va a trascender generaciones y generaciones porque hasta el 2052 volverá a ocurrir algo parecido o un eclipse total como el que vivimos el día de hoy. Apenas terminó este momento que cada uno siguió de una manera diferente, había algunas personas que estaban riendo, que estaban cantando, que estaban bailando, otros incluso lloraron de la emoción de experimentar este fenómeno astronómico. Vimos cómo bajó la temperatura, experimentamos el aire, vimos cómo bajó la marea, vimos cómo las gaviotas y algunos aves que se encontraban cerca del parque de las ciudades amigas que ha concentrado más de 4.000, 5.000 personas este día, vimos cómo regresaron a sus nidos en las palmeras, sobre todo el malecón, 7 kilómetros de malecón convertidos el día de hoy aquí en Mazatlán en un gran observatorio astronómico. Maravilloso fue lo que vimos el día de hoy. Continuamos con más en esta transmisión especial, Dani, Carla, qué gusto compartirla con ustedes. ¿Y qué les parece si nos vamos nuevamente a Teotihuacán en donde ya veíamos cómo cientos de personas se dieron cita, estaban disfrutando, estaban emocionados, había mucha alegría y esto sin duda continúa por allá, Elizabeth. Nuevamente, Ana Lucía, muy buenas tardes. Pues la gente emocionada, sobre todo los más pequeñitos, que es su primer acercamiento, su primera vivencia de este eclipse total de sol. Ya te decía, los extremos de la población, la gente mayor y los niños, pues son los más emocionados de estar presentes y ver este eclipse. Vemos cómo incluso la gente que no traía gafas de protección, hacía sombra con sus manos y entre mano y mano se le proyectaba el sol. Así fue como ellos pudieron, pues, vivir esas diferentes fases del eclipse. Señora, muy buenas tardes. ¿Su segundo eclipse? Sí, mi segundo eclipse. ¿Qué se siente estar aquí? Sí, es maravilloso. Le doy gracias a Dios de que me da la oportunidad de vivir este momento. Tengo 75 años. El del 91, señora, ¿recuerda dónde lo vivió? Sí, lo vimos en casa de mi cuñado, en Coctepec. Y fue maravilloso también porque pusieron una alberquita, unas tinas grandes con agua y sobre eso vimos el eclipse. ¿Recordar el día de hoy todo lo vivido? Sí, es maravilloso. Sí, haber amanecido el día de hoy es maravilloso. Y estar aquí con mi nieto y con mis hijos, aquí está mi nieto. ¿Me regalas su nombre? Claro, sí, Concepción Reyes Aguilar. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Pues ahí tienes las experiencias de toda la gente que tuvo la oportunidad. ¿Cómo te llamas, amiga? Kimberly. Oye, Kimberly, ¿cómo viste hoy el eclipse? Pues primero que nada, vi con esto y estaba tapando poco a poco. Y estaba muy padre, la verdad. ¿Esto qué es? ¿Dónde lo compraste? Nos lo vendió un señor y esto no sé qué tenga, pero hace que veas el eclipse y no te pasa nada. ¿Qué fue lo más emocionante para ti este día? Cuando estábamos viendo cómo se tapaba el eclipse y se iba como tipo oscureciendo. Si pudiste ver cómo bajaba un poco el sol. Sí, se iba nublando. Ok, pues muchísimas gracias. Ana Lucía, así las cosas en Teotihuacán. Mucha gente se ha retirado, otros vienen llegando, pero bueno, pues ahí lo tienes. La gente mayor, recordar la experiencia de lo vivido en 1991 y los más pequeñitos emocionarse con esta primera vez que ven un eclipse de sol, ahora sí que en vivo y a todo color. Así las cosas, Ana, desde la zona arqueológica de Teotihuacán. Elizabeth, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ya lo mencionábamos y lo menciona Elizabeth y lo escuchamos de las personas. Son momentos que no se nos olvidan. Únicos y que quedan registrados en tu mente. En el caso de Kimberly, por supuesto que 8 de abril quedará marcado en la memoria por el primer eclipse que vive. Seguramente vivirá el de 1952. Para muchas generaciones este es el segundo, pero para señoras como la primera que entrevistaba Lisa hace unos instantes desde Teotihuacán, sería el tercero en territorio mexicano. En 1970, no hay que olvidar ese, desde luego que con una tecnología bastante más escasa que la que teníamos en el 91, que nos permite tener registro de este, hubo un eclipse total de sol en el Istmo de Tehuantepec, en la zona de Tehuantepec, en Oaxaca, por supuesto, con una duración de tres minutos que se vio con fuerza también en los estados, en algunas ciudades de los estados del este de Estados Unidos como Florida. Entonces hay generaciones, hay personas que en este momento están apreciando su tercer eclipse solar en territorio mexicano. Miren nada más lo que significa estar en vivo este día, este 8 de abril de 2024, pueden ver la transmisión, lado izquierdo superior, de Mazatlán. Imagínense qué tanta fue la cobertura que apelas el anillo de fuego, comienza, digamos, a retraerse. Apenas, apenas se comienza a retraer. Imagínense la noche en Mazatlán, siempre es divertida ahora dos noches en un día, son geniales. Teotihuacán, la Ciudad de México, miren nada más el bosque de Chapultepec, Gómez Palacio, allí también en la parte sur, en la zona de la laguna, en Durango también, pues los límites con Torreón, Coahuila y en Durango Capital. Por supuesto, busque las plazas de esos municipios porque seguramente, pues Protección Civil y las autoridades municipales los podrán apoyar. No es inmediato que el anillo de fuego vaya descendiendo. Y pues hablando, fíjate, Daniel, del bosque de Chapultepec, hablábamos de cómo se afecta el ciclo circadiano, que es el de la noche y el día, y precisamente vamos al zoológico, ¿verdad, Daniel? Sí, habíamos ido ya hace unos instantes, hemos hablado con mucho detalle del comportamiento de los animales en medio de un fenómeno así. Sí, Paco Santana, ¿cómo se puso la cosa por allá? Bastante tranquila, Daniel, ¿qué tal? Muy buena tarde para todos. Debo de comentarles que nunca se oscureció como nos lo anunciaron precisamente los directivos del zoológico de este centro de cuidado de vida silvestre. Nos dijeron que no se esperaba que se oscureciera y de hecho únicamente bajó la intensidad de la luz, ni siquiera lo podríamos comparar como si fuera un nublado. Únicamente bajó quizás un 30% la intensidad del sol y fue como un fenómeno inverso. Es decir, mientras que lo captábamos a través de la cámara de Juan Lechuga, notamos como si fuera una luna menguante que poco a poco iba ganando espacio en el sol. Es un fenómeno muy impresionante el que hemos observado a través de la cámara y también hemos estado atento a algunos animalitos. Por ejemplo, hay un grupo de jirafas, son ocho jirafas que estuvimos atentos a lo que hacía. No tenemos un punto de comparación para saber si sus hábitos se movieron un poco o si hubo algo diferente en cuanto a los otros días. Lo que sí les puedo comentar es que estuvieron muy tranquilas en todo momento. Nos observaban, todo transcurrió en completa calma, ahora que comienza a ya tomar un poco más de espacio el sol en medio de esta sombra de la luna. Decirles que no hay nada fuera de lo normal hasta este momento. Lo que me han reportado los directivos del zoológico es que prácticamente para la mayoría de los animalitos pasó desapercibido este fenómeno aquí en el bosque de Chapultepec. Hoy un centro de cuidado y de atención para animales de vida silvestre. Sí, es que digamos que los comportamientos de los animales de las diferentes especies cambian cuando llega un momento de obscuridad súbita. Es a reserva de lo que digan los especialistas, por supuesto, y que haya resultados ya un poco más detallados y a fondo de este eclipse. Es entendible que las especies, los animales en la Ciudad de México, donde apenas hizo obscuración un poco, tuvieran cambios. Muchas, muchas gracias, Paco. Y las imágenes que estamos viendo desde hace varios minutos ya son representativas porque antes de las 12 con 4 minutos tiempo del centro de México veíamos la luna igual, pero al revés. ¿No? La apertura era hacia el otro lado, evidentemente, que corresponde a cómo se está moviendo y cómo se está desocupando el sol con relación a la luna hacia el otro lado. Exactamente. Miren, miren nada más, además, francamente, hemos hecho una preparación de muchas semanas de meses para tener los mejores equipos y hacerlas vivir junto con nosotras, con nosotros, porque el equipo de Nemasi de Foro es enorme y está desplegado en todo el país, pues esta experiencia del eclipse, Ana Lucía. Así es. Y vemos estas imágenes, ahorita específicamente, Durango, Zoológico de Chapultepec, Ciudad de México, en fin. Y lo que decías, Dani y Carla, lo que comentaban, que me parece importante resaltar, no es que se vea así, es el filtro de la cámara. Sí, sí, por supuesto. Porque luego llega como a desorientar un poco, pero es el filtro de la cámara, evidentemente, como nos decía Paco y como todas las personas que están aquí en Ciudad de México viendo y en otros estados, solo se alcanzó a oscurecer un poco. No fue en su totalidad, como se vio en Mazatlán, en Durango o en algunas otras partes de la República, también de Estados Unidos y de Canadá. Lo que sí es que la emoción y lo increíble se vivió en todos los estados, se haya oscurecido en su totalidad, o se haya oscurecido en un 75% como fue aquí. Ha sido una fiesta que además les vamos a traer de manera completa, no solo en Sinaloa, en Durango, en Coahuila, en Chihuahua, donde vamos en un momento con todos nuestros corresponsales, sino recuerde que nosotros nos vemos en todo el mundo, así que vamos a estar en los Estados Unidos, en Canadá con nuestros corresponsales, porque recuerde, para toda la comunidad de origen hispano que nos ve a través de la señal de Nemasi de Foro, el eclipse se va a ver en Oklahoma, en Arkansas, en Missouri, en Illinois, en Kentucky, en Indiana, en Pennsylvania, en New York, en Vermont, en fin, en 15 estados de la Unión Americana y, oye, pero fiesta total en Ciudad Universitaria, ¿no? Sí, es, en donde también desde temprano se dieron cita en este lugar, en Ceú, todas las personas que están ahí, académicos también, alumnos, en fin. Vámonos con Fernando Rodríguez, que nos tiene los detalles de cómo se sigue viviendo en Ceú. ¡Gracias! Así que, esta tarde es gusto en saludarlas, pues miles de personas continúan disfrutando de esta segunda parcialidad en este eclipse. Aquí en las islas son personas que arrotan toda esta explanada, desde las escalinatas de rectoría hasta la facultad de medicina, justo en punto de las 12.40 de la tarde, cuando empezó, cuando se alcanzó el punto máximo de este eclipse, en la penumbra del 79%, pues vimos a personas, sobre todo a los jóvenes, pues muy emocionados, tomando fotografías, hay que decirlo, muchos de ellos con las debidas precauciones, las recomendaciones de hacerlo con los filtros adecuados. Vimos inclusive a personas, pues bueno, con parte de estas creencias que le colocaban algunas de sus... ...pues algunas tintas rojas en el cuello, sin embargo, destacar que todos siguieron las recomendaciones de hacerlo con filtros específicos, con esta situación que yo he... Está fallando un poco la comunicación con Fernando, pero bueno, esto que nos menciona, que ya sabemos y que se estuvo repitiendo, por supuesto aquí en los medios de comunicación y en todas partes, el tener precaución al momento de ver directamente hacia el eclipse. Fiesta en Seú, ahí en las famosas islas, y miren que cada vez que la UNAM organiza un evento en las islas, es una gran fiesta y fiesta la que estamos viviendo en el estudio de NMAS y de Foro. ¿Qué les parece, Daniel y Ana? Vamos a una pausa y volvemos. Esto es el gran eclipse 2024. Está la imagen de cómo se está viendo en estos momentos, Dani y Carlita en Texas, es una imagen en vivo, ahí está en su totalidad, el eclipse está llegando máximo, ya podemos ver cómo la luna está tapando en su totalidad al sol y se alcanza a ver este aro, que es cuando ya se puede ver completo, directamente, sin ningún riesgo, el momento en donde oscurece el momento más espectáculo. El anillo de fuego. En Texas, sede de la NASA, por cierto, en donde desde hace meses estaban preparando todo lo necesario para sacar la mayor información posible de este fenómeno, ahí está la imagen en vivo desde Dallas, precisamente. Y exactamente, un reconocimiento también a los científicos de la UNAM que han hecho un trabajo extraordinario para convocarnos a entender este eclipse. ¿Qué les parece? ¿Vamos a una pausa? Regresamos a esta transmisión especial, estamos en foro y NMAS en todas sus plataformas. 5.000 personas reunidas en el Parque de las Ciudades Amigas aquí en Mazatlán han comenzado a retirarse y los vemos marchar prácticamente por todo el malecón de Mazatlán, regresando a los hoteles, regresando a sus casas, a los automóviles en donde pasaron la noche, porque muchos incluso no tuvieron hotel, se quedaron en sus automóviles, otros más se quedaron en casas de campaña, en parques, ahí incluso sobre el malecón, están regresando contentos, satisfechos de la experiencia que vivieron. Fue maravilloso. 11.09, Mazatlán el mejor punto para ver el eclipse en el mundo, de acuerdo con lo que han dicho los científicos. Se oscureció, inmediatamente la gente comenzó a gritar, sacaron sus teléfonos celulares, muchos de ellos utilizaron el filtro en sus cámaras y apuntaron hacia el horizonte y vieron cómo se iba ocultando el sol, era color amarillo, color naranja, y las aves regresaron a sus nidos en las palmeras del malecón y de repente solamente vimos el anillo de fuego alrededor. Eso es lo que fue el momento cúspide, el momento con estas imágenes y todos van ahora satisfechos, tranquilos, pensando en que volvieron a vivir un fenómeno astronómico y otros más que cumplieron con la promesa que le hicieron a muchos de sus hijos, que los llevarían al Mazatlán el punto en donde ya desde meses, años antes habían pronosticado los científicos, que sería el punto en donde se iba a ver mucho mejor en todo el mundo este eclipse del 8 de abril del 2024. Mucha gente desde aquel julio de 1991 cuando ocurrió el último eclipse total prometieron a sus hijos que los llevarían y ahora han cumplido esa promesa y se van satisfechos, van contentos y ahora que siga la fiesta aquí en Mazatlán porque ahora las pulmonías que son los vehículos en los que se transporta la gente aquí en Mazatlán están llenos con música y sigue ahora la fiesta, estamos ahora experimentando la inversa al mediodía, o sea ya en estos minutos más cuando ya regresa el sol en su totalidad, así como... ...con experimentos muy interesantes, investigativos, muy importantes sobre el calentamiento, sobre… Regresamos, como le platicábamos, este eclipse total solar no solo se vive en nuestro país, sino en 15 estados de la Unión Americana. A las 12.42 minutos tiempo, el centro de México se vivió en Dallas, en Texas. En este momento, con inicio a las 12.47, se vive en Oklahoma y así seguirán Tennessee, Pensilvania, Vermont, Ohio, Nueva York, New Hampshire, Missouri, Michigan, Maine, Kentucky, Indiana e Illinois. Bueno, y hablábamos de Texas, por supuesto, veíamos las imágenes mismas que estamos viendo en este momento desde Dallas, en Texas, ahora en Arlington, en Texas, estado, ya le decía yo también, sede de nada más y nada menos que la NASA, que lleva muchísimos años preparando los estudios, preparando todo lo necesario para obtener el mayor conocimiento posible de este fenómeno que ya sabíamos que llegaría en este 8 de abril. Allá estás y has estado las horas pasadas tú, Francisco Villalobos, ¿cómo te va a vos? Buenas tardes. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos también a Calidera y a Lucía. Bueno, pues algo espectacular. En lo personal, este es mi quinto eclipse que he visto yo sobre la faz de la Tierra, la cuarta vez que tengo la oportunidad de reportarlo aquí por las cámaras de Foro TV y en demás, y no deja de ser algo hermoso. Tres minutos que se fueron como el agua, tres minutos en la cual la totalidad de nuestro satélite natural cubrió nuestro astro rey y que convirtió esta ciudad en el norte de Texas a unos 20 minutos sin tráfico al oeste de Dallas. En la noche total, en la oscuridad total, a mi espalda está aquí el icónico Dallas Cowboy Stadium. Y sí, en efecto, una soledad, una tranquilidad, un silencio que hasta los mismos aves que como se hubieran sabido que venía el eclipse, dejaron de cantar, o sea, empezaron a cantar cuando se estaba haciendo de nochecita, por ahí de la 1.40 tiempo local, 12.40 tiempo de México. Y cuando fue la totalidad absoluta, dejaron, o sea, un silencio total que fue interrumpido por los fuegos pirotécnicos que estaban saliendo hacia el este, donde estamos aquí localizados, pero no dejó de ser algo espectacular. El derrame económico, obviamente, por la gente, los millones que vinieron hacia esta parte de Texas, esta es la zona metropolitana más conglomerada, cuyo eclipse se cruzó, la ciudad de Dallas, Arlington, Fort Worth, trabajan, viven, estudian, más de 7 millones de personas, no hay mayor número de mexicanos que viven en Texas, que especialmente aquí en esta zona metropolitana, y pues muchos dejaron de ir a la escuela, otros dejaron de ir a trabajar, otros pidieron su hora de la comida que se extendió un poquito para poder ver el fenómeno, y pues ahorita va rumbo a máxima velocidad a Oklahoma, ya ahorita lo acabamos de reportar que pasó por ahí, va rumbo a Kentucky, partes de Illinois, Indiana, y que donde acabe ya su curso por este país, va a salir por las costas de Maine. Oye, no, 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 adelante Carla. No, no, estamos viendo a Francisco Villalobos, él está, Francisco, pues cerca de los científicos de la NASA, pero además, Dallas es un centro global de aviación. Imagínate el privilegio con las decenas de vuelos que están saliendo prácticamente por minuto en el gran aeropuerto de Dallas, el privilegio de haber estado viendo el eclipse cuando ibas subiendo con el avión y bajando en el avión, ¿no? Increíble. Hubo vuelos, hubo vuelos especiales, precisamente de aerolíneas norteamericanas, que le llamaron los vuelos de Path of Totality, que básicamente despegaron desde el sureste de Texas rumbo hacia Maine, y que literalmente se salieron, digamos, a 500, 700 dólares por asiento, precisamente para poder seguir este eclipse un poquito más tiempo. Y hablando de la NASA y hablando de vuelos, compañeras, precisamente dos aviones de la NASA que despegaron desde el paso Texas por el tema del clima, ahorita va a venir un tormentón, ahorita después de ese espectáculo se prevé dos días de tormenta muy fuertes en esta parte del país, en Houston, en Dallas y demás, por eso que estas aeronaves de la NASA no despegaron desde la base aérea de Ellington, muy cerquita del centro espacial Johnson, allá en Houston, despegaron desde el paso Texas rumbo a Mazatlán, y precisamente volando a casi 15,740 metros sobre el nivel del mar, están ahorita persiguiendo precisamente el eclipse para estudiar. Vamos a ver la totalidad de un eclipse, compañeras, es el área más caliente que tiene el sol, mucho más caliente, según los científicos, que el centro mismo de nuestro Rey, y por supuesto observa este fenómeno, que tristemente también tiene fecha de expedición, ya que nuestro satélite natural, cada año, chequen este dato, cada año la Luna se separa de la Tierra 2.7 centímetros, o sea, cada año que pasa la Luna se aleja más, entonces nos queda afortunadamente 200 millones de años todavía de eclipses, compañera, pero no es un fenómeno para toda la Tierra, que sí, también un fenómeno único en nuestro sistema solar. Con trabajos que a nosotros nos tocan. Oye, Francisco, creo que ya pudo haber cinco, qué barbaridad, qué afortunado. Y por cierto, que el último que vivieron en Estados Unidos, un eclipse total, fue hace no tanto, fue en agosto del 2017, el 21 de agosto, porque tuvieron uno parcial, me parece que fue en febrero del 2018. El que tú mencionas, fue el de agosto, lo reportamos también, por favor, también, y además, fue el que fue en el 2017, agosto del 21 de 2017, se exurcó de personas de Oregon, cruzó por Idaho, todo, todo, todo corriendo hacia los Estados Unidos, fue el primer eclipse que surcó durante todo, todo, todo el país, el primero, en casi 400 años, por lo generalmente cruza por diagonal, o cruza nomás, este, una esquinita, este cruzó todo el país, y fue algo maravilloso, esplendoso, también, ese eclipse del 2017. Aquí, en Dallas, Texas, el último que se vivió aquí, este, fue, este, en el siglo XIX, y no se espera uno aquí, aquí, donde estamos aquí parados, hasta el año 2099. El próximo aquí, en Estados Unidos, será, en el año 2044. 2044, en los Estados Unidos, y 2099, como nos decía Daniel hace rato, hay que darnos un abrazo alto. 2099, ya no va a estar el icónico estadio de los Dallas Cowboys. Ni nosotros. Sí, exactamente. Bueno, que sea más probable que esté el estadio, a que estemos nosotros. Que estemos en recuerdo. Ojalá que alguien nos recuerde en 2099, yo sí me voy a acordar de ti, Francisco, todas. ¿Vale? Allá, allá, siendo momias. 1256, gracias. Aquí viven todas, aquí viven las tres y no pagan renta, compañeras. Uy, qué esbertudas. Muchas gracias, gracias. 1256, qué interesante reporte nos da Francisco Villalobos, bueno, como todos, desde Texas. Ahí está, nada más la galería de imágenes que tiene N+, para ustedes, esto no lo copiamos de ninguna página de internet y lo pegamos, ¿no? Estas son imágenes todas en vivo, con nuestras cámaras, nuestros equipos. Ya está pasando en Mazatlán, ¿se acuerda? Hace una hora estábamos a punto de vivir el eclipse en Mazatlán, Sinaloa, y ahí está toda la galería de imágenes. Entonces, Chihuahua, uno de los estados privilegiados, José Luis Sáenz, te escuchamos. Hola, Ana Lucía, Daniel, Carla, qué gusto poder saludarles en vivo desde la ciudad de Chihuahua, la capital del estado grande, para toda esta transmisión especial que tenemos a través de las diferentes plataformas de N+, y por supuesto, de Foro TV. Bueno, miles de personas se dieron cita este día, justamente aquí, desde muy temprano, en el Parque El Palomar, un lugar emblemático para la ciudad, por supuesto, para vivir este gran fenómeno natural. Acaba de pasar el momento cumbre, hace ya algunos 20 minutos, justamente, y las personas se desdelitaron, por supuesto, con diferentes artefactos que trajeron para lo propio. Hay personas de todas las edades, niños, adultos, adultos mayores. Vaya que se vivió un gran ambiente familiar, se organizó toda una fiesta para esto, que bueno, pueden pasar vidas enteras, sin que se tenga la oportunidad de observar algo así. Y el último que tuvimos, como ya lo han mencionado, por supuesto, al inicio. Hoy tenemos problemas de comunicación, la ruta del eclipse continúa, como lo decíamos, ya pasó por Texas, por Oklahoma. En este momento, 12 con 58, estaría el momento cúspide de oscuridad en Tennessee, dos minutos antes inició en Missouri. Exactamente, y los eclipses solares, bueno, solo fue escuchar a nuestros corresponsales en vivo y escucharlas a ustedes, es un fenómeno que nos causa mucha, mucha admiración. Y además, ¿por qué? Porque cambia el aspecto del sol y de la luna, y los conjunta, y nos hace vivir como se pudo ver en cinco estados del país. Entonces, el día se vuelve noche, y es un fenómeno que a veces ocurre cada 30 años o cada 40 años, caprichos del espacio. Así que, tuvimos que esperar 33 años para percibirlo en la Ciudad de México. Y vámonos, ¿qué les parece al Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara? Con mi compañera Alejandra Parra, del equipo de NEMAS. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo están, muchachas? Con el gusto de saludarlas desde el corazón de Guadalajara, justamente con esta fiesta, y es que el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara está celebrando con este eclipse total de sol. Su 135 aniversario, ustedes pueden ver, es una fiesta a la que acudieron cientos y cientos de personas, familias completas, muchos pequeñitos que el día de hoy no fueron a las clases por venir a ver este eclipse. A la entrada les entregaron una infografía en la que al centro se encuentra un orificio con el que se pudo ver este eclipse de forma indirecta, pero al continuar hay un circuito de una gran cantidad de telescopios en los que se alcanza a ver, en los que las familias aprecian este eclipse total de sol. También hasta el final de este circuito se encuentra la transmisión desde Mazatlán del eclipse, así que en el momento cúspide, bueno, aquí hubo aplausos, hubo gritos de emoción. También algunas familias pudieron disfrutar del efecto que generaba el eclipse en la sombra de los árboles. Prácticamente se veían lunas, si me permiten así la expresión, lunas en las sombras era lo que se podía ver justamente en el piso. Les voy a hacer la demostración, si mi compañero quisiera dar más, con la infografía que entregaron a la entrada a este Instituto de Astronomía y Meteorología y ya en la sombra, bueno, pues se proyecta justamente cómo está avanzando este eclipse aquí en la ciudad de Guadalajara. Fue a las 12 con 9 minutos cuando se llegó al punto máximo, la oscuridad fue de un 90%, es a lo máximo que se llegó aquí en la Perla Tapatía y por lo pronto es lo que ocurre aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Pero ahí lo proyectabas precisamente en una de estas cartulinas, en uno de estos dispositivos caseros y se veía todavía lindísimo, se veía muy impresionante ahorita. Está programado que a la una de la tarde con 32 minutos, 13 horas con 32, de que este eclipse pase por completo de la zona metropolitana de Guadalajara, así que todavía estamos viendo el final, lo que están viendo y lo que están viviendo las decenas de familias que se encuentran todavía aquí disfrutando, incluso con algunos filtros que los mismos, el mismo personal del Instituto de Astronomía y Meteorología ha prestado para este fin a las familias. Vemos estos cristales del número 14 para soldador, pero también algunos otros filtros que se han prestado para este fin, para ver de forma segura y así evitar que las personas, como señalaba Daniel hace algunos instantes, observen de forma directa el eclipse y puedan causar daño irreversible en la visión. Por lo pronto, ustedes pueden ver una verdadera fiesta astronómica aquí en Guadalajara, es lo que se está viviendo. Exactamente, recuerden, no es tarde, algunos están incorporando a esta transmisión en este momento y desde algún punto del país donde nos están escuchando y viendo a través de NEMAS, pues quieren, pues digamos presenciar el eclipse, recuerden, sus lentes tienen que ser norma 123-122-2, lentes de soldador a través de un telescopio o a través de unos lentes autorizados, no lo hagan con unos lentes oscuros, es muy peligroso y los daños a la retina son irreversibles y qué emociones están en el planetario. Oye, y no verlo de forma continua, también es algo que te estuvo diciendo, verlo un par de segundos, después descansar un minuto como mínimo y después volverlo a ver, no se debe ver de forma prolongada, aunque se tengan los filtros. A lo mejor usted se pregunta, oigan, ¿por qué están hablando todavía de voltear a ver el eclipse con los filtros o con los lentes o con el dispositivo que haya sido de su elección siempre y cuando esté certificado? Y es que ya hablamos, evidentemente, y transmitimos en vivo el momento cúspide en cada uno de los lugares, evidentemente en Mazatlán, ya platicamos también del de Durango, platicamos del de la Ciudad de México, ahora lo estamos haciendo en diferentes puntos de Estados Unidos, pero el eclipse, el fenómeno en su totalidad, tiene una duración de tres horas aproximadamente. Arrancó a las 10.51 junto con esta transmisión. Ahí se ve, Daniel, las imágenes. Exacto. Entonces, el único momento en el que se hubiera podido voltear a ver de forma directa el fenómeno eran los tres o cuatro minutos de cúspide, en la oscuridad total. En este momento sigue el eclipse y es muy peligroso en este justo momento, en esta justa fase del fenómeno, voltearlo a ver directamente. Exactamente, sobre todo, digamos, donde hubo coronación o se vio el círculo de fuego, específicamente en algunos puntos de Nayarit, en Mazatlán y, digamos, toda esta franja horizontal de los estados de Durango, de Coahuila, de Chihuahua, quizá podían hacerlo por un momento, pero en todo el país, si ustedes están en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Querétaro, en Puebla, en la Ciudad de México, en Morelos, donde, digamos, tuvimos un eclipse solar parcial, no hay manera de que ustedes puedan, ni es recomendable de que volteen a ver al sol ni un momento. Y como dice Ana Lucía, con lentes especiales hay que voltearlo a ver cinco segundos, tres segundos y después, pues, prestarle los lentes a otro. Exacto, descansar y después repetir. Sobre todo porque hubo escasez, ¿no? Completamente, completamente. Vamos al del planetario Luis Enrique Erro, contigo, Álvaro Márquez, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues, realmente un momento, pues, épico, sobre todo, pues, para chicos y grandes que se dieron cita aquí en el planetario Luis Enrique Erro. Y es que, pues, derivado de que solamente pudieron ingresar, pues, dos mil personas a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Y, bueno, para ser partícipes, además de estas actividades que se han colocado, pues, poder ver a través de estos telescopios, poder informarse de lo que ocurría acerca del eclipse, exposiciones, en fin, todo lo relevante a este eclipse solar dos mil veinticuatro y en el que ha reunido, repetimos, a muchísimas personas, muchos de ellos y también adultos que vieron ese eclipse de mil novecientos noventa y uno, bueno, pues, recordaban justamente, pues, ese momento de obscuridad por algunos minutos. Y, bueno, pues, muchos también esperaban que en esta ocasión también fuera así. Se trató de algo diferente por la región, por la zona. En fin, realmente se disfrutó, por supuesto, muchos siguen, pues, observando todavía parte de este eclipse solar. Y, bueno, pues, qué mejor que aquí en las inmediaciones del planetario Luis Enrique Erro, en donde, pues, sí, además de hacerlo de manera interactiva, pues, están los expertos que han ido explicando poco a poco, pues, los acontecimientos, las fases y, sobre todo, bueno, pues, de esta, pues, maravilla que hemos sido partícipes. Así las cosas desde el Politécnico Nacional. Estamos atentos e informando al auditorio de Eremasi. Muchas gracias. Oye, Álvaro, más o menos cuánto dura la línea de niños, de alumnos de primaria y secundaria y cuánto tiempo pueden estar con el telescopio. Mira, ahorita ya bajó la línea, este, notablemente. Realmente era, pues, todo el estacionamiento justamente del planetario. Y por lo que se puede ver en estas imágenes de Adrián Ortega, los dejan ver algunos segundos nada más, 5 o 10 segundos, toman alguna fotografía y es el que sigue. Realmente ya la fila, pues, durará unos minutos. Y eso, derivado de que ya va culminando, de que ya pasó, pues, esta fase principal o esta etapa principal. Y, bueno, pues, solamente se les permite por algunos segundos y les van explicando justamente lo que va ocurriendo en estos momentos. Álvaro Márquez, pues, ahí está en el planetario Luis Enrique Herro. ¿Por qué? Porque estamos en presencia del gran eclipse 2024. No teníamos uno, una transmisión así desde hace 33 años. Imagínense, ya estaba el equipo de esta casa. Y el próximo en 2052. Y hemos estado llevándole crónicas desde Chihuahua, desde Sinaloa, desde Durango, ahora desde el centro de México. Vamos a tener esta transmisión especial. Oigan, y aunque vayan a cambiar seguramente muchas cosas, como lo comentábamos, que veíamos de diferente en esta transmisión que fue en vivo, por supuesto, en 1991, aunque a lo mejor ya no está con nosotros o cambie la tecnología. Y, en fin, lo que estoy segura que no va a cambiar es algo que también pudimos ver en esta transmisión, estas escenas de las familias completas, viendo el eclipse desde distintos puntos, con telescopios, con binoculares, con artefactos hechos de forma casera, en la sombra que se proyecta en el piso. En fin, estas escenas las veíamos en el 91, las vemos ahorita y estoy segura que en el 2052 se van a volver a ver cómo todos disfrutan, todos se emocionan y es un momento de convivencia y que no se le borra a nadie. Que hacen precisamente que se convierta en un momento entrañable, como lo decíamos al inicio de la transmisión. Todas recordamos, todos recordamos cómo lo vivimos en el 91. Hay quienes recuerdan y todavía con videos, con una transmisión en vivo mucho menos estable, por supuesto, pero en 1970, en la voz de Pedro Ferriz, pero precisamente el vivirlo en familia, el vivirlo, el hacer de esto una experiencia única hace que se convierta en un momento entrañable, precisamente. La sombra de la eclipse abarca 200 kilómetros en esa trayectoria hacia Canadá. Y tenemos cámaras en México, tenemos cámaras en Estados Unidos, tenemos cámaras en Canadá y como pueden ver, Daniela, Ana Lucía y quienes nos acompañan, ahí está el círculo de fuego en Indianápolis. Miren nada más. Espectacular. Increíble. Y saben qué, por eso es un privilegio estar en esta transmisión, porque también hay muchas personas que no pueden salir de su casa por temas de movilidad, algunos adultos mayores, personas que viven con una discapacidad o empleados que no los dejaron salir y a través de esta señal viven junto con nosotros el eclipse, Ana. Así es, porque aparte lo pueden ver, por supuesto, en línea, no solo directamente en televisión abierta, sino lo pueden ver en distintas plataformas y seguramente nos han acompañado desde que iniciamos. Ya llevamos alrededor de dos horas, dos horas con 20 minutos de esta transmisión desde unos minutos antes de que empezara o ya había empezado en algunos otros estados, pero ahí sigue, continúa viéndose en Mazatlán, en Indianápolis, en la imagen que tenemos en vivo de la Ciudad de México. Además, ¿sabes qué? Es espectacular. Aunque sonaron las sinfónicas, no quiero, bueno, más bien, sí quiero saber el playlist que está sonando ahorita en Mazatlán y en Durango, en Chihuahua y en la Ciudad de México, también en las Islas de Ceúl. Me imagino que para disgusto de los turistas es música de banda en Mazatlán, como debería de ser. Hablábamos del poli en el planetario, por supuesto. La UNAM acaba de, sí, lo que está sucediendo en Indianápolis en este momento se ve de maravilla con estas imágenes que le podemos transmitir. 15 estados de la Unión Americana han sido y serán testigos de oscuridad total en este eclipse de sol. Ya sucedió en Illinois a la una con un minuto, en Indiana a la una con cuatro minutos, en Kentucky a la una con un minuto también. Falta Maine, lo que sucederá a la una con 33 minutos. Michigan en estos momentos lo está viviendo, en unos segundititos empezará el momento cúspide de Michigan. Missouri lo vivió a las 12 con 56. New Hampshire será de los últimos estados a la una con 29, lo mismo que Nueva York nueve minutos antes. Ohio en cuatro minutos arrancará con este momento de oscuridad total a la una con 15. Oklahoma a las 12 con 47. Pennsylvania en unos minutos también a la una con 18. Y ya lo vivieron como lo reportamos Tennessee, Dallas y más adelante lo hará también Vermont. Pero bueno, valía la pena hacer esa pausa por las imágenes espectaculares que nos llegaban desde Indianápolis y las que vamos a tener desde Nueva York y Nueva Jersey en unos minutos, ¿verdad? Increíble. Veíamos lo que sucedió en el planetario, en el poli. La UNAM hace algunos instantes subió unas fotografías de cómo se vivió en las islas, que siempre es un lugar en el que la gente se reúne para ver fenómenos de esta naturaleza. Vamos hasta allá contigo, Fernando Rodríguez. Adelante. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Gusto en saludarnos nuevamente. Pues curiosamente el soundtrack aquí en las islas es música sinaloense, una banda de Sinaloa que utiliza pues estos ritmos precisamente para amenizar el ambiente aquí. Este concierto en el picnic, en la penumbra que ha iniciado ya hace unos minutos, continúan las actividades y es que se ha combinado estas actividades que prepararon la UNAM y diversos institutos junto con una feria de libros y es que por eso que pues miles de personas permanecen aquí para disfrutar pues los últimos minutos de esta segunda fase de parcialidad de este eclipse. Se han instalado para mencionar algunas de las actividades pues talleres, manualidades, algunos cursos de origami también para que tú puedas elaborar tus propios lentes especiales. Se ha instalado incluso un planetario portátil en el que la gente pues está haciendo filas para entrar a ver unos minutos, una proyección del eclipse. Son solo algunas de las actividades de las que están disfrutando pues sobre todo los más pequeños, muchos niños que se acercaron junto con sus familias a pasar aquí un buen rato. Hicieron precisamente caso de este llamado a celebrar un picnic, instalaron algunas mantas, sillas, inclusive casas de campaña y estuvieron comiendo, trajeron algunas mascotas. Algo muy interesante justo que veíamos y que les comentaba en el enlace pasado es que pues mucha gente con estas creencias para prevenir algún riesgo de lo que ellos consideran que podría haber con el eclipse pues a sus mascotas les ponían un listón rojo en el cuello, pero muy importante todos ellos pudimos verlos que al momento de ver el eclipse pues lo hacían de la manera indicada, de la manera que comentaban los científicos con estos lentes especiales o con algunos métodos indirectos. Mucha emoción la que se vivió en punto de las 12 y cuarto cuando alcanzamos la fase máxima de penumbra con este 79% los más jóvenes precisamente pues comentaban esta oportunidad histórica que vivieron pues todos ellos obviamente viviendo por primera vez aquí en el territorio mexicano para ellos este un eclipse total y recordar que en este siglo XXI pues serán cuatro eclipses totales los que se vivan en México y el primero lo acabamos de vivir el día de hoy. Eclipse solar total en México, una transmisión especial, ¿qué les parece Daniel y Ana Lucía? Vamos a una pausa, pero ¿qué sería de esta transmisión especial? Sí, sin lo que ven en pantalla, pero también sin nuestros enviados. Un abrazo a todos y con ustedes nos vamos a corte. ¿Qué tal? Con mucho gusto seguimos nosotros en este centro de Durango exactamente en la plaza cuatro centenarios de este municipio donde pudimos vivir con mucha emoción la fase total de este eclipse en punto de las 12 de la tarde con 12 minutos en medio de pues muchas muestras de la tarde pues tuvimos la oportunidad de admirar este eclipse total de sol que pues como sabemos produjo una noche repentina, una noche en la que incluso pudimos ver varias estrellas una temperatura también que bajó aproximadamente cuatro grados centígrados y bueno pues hasta pudimos ver y escuchar una parvada de pájaros que comenzaron a cantar como si fuera un amanecer en esta plaza central de Durango algo que bueno pues ha emocionado a bastantes personas de hecho nos vamos a acercar con alguna de estas personas que observaron en este punto el eclipse para que nos platiquen ¿Qué te pareció haber observado el eclipse? ¡Ay pues muy bonito! ¡Qué cosas de la naturaleza! ¿Cómo viviste esa noche repentina? ¡Ay pues bien impactante! ¡Muy de todo sí! Estuvo muy muy padre Muchas gracias, pues ya la escuchamos, la emoción de bastante solar pues verdaderamente resplandeciente en medio de la luna generando pues una noche momentánea verdaderamente inolvidable que tuvimos la oportunidad de ver tanto que se pudieron también pues observar diferentes estrellas en el firmamento aquí nos encontramos con otra persona vamos a entrevistarla para que nos diga ¿Cuál fue su emoción de ver este eclipse total de sol? Platíquenos Estoy súper emocionada y agradecida por haber tenido esta bendición de ver el eclipse, de vivirlo en carne propia gracias a todo el turismo que se acercó, que vino a conocer Durango y estamos súper emocionados ¿Y a ti el eclipse amiguito? Pues es que es el primero que he visto y está increíble y que se viera y se escureciera tan temprano y parecía noche, me encantó ¿Qué dijiste en esta noche repentina? ¿Qué pensaste? Muchas gracias Pues hay la emoción de chicos y grandes que pudieron presenciar este eclipse total de sol disminución del eclipse a través de estos telescopios que se colocaron en esta pantalla todavía decenas de duranguenses pero también incluso personas extranjeras que se dieron cita en esta plaza cuarto centenario para continuar pues observando estas fases del eclipse solar otros lo pues lo siguen haciendo así hemos sido testigos de un fenómeno astronómico visto por cientos si no es que miles de personas desde este punto el centro de Durango y otras ciudades también de esta franja total de este eclipse total de sol que en el caso de Durango lo pudimos observar aproximadamente a las 12 de la tarde con 55 minutos y en este momento pues todavía continúa a través de estas observaciones que están realizando los asistentes en este centro de Durango el reporte que tenemos yo regreso al estudio ¡Gracias! 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 Gracias. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo en este momento lo que ocurre en Cleveland, en el momento de obscuridad total, el aro, el anillo de fuego, del cual hemos hablado con mucho detalle en las horas pasadas, está en este momento del gran eclipse 2024. Faltan un par de estados, tres estados para ser exactos a partir de ahora en la Unión Americana que verán el momento de obscuridad total, como usted lo está viendo en este momento en Cleveland, donde la gente está viviendo el momento que hace una hora, un poco más de una hora, vivimos nosotros en Mazatlán con una espectacular narración de Lupita Madrigal que reflejaba la emoción de los niños, de las niñas que están viviendo por primera vez un eclipse, un fenómeno de esta naturaleza, pero no deja de ser emocionante tampoco para quienes hemos tenido la oportunidad de vivir un par con el de 1991 hasta tres con el de 1970. Si por ahí tienen un tiempito en el buscador más importante del mundo, pues hay estos diseños especiales que se hacen de gente viendo con los lentes especiales el eclipse. Si en su dispositivo móvil usted pone en cualquier buscador eclipse, sale una especie de simulación de la luna cubriendo el sol de ida y de regreso y como le decía en Estados Unidos, están viviendo en este momento este fenómeno astronómico, este momento espectacular que tanto le deja a la humanidad y que nos pone en perspectiva y tú sabes mucho de eso, Francisco Villalobos, por tu cercanía, como lo decía Carly Beres, esos minutos con los científicos de la NASA, la dimensión que nos deja de la humanidad, de la Tierra frente al universo. Vuelvo contigo hasta Texas, contigo adelante, buenas tardes. Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, o sea, el hecho, simplemente el hecho de que este fenómeno, el que vimos comenzar en Mazatlán, su hogar aquí por Arlington y que va rumbo a Cleveland y eventualmente a Maine, en ningún lugar del universo conocido, ni siquiera, ni menos el sistema solar nuestro, se repite un eclipse como el que tenemos aquí en la Tierra. ¿Por qué? Lo platicaba la persona que lo estaba, el especialista que tenían en despierta, al respecto, la distancia que existe sobre la Tierra y la Luna y la ocupación de la Tierra con el Sol, son 400 veces más cerca a la Luna que sale el Sol y el hecho de que la Luna sea exactamente 400 veces más pequeña que el Sol, hace que estos dos discos a la hora de estar alineados se puedan cubrir de manera perfecta y que puedan crear una corona. En ninguna de las lunas de Júpiter se repite eso, en ninguna de las lunas de Marte tampoco, menos en la única luna que tenga Venus. Al respecto, es una distancia perfecta, es un regalo de la naturaleza que nos ha dado a la humanidad y que de veras lo hace especial, lo hace único, porque tampoco se repite muchas veces, tan solo aquí en el siglo XXI, este es el segundo, tan solo el segundo eclipse que ha sucedido aquí en la Unión Americana y desde 1778, que fue el primero que ha sido registrado, obviamente han pasado muchos eclipses antes de que América haya sido conquistada y que Estados Unidos haya conseguido su independencia, pero el primer registro oficial de Estados Unidos de un eclipse solar fue en 1778. Rápidamente te comento, ya que pasó ahorita la gravidad del eclipse, ahora vienen los vecinos, Daniel, y están preocupadas las autoridades de que vayan a causar fuertes problemas de tráfico o accidentes y le están exhortando a la comunidad que por favor no levanten sus cosas y se vayan luego, luego. Que tomen su tiempo, que tomen su tranquilidad, su regreso a casa, porque mucha gente viajó de diferentes puntos del país, simplemente del estado de Texas. De aquí a Eagle Pass son como cinco horas, de aquí a Houston son cuatro horas y media. Entonces, o sea, mucha gente trató de viajar a este punto para poder observar este fenómeno y que por favor no manejen, digamos, lo hagan con mucha precaución y que ojo que vengan esas tormentas. Y además, en todo el corredor donde pasó la totalidad, toda esta sombra, la totalidad, Daniel, compañeras, el sistema de transporte de Texas canceló el tráfico de vehículos de alta capacidad y también de que vayan cargando materiales tóxicos entre las 12 de la tarde hasta las 5 de la tarde locales por las cuestiones de seguridad, porque saben perfectamente bien que en este corredor, en esta carretera celestial, por decirlo así, iban a haber muchas personas viéndole el eclipse y tenían la conclusión de que no hubiera esta cercanía a materiales tóxicos o a camiones de esas dimensiones. Muchas gracias, gracias Francisco. Miren, estábamos viendo, ahí está, ahí está esta gran franja, esta especie como de franja horizontal, como una banda, es más bonito que una banda de algunas otras cosas, es una banda horizontal que tiene 200 kilómetros de ancho y México fue un lugar de privilegio. Para el paso de este eclipse sigue ese vivo Francisco Villalobos, se vio así, impresionante ese aro de fuego, se vio en Mazatlán, se vio en Torreón, se vio en Piedras Negras, se vio en Monclova, se vio en Gómez Palacio, se vio en Austin, en Hueico, en Dallas, donde está Francisco Villalobos, en Little Rock, sube por Arkansas y luego se ve, cruza Búfalo, llega a Toronto, hace un momentito estábamos viendo las imágenes de las cataratas de Niágara cerca de Toronto y llega hasta Montreal. Así que así es el recorrido, Daniel. En este momento, una de la tarde con 27 minutos tiempo del centro de la ciudad, el tiempo del centro de México, se está llevando el momento cúspida de obscuridad total en Vermont. Dos minutos después será New Hampshire y cuatro minutos después de New Hampshire será en Maine, a la 1 con 33 minutos y estos horarios se explican y se grafican perfectamente con la imagen, con el gráfico que veíamos virtual hace unos instantes, en los que se ve esta diagonal, como ya bien lo mencionabas, que representa el paso del eclipse precisamente en este 2024. Miren, va a ser algo que vamos a observar, unos 200 millones de personas, pero también la NASA tiene un equipo de investigadores, imagínense vivir, bueno, un eclipse en Mazatlán o en Torreno, donde están nuestros corresponsales, pero imagínense a Ni Daniel vivirlo desde la Estación Espacial Internacional o desde la Estación Espacial Internacional primero o desde uno de estos vuelos especiales que nos narró Francisco Villalobos. Sí, hay imágenes impresionantes de otros eclipses tomadas desde la Estación Espacial Internacional precisamente, pues que dan una imagen desde otro ángulo siempre impresionante, siempre llamativo del movimiento de la Luna con respecto a la Tierra para ponerse justo en el paso del Sol y ponerse frente al Sol. Ahí está precisamente Nueva York, como ya lo decíamos en el estado de Nueva York. Y lo que hemos estado mencionando, estos estudios que se hacen, que aprovechan que esté ocurriendo esto, para que distintos científicos, específicamente en la NASA, todo lo que estudian, durante el eclipse fueron lanzados tres dispositivos antes, durante y después, durante este eclipse total del Sol, y van a analizar con estos dispositivos el impacto del ensubrecimiento súbito sobre la ionósfera. O sea, la NASA lanza estos tres cohetes como parte de la misión, una misión que se llama Perturbaciones Atmosféricas, y lo que busca es ver eso. ¿Cómo afecta la repentina disminución de la luz solar? La ionósfera desempeña un papel vital en lo que es la reflexión y la refracción de las señales de radio, que influencian bastante directa, de forma directa, las comunicaciones satelitales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo van a estudiar y lo están estudiando durante este momento, y en otras ocasiones no se puede hacer. Completamente. Miren, ahora vemos el círculo de fuego en Nueva York, y ahorita que estabas hablando del tema de la comunicación y de la intervención satelital, pues imagínese, hace 30 años no nos imaginábamos que estaban estas decenas y decenas de satélites de Starlink, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando el tema de lanzar satélites al espacio era un tema que competía solo a los gobiernos. Bueno, pues ya está lleno Times Square, ahí está ya, miren, ya está completamente de día en Mazatlán, Sinaloa, ahí está la imagen desde la Ciudad de México. ¿Qué está pasando en Monterrey, Nuevo León? Ángel Giner, te escuchamos. Pues perdemos, Ángel Giner. Sí, vamos a Monterrey, más adelante lo hacemos. Mucho hemos hablado de lo que los científicos pueden conocer, de la información que pueden obtener a través de un eclipse de Sol. Mire, para que se dé una idea, el eclipse total de Sol más importante para la historia, más importante para la ciencia, ocurrió el 29 de mayo de 1919. Por medio de estos, de este, mejor dicho, el astrónomo británico Arthur Eddington pudo comprobar que la luz de los astros lejanos se dobla al pasar junto al Sol. Y yo le digo esto y parece que le estoy hablando en otro idioma. Pero con esto, nada más y nada menos que por medio del eclipse solar total, en 1919, Arthur Eddington demostró la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Es al que consideran el eclipse solar más. Muchos, que por supuesto no tenemos el privilegio de vivir así de cerquita. Perdemos un momento a Lu, y lo veíamos en las imágenes, Carla, junto comentaba, Dani, esta franja en donde se pudo ver cómo los hoteles de ahí tenían una máxima ocupación. Los precios se incrementaron en vuelos, en hoteles, en fin, entonces Mazatlán, y aparte siendo una playa con lo espectacular que es, pues era un escenario perfecto, ¿no? El mejor lugar para verlo. Y encima de eso, un lugar tan bonito como Mazatlán. Confía, está incluida. Pues ahí está, que está incluida. Exactamente. Pero además, imagínense, nosotros conectamos con Mazatlán un poquito antes de las 11 de la mañana de Mazatlán. Han pasado hora, ha pasado hora y media, y hemos observado con las cámaras especiales de Boro, pues el trayecto de cómo la luna se interpone entre la Tierra y el Sol. Era un espectáculo que será inolvidable. Y luego ya vuelve a su totalidad. Pero hay también otros puntos en la Ciudad de México donde las personas se han congregado. Muchos niños no fueron a la escuela hoy. Parque de los Venados, nada menos, ahí en la colonia del Valle, que Hatsi Valdés. ¿Cómo estás? Así es, Carla. Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Parque de los Venados. Y ya lo decías, pues en varios puntos se instalaron incluso algunos sitios en donde podían ver a través de telescopios o con lentes este fenómeno que además aquí en la Ciudad de México ya está a escasos tres minutos de que la observación se culmine. Todavía puedes observarlo ahí en las imágenes de mi compañero Guillermo Carrillo, pues las personas pasando a ver este fenómeno que, bueno, pues sabemos tardará de nueva cuenta décadas para que podamos apreciarlo. Y me encuentro con Axel. Axel es uno de estos pequeñitos que ya lo decías, no asistieron a la escuela porque quisieron ver aquí el eclipse. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia. ¿Tú tenías lentes o veniste aquí? Pues yo tenía lentes, todo bien, todo tranqui. Si vienen, les recomiendo estar aquí. Está muy bueno. Tiene un domo y tiene muchos telescopios para que los puedas ver de cerca. Aún así, sin este eclipse o con eclipse, usa lentes. Y cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Te emocionó? ¿Qué esperabas y qué fue lo que viste? Lo que esperaba, no pensé que se pueda ver tan de cerca, pero hay un telescopio que se ve tan de cerca que parece que como si estuvieras pisando el sol o la luna. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Muchísimas gracias. Pues así, la experiencia al momento es tan solo uno de los tantos testimonios que nos hemos encontrado aquí a las afueras de lo que es el planetario ingeniero Joaquín Gallo, una de las zonas en la alcaldía de Benito Juárez. Por supuesto, vamos a seguir recorriendo estos puntos. El reporte que tenemos al momento. Algo que no debemos olvidar, Geatzi, nada, como los niños y las niñas, para describirnos mejor exactamente lo que pasa, es como si estuvieran pisando al sol. ¿Cuál será el todo tranqui del 2052, Daniela, Ana Lucía? Eso sí, no lo podemos adivinar. Es la mejor manera, además de que entiendan, de que aprendan, de que se interesen en el espacio exterior. Vaya que el testimonio de este chiquitín ha sido revelador. Yo que parezco la cazadora del eclipse, una con 35 minutos en este momento. Está el momento de obscuridad total en Maine, la última entidad, el último punto en el que en Estados Unidos habrá esta cúspide del eclipse solar total. Después llegará territorio canadiense en el sur de Ontario, continuará a través de Quebec, New Brunswick, la isla Príncipe Eduardo y Cabo Breton. En este momento, una con 35 minutos, el estado de Maine, o algunos puntos del estado de Maine, están viviendo el momento de obscuridad total. Muchos saludos a quienes nos ven en toda la plataforma Nenemás, en Estados Unidos y en Canadá, y siguen esta transmisión en español con Danielito Urbide, Ana Lucía Ordoñana. Soy Carla Iberia Sánchez. Vamos a una pausa, regresamos. Gracias, muy buenas tardes. Pues continuamos muy al pendiente aquí en el Instituto Politécnico Nacional, en las inmediaciones justamente de este planetario Luis Enrique Herro. Y es que ante este eclipse solar 2024, pues dos mil personas pudieron ingresar hasta este planetario para ser partícipes, para ver parte de este eclipse solar, acompañados de adultos menores, adultos mayores también. Pues bueno, se dieron cita en estas instalaciones, en donde pudieron realizar diversas actividades, ver exposiciones de primera mano. Gracias. 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 ...a quienes también se les prestaron algunos visores para poder observarlo de forma segura. ...en la Ciudad de México la observación de este fenómeno astronómico... ...en la Ciudad de México. Gracias. 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 ¿Quieren tener sus cámaras? Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sin duda, un fenómeno que para muchos será inolvidable el que se vivió. Cerrados sus micros. Información importante. A ver, Linda, primero escucha. Dos de la tarde terminamos transmisión y entra el noticiero de Enrique Campos. ¿Vale? Buenísimo. Ahora sí la escucho, Linda. El 4% se veía en un ambiente bastante raro. Además de que bajó la temperatura, se alcanzaba a ver la luz. Sí, Linda, la busco. Y luego volver con mi cinta otra vez. Ok. Vale, Linda. Observarlo de manera segura. Muchas otras... Vale, sí, Linda. ...estos lentes y aquí mismo les ayudaron a hacer estas cajitas refractarias para poder observarlo también de manera segura. Este evento estuvo también amenizado por un grupo de danzantes, por una serie de cantantes. En fin, ya en estos momentos poco a poco comienza a retirarse la gente del Zócalo capitalino luego de haber vivido este fenómeno que no se va a repetir hasta dentro de varias décadas. El reporte. De México las cosas poco a poco vuelven a la normalidad. O sea, le preguntaban a los padres de familia. Recordaremos que recordarán los niños que son los que, pues, la mayoría... Bueno, ninguno de ellos había vivido un eclipse con anterioridad. Así es que ahí están estas escenas que hemos visto en todos lados de emoción y donde también hubo emoción fue en el zoológico de Chapultepec y también se ve el comportamiento de los animales. Pero Paco nos decía que no se oscureció. Al parecer no nos escuchan desde el zoológico de Chapultepec. Pero fíjense, es muy interesante. Parte de la importancia de los eclipses es observar el, digamos, el funcionamiento de la vida en el planeta Tierra, ¿no? Sobre todo por lo que nos decía Francisco Villalobos es que uno no sabemos exactamente cuál podría ser una manifestación lejana o cercana de lo que conocemos como vida en otros planetas, pero... Y además no ocurren eclipses, por ejemplo, en las... Digamos, con las lunas de Júpiter y las lunas de Saturno. Entonces, el comportamiento animal y la etología es algo... Es un fenómeno muy importante y como, digamos, los fenómenos de siembra y los fenómenos, digamos, de crecimiento de las plantas. Así que, pues, arrojará mucho, ¿no? Arrojará mucho para los científicos de comportamiento animal. La marea, Carla, lo platicaba Lupita en el momento previo a la oscuridad total allá en Mazatlán, que ha presentado y que presentó, según quienes están por allá, comportamientos extraños desde por lo menos el viernes. Sabemos que la marea está íntimamente relacionada con las fases lunares y con el movimiento del satélite natural de la Tierra. Tantísimas cosas y tantísimos misterios que poco a poco y que con cada eclipse y con cada fenómeno tipo el que estamos viviendo en este momento se empiezan a aclarar gracias a los avances de la ciencia y gracias al trabajo extenuante de la comunidad científica, no sólo en el momento del eclipse, sino en el momento previo y en los momentos posteriores, por supuesto. Sí, que es lo que ocurre después, que es lo que ocurre durante y es una oportunidad para los científicos única porque no se puede estudiar de igual forma cuando no está ocurriendo este fenómeno. O sea, es que sí cambia. Estos cuatro minutos o siete minutos, en esta ocasión fueron cuatro, pero donde dura siete minutos son clave y son una oportunidad, como lo han mencionado. ¿Y qué les parece si vamos a una de las zonas arqueológicas hermosas, una de tantas que tenemos en la República Mexicana, en donde también se dieron cita muchísimas personas? Es Teotihuacán. Elizabeth, ¿cómo va todo por allá? ¿Qué tal Andalucía? Muy buenas tardes. Pues prácticamente se ha vaciado esta zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México. A la una de la tarde con treinta y seis minutos, tal y como lo marcaban todos los pronósticos, sale ya la conjunción de la luna y el sol. Y de esta forma, pues se despeja por completo. Volvemos a tener esta intensidad de luz. Y es que, bueno, pues sí fue perceptible en este punto del Estado de México, cómo se atenuó un tanto la luz del sol, cómo dejó de brillar de esa forma tan intensa, como lo vemos en estos momentos. Muchas caritas, sobre todo los niños, los jóvenes que vieron por primera vez un eclipse total de sol. Caritas de emoción cuando a través de los lentes especiales, a través de micas o de filtros, pues volteaban al cielo y veían esta especie de sol invadido por la luna. Los comentarios más comunes es, ya se lo comió, ya avanzó, ya lo tapó. Y bueno, pues como ustedes lo han dicho, va a ser sin duda una fecha que ellos recordarán para toda su vida. Muchos. Segundo, incluso tercer eclipse. Y bueno, pues también atesorar el momento. Muchos adultos mayores nos decían, tengo que aprovecharlo, tengo que disfrutarlo porque no sé si voy a llegar a ver otro más. Y bueno, pues es así como miles de personas se dieron cita desde muy temprano en esta zona arqueológica maravillosa, donde pues qué mejor escenario que las pirámides del sol y la luna. Muchas fotos, muchos videos, muchos recuerdos en la mente. Y bueno, pues finalmente una de la tarde con 36 minutos, este espectáculo y esta alineación majestuosa se termina. Y es entonces cuando la gente comienza a salir de la zona. Sabemos que la zona cierra a las 4 de la tarde. Hay pequeños grupos, por ahí algunas personas que todavía están aquí. Muchos incluso realizando rituales de carga de energía. Pero pues la mayoría de las personas ya se ha ido. Y con este gran sabor de boca de haber sido partícipes de este gran eclipse de sol 2024. Muchas gracias. Qué privilegio, Elizabeth, que estés ahí. Porque no solo los mayas, también los teotihuacanos y las culturas del norte de México pues tienen vestigios de que tenían pues una gran capacidad de observación, ¿no? Y luego en el mundo, pues desde las tablillas de barro con escritura cuneiforme. En fin, que los eclipses han sido muy importantes para la humanidad y en el norte de México. En mero Torreón, Edgar Martínez, te escuchamos. Gracias, Carla, Ana Lucía. Un gusto volverlas a saludar, Daniel. Pues seguimos aquí en Torreón, donde pues como ya habíamos comentado, fue sede de la NASA, también visitada por muchos astrónomos de diferentes lugares del mundo. Y pues como podemos observar, ahorita en estos momentos poco a poco comienza a regresar todo a la normalidad. Mucha de la gente, miles de las personas que vinieron a observar este eclipse, ya se retiraron. Aquí comienzan los astrónomos, también fotógrafos internacionales, especialistas, científicos a levantar, pues todo el equipo que trajeron para disfrutar y poder observar, captar este fenómeno astronómico que vivimos el día de hoy aquí en México. Muchos de los astrónomos, pues también se emocionaron como la gente. Vimos a pequeños, adultos mayores que vivieron minutos emocionantes, pero también es muy importante comentar que los astrónomos también vivieron este día tan especial. Y platicamos hace unos momentos con Cristian. Cristian, él es un astrónomo de Colombia que viene con una delegación muy nutrida de Colombia. Y pues nos comentaba que fue algo muy interesante lo que vivieron el día de hoy. Y pues aquí lo tenemos con nosotros. Bueno, un gran saludo a todos los compañeros del canal. Gracias por atendernos amablemente aquí y abrir las puertas México a nuestro país Colombia. Colombia, nosotros pues estuvimos después de un viaje de 14 horas y luego de estar aquí disfrutar este maravilloso momento. Y no solamente de la astronomía, sino de la gastronomía mexicana que se combinó en nuestra valiosa visita. Saber que muchas personas del mundo pudieron venir a disfrutar de un evento que no vamos a vivir por ahora, sino esperar muchos años más para poderlo tener. Y saber que México fue ese centro, ese foco del mundo para poder disfrutar este maravilloso evento. Nosotros como colombianos hasta ahorita nos hemos sentido muy bien recibidos y le damos gracias nuevamente a toda la comunidad. Porque un país lo hace grande su gente. También además de esto, pues se unió la astronomía, se unió la astronomía aquí en un mismo cielo, el cielo de México. Excelente, sí. La astronomía nos demuestra que no hay fronteras, que no hay límites, que todos estamos bajo un mismo cielo. Nos enseña que la astronomía es un instrumento para construir la paz. Aquí no hay banderas, no hay colores políticos, no hay partidos políticos, no hay fronteras. Lo importante es que nuestro cosmos, como lo dicen muchos dichos, no tiene límite. Y la unión de las naciones a través de la astronomía se notó aquí en este maravilloso evento. Cristian, ya está escuchándolos también si gustan hacerle alguna pregunta. Y como les comentaba, seguidos, ellos ya también están por retirarse y regresar a su país. Correcto, sí. Muchas gracias. Como se dieron cuenta, la NASA transmitió en vivo para todo el mundo. Y que tomaran a México, y en el caso de Torreón, como el foco de transmisión mundial. Nosotros también estuvimos transmitiendo en Colombia. Y fue un honor saber que existe un planetario hermoso como el planetario de Torreón. Es una oportunidad de acercar a los niños, adultos y jóvenes al conocimiento. A la apropiación científica del conocimiento con responsabilidad. Ustedes los periodistas tienen una labor importante y es llevar ese conocimiento de manera asertiva. Y también que las personas se motiven a estudiar astronomía y ciencias en general de una manera significativa. Exactamente. ¿Sabes qué es muy padre? Y en un momento, gracias, en un momento vamos a información a esta foto de la Comisión Nacional del Agua. Pero sí quiero felicitar a este astrónomo, a este científico. Porque siempre pensamos, no es que siempre pensemos, pero hay como un consenso de que solo en algunos lugares o países desarrollados o más desarrollados que nosotros hay ciencia de calidad. Y hay ciencia de calidad en todo el mundo y bien lo dice el astrónomo colombiano, pues estamos bajo la misma, bajo el mismo sol, ¿no? Y ciencia hay en todos lados, inteligencia en todos lados. Eso es precisamente lo que a mí me maravilla de fenómenos como esto. Y lo decía muy bien Cristian, Carla, Ana, en un momento de tanta turbulencia, tanto política como social en América Latina, el colombiano. Pues esto nos demuestra y nos pone en perspectiva y en dimensión de lo que somos, de lo que es la tierra, de lo que es la humanidad. Y esto es parte, digamos, de lo espectacular de observar y de detenernos unos instantes, de detenernos una mañana a observar el cielo, a observar lo que sucede más allá de nuestro planeta. Que queda, pues muy bien representado en esta fotografía que ha subido la Conagua, Conagua Clima, a sus cuentas de redes sociales. Y es precisamente la sombra que provoca la luna en esta franja de dos kilómetros de ancho, como ya lo decías, que hemos tratado de narrar, que hemos tratado de explicar, que hemos tratado de graficar y de representar a lo largo de esta mañana. Que inicia en el Pacífico Mexicano, que cruza por los estados de la República Mexicana, que ya le mencionábamos, por las 15 entidades de los Estados Unidos, que también vivieron un momento de oscuridad total, que pasa en estos momentos por parte de Canadá y que después de 310 minutos, durará algo así como 5 horas, para terminar en las aguas del Océano Atlántico. Bueno, qué imagen, ¿no? Muestra muy claro esto que dices tú, esta trayectoria que tiene inclinada estos dos kilómetros, cómo va abarcando todos estos territorios que hemos mencionado, todos estos estados, se ve muy clara. Y también, pues, otra imagen más de las muchas impresionantes e increíbles que nos ha dejado este eclipse. Sí, porque el eclipse provoca muchas sensaciones. Ahí está una imagen desde Vermont. Fíjense, estaba leyendo, pues, escrito sobre los eclipses, y hay uno de Lucrecio que dice que la luna y la tierra se pelean la tensión del sol y uno al otro se roban la tensión del sol. Y también porque a veces el sol es bueno que pierda su brillo por algunos momentos. Es increíble. Vámonos a Chichen Itza rápidamente, que casi, casi terminamos esta transmisión. Ah, pues, ya nos vamos, Ana Lucía. ¿Daniel? Muchísimas gracias, Carlita, Dani, un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto haber transmitido este suceso histórico que siempre recordaremos una vez más, como ya recordamos el de 1991. Ha sido una mañana especial, una mañana muy bonita y una mañana que nos deja muchísimo aprendizaje en todos los sentidos. Gracias, Ana, gracias, Carla. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Ana Lucía. Hoy la luna ha bloqueado el contacto de la tierra con el sol. Ha sido una mañana única, hermosa, que nos llena de preguntas. Y ojalá que se hayan emocionado como nosotros en la narración de este momento histórico. Muchas gracias en nombre de todo el equipo de NEMAS, de nuestros corresponsales en todo el país y de Foro, por supuesto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Seguimos con la audiencia. La luna ya está ahí. La luna ya está ahí. Una musiquita. ¿Sale? ¿Verdad? La luna ya lo van a empezar a cortar. Ya lo van a empezar. La luna ya está ahí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.